Un extraño en París. Capítulo seis. Audiolibro editado y publicado por Agustín Ruiz. Canal. Agustín R. Se despertaron tan tarde a la mañana siguiente que después de tomar el desayuno, de leer todos los periódicos, como un matrimonio que llevara varios años de casados, de bañarse y de vestirse, era ya cerca de la una. Salgamos a tomar un cóctel en el dome, y después nos iremos a comer, dijo Charlie. ¿A dónde te gustaría ir? En el bulevar situado en dirección contraria a la Cupol hay un restaurante muy bueno. Pero es un poco caro. Bueno. Eso no tiene importancia. ¿Estás seguro? Lidia lo miró dubitativamente. No quiero que gastes más de lo conveniente. Has sido muy amable conmigo. Temo haber abusado de tu bondad. No digas tonterías, dijo Charlie, ruborizándose. No sabes lo que han significado para mí estos dos días. Después de varios meses, anoche dormí por primera vez sin despertarme y sin pesadillas. Me siento muy bien y completamente reanimada. Era cierto lo que decía. Su rostro parecía iluminado, sus ojos eran más brillantes y tenía la cabeza más despejada. He pasado unas navidades maravillosas, continuó. Han sido para mí un gran alivio. Pero no debo complicarte la vida. No me has complicado nada. Lidia sonrió con cierta ironía. Estás muy bien educado, querido. Eres tan amable diciéndome todo eso, y estoy tan poco acostumbrada a oír decir lisonjas de la gente, que se me saltan las lágrimas. Al fin y al cabo, has venido a París a divertirte. Conmigo no es probable que lo consigas jamás. Eres joven y debes disfrutar de la juventud. Si supieras lo poco que dura. Si te parece, invítame a almorzar, y esta tarde volveré a casa de Alexei. ¿Y por la noche al ser ahí? Eso creo. Ella suspiró, pero contuvo su suspiro, se encogió de hombros y sonrió alegremente. Charlie, con el ceño fruncido en medio de su incertidumbre, la contempló apenado. Ante aquella pobre mujer se veía torpe y fatuo. Su radiante salud, el bienestar que lo rodeaba, la alegría que bullía en su interior, le parecían extraordinariamente ofensivos para ella. Temía comportarse como uno de esos nuevos ricos que con toda vulgaridad alardean de su fortuna ante los parientes pobres. Lidia, una muchacha frágil y delicada, con su gastado traje de color castaño, parecía mucho más joven, casi una niña, después de haber pasado aquella noche tranquila. ¿Cómo no iba a sentir lástima? Cuando pensaba en su trágica historia, cuando le daba vueltas, sin querer, porque era horrible, absurdo y obsesionante, a aquella loca idea suya de expiar el crimen de su marido degradándose a sí misma. Las fibras más íntimas de su corazón se estremecían de espanto. Nada le interesaba. Sus vacaciones en París, en las que tanto había pensado y que había aguardado con tanto entusiasmo, habían fracasado, no tenía más remedio que aceptarlo. A Charlie le parecía que no era el quien pronunciaba las vacilantes palabras que decía, sino que las expresaba una fuerza interna que actuaba independientemente de su voluntad. Cuando las oyó salir de sus labios, ni siquiera supo por qué las decía. Hasta el lunes por la mañana no tengo que estar en Londres, me quedaré aquí hasta el domingo. Si quieres, puedes quedarte hasta entonces. El rostro de Lidia se iluminó. Parecía que un fortuito rayo de sol invernal hubiese invadido la habitación. —¿Lo dices de veras? —preguntó. —Si no fuera así, no te lo hubiera dicho. De pronto, Lidia sintió que le flaqueaban las piernas y se dejó caer en un sillón. —¡Oh, sería magnífico! ¡Qué gran descanso para mí! Me infundiría un nuevo valor. Pero no puedo aceptarlo, no puedo hacerlo de ningún modo. —¿Por qué no? ¿Por el ser ahí? —No, no es eso. —Puedo telefonear diciendo que estoy resfriada. Es que me parece que procedo injustamente contigo. —Eso es cosa mía, ¿no te parece? —A Charlie le molestaba tener que insistir en una proposición que Lidia anhelaba ver realizada, y que él le ofrecía con toda sinceridad. Lidia lo miró inquisitivamente. —¿Por qué lo haces? —No me necesitas, ¿verdad? —Charlie, negando, movió la cabeza. —No comprendo tu interés porque viva o muera, porque sea feliz o no lo sea. Apenas hace cuarenta y ocho horas que me conoces. ¿Amistad? Para ti soy una desconocida. Compasión. ¿A tu edad, qué compasión puedes sentir? —Por favor, no me hagas preguntas embarazosas—contestó Charlie riendo burlonamente. —Supongo que todo se debe a la bondad natural de tu corazón. Siempre se dice que los ingleses son buenos con los animales. —Si no fueras tan niña, te daría un cachete—replicó Charlie alegremente. —¿De acuerdo? Vámonos a comer. Tengo mucho apetito. Durante la comida hablaron de cosas indiferentes. Cuando terminaron, mientras Charlie, que ya había pagado la cuenta, esperaba el cambio, Lidia le preguntó. —¿Me has dicho de veras que puedo quedarme a tu lado hasta que regreses a Londres? —¿De veras? —No sabes qué felicidad sería para mí. No sabría decirte cuánto deseo aceptar tu ofrecimiento. —Entonces, ¿por qué no te quedas? —No creo que sea muy divertido para ti. —No, no lo es en efecto—contestó él con franqueza, acompañando sus palabras con una sonrisa amable. Pero será muy interesante. Lidia se echó a reír. —Entonces me iré a casa de Alexei a buscar algunas cosas —dijo—. Por lo menos, un cepillo de dientes y medias. Se separaron en la estación. Lidia tomó el metro. Charlie pensó ir a ver a Simon. Después de preguntar varias veces, halló por fin la rue Campan Premiere. Simon vivía en una casa alta y oscura, la pintura de cuyas ventanas estaba en malas condiciones. Cuando Charlie entró en la portería estuvo a punto de desvanecerse a causa del repugnante hedor a comida y a humanidad que surgía de todas partes. Una anciana de voluminosas faldas, con la cabeza envuelta en una sucia bufanda de color rojo, le dijo con voz áspera y enojada, como si él la hubiese ofendido, donde vivía Simon. Cuando Charlie le preguntó si estaría en su habitación, ella le contestó que subiera y lo averiguara. Charlie siguió sus instrucciones, atravesó el sucio patio y subió por una estrecha escalera que olía a orines. Simon se alojaba en el quinto piso y, respondiendo a la llamada de Charlie, le abrió la puerta. Vaya. Me estaba preguntando qué diablos te habría ocurrido. ¿Te estorbo? No. Pasa. Sin duda, preferirás no quitarte el abrigo. Aquí hace bastante frío. Era cierto. Hacía mucho frío. La habitación estaba orientada hacia el norte. Había una estufa, pero Simon, que al parecer había estado trabajando, ya que la mesa situada en el centro de la habitación estaba llena de papeles, se había olvidado de atizar el fuego y estaba casi apagada. Simon acercó un raído sillón a la estufa e invitó a Charlie a que se sentara. Le añadiré carbón. La habitación no tardará en caldearse. Yo no siento frío. Charlie observó que el sillón, uno de cuyos muelles se había roto, era bastante incómodo. Las paredes del cuarto eran de un color gris pizarra. Era fácil advertir que hacía muchos años que no habían sido pintadas. Su único adorno eran grandes mapas clavados con alfileres. Había un estrecho camastro de hierro que estaba todavía sin hacer. Aún no ha subido la portera, dijo Simon, dándose cuenta de la mirada de Charlie. Aparte del camastro y de la mesa de comedor de segunda mano donde Simon escribía, se veían algunos estantes con libros y un trozo de alfombra raída a los pies del lecho. La habitación era poco alegre y la luz que en la fría estación invernal entraba por la ventana que miraba al norte iluminaba aún más tristemente la miserable escena. Cualquier sala de espera de tercera clase en una estación hubiese sido más acogedora. Simon acercó una silla a la estufa y encendió su pipa. Con su rapidísima imaginación adivinó la impresión que le había producido a Charlie su morada, y sonrió con aspereza. —No es muy lujosa, ¿verdad? —Ya ves, yo no necesito ninguna clase de lujos. Charlie continuaba silencioso, y Simon lo contemplaba fría y desdeñosamente. —Ni siquiera es cómoda, pero tampoco necesito comodidad. La comodidad no debería ser imprescindible a nadie. Es una trampa donde caen las personas que creen tener sentido común. Charlie era un poco malicioso, y no estaba decidido a dejar escapar una ocasión tan brillante. —Esto está muy frío. Además, parece como si estuvieras enfermo y tuvieses hambre. —¿Qué te parece si tomásemos un taxi y nos fuéramos al bar del Riz a que nos sirvieran unos huevos con tocino? Los podríamos tomar en un ambiente agradable, con cierto calor simpático y sentados en cómodos sillones. —¡Vete al diablo! ¿Qué has hecho de Olga? —Se llama Lidia. Fue a su casa a buscar un cepillo de dientes. Se quedará conmigo en el hotel hasta que me vaya a Londres. —Buena pieza está hecha la jovencita. ¿Habéis progresado mucho, verdad? Los dos amigos se miraron durante unos instantes. Simon se inclinó un poco hacia delante y preguntó. —¿No te habrás enamorado de ella, no? —Me gustaría saber por qué nos reuniste a los dos. —Fue una broma. Me pareció que te proporcionaba una nueva aventura, permitiéndote conocer a la esposa de un famoso asesino. A decir verdad, supuse también que se enamoraría de ti. Si hubiese sido así, me habría reído como nunca. Al fin y al cabo, tienes el mismo tipo que Robert Berger, aunque eres un poco más apuesto. De pronto, Charlie se acordó de una observación que había hecho Lidia cuando cenaban juntos después de la misa de Nochebuena. No había desentrañado entonces lo que había querido decir, pero lo comprendió en aquel momento. Tal vez te sorprenda saber que ella dirigió el tema de su conversación en ese sentido. Me supongo que no te reirás como de costumbre. —¿Habéis estado juntos desde que te dejé con ella, la noche de Navidad? —Sí. —Parece que no te ha sentado mal. Estás perfectamente. Tal vez un poco pálido. Charlie trató de aparentar naturalidad. Por nada del mundo quería que Simon se enterara de que sus relaciones con Lidia habían sido platónicas. Hubiera servido tan solo para provocar su risa. La conducta de Charlie le hubiera parecido vilmente sentimental. No me parece decoroso que me la presentara sin advertirme a lo que me exponía. Simon lo miró y le sonrió con cierta ironía. Excitó mi afición por las situaciones grotescas. —Cuando vuelvas a tu casa tendrás algo que contar a tus padres. De todos modos, no tienes por qué quejarte. Todo ha resultado maravillosamente. Olga conoce muy bien su oficio. En este sentido, su compañía te proporcionará algún placer. —No es tonta. —Ha leído mucho. Puede hablar más inteligentemente que la mayor parte de las mujeres. Supongo que para ti habrá resultado un aprendizaje espléndido. —¿Crees que sigue estando enamorada de su marido? —Estoy seguro. —Qué extraña es la naturaleza humana. ¿Verdad? Él es un verdadero canalla. Eso ya lo sabes. Supongo que no ignoras tampoco por qué está ella en el Serail. Quiere reunir el dinero suficiente para facilitarle la fuga. —Se reunirán entonces en Brasil. Charlie estaba desconcertado. Él había creído todo cuando ella le contó en relación con su permanencia en el Serail y su deseo de sufrir igual que Robert. A pesar de que le pareció una idea absurda, había algo en sus palabras que le había emocionado extraordinariamente. Para él sería un desengaño terrible comprobar que ella podía haberle mentido. De ser verdad lo que Simon decía, Lydia lo había tomado por un imbécil. Cubrí la noticia en el periódico. Produjo en Inglaterra una gran sensación, porque la víctima era inglesa y los periódicos ingleses dedicaron una gran atención al asunto. Para mí fue provechoso. Hasta entonces no había tenido ocasión de presenciar un juicio por asesinato en Francia, y sentía un gran interés por conocer uno. Estuve en el Tribunal Central de lo Criminal, en Londres, y quería comparar sus métodos con los de aquí. Escribí un relato muy completo del crimen. Aquí lo tengo. Si quieres, te lo prestaré para que lo leas. Sí, me gustaría. El asesinato conmovió a la opinión pública francesa. Tú sabes que Robert Berger no era un apache ni nada semejante. Se lo consideraba un caballero. Su familia era muy decente. Estaba muy bien educado y hablaba inglés bastante bien. Un periódico lo llamó, El Caballero Gánster. El apodo se hizo popular. La fantasía del público lo hizo famoso. Además, tenía buena presencia y, por añadidura, era joven. Tenía veintidós años, y su juventud le favorecía. Las mujeres se volvían locas por él. Fue asombrosa la cantidad de gente que asistió al juicio. Todos se estremecieron cuando entró en la sala donde iban a juzgarlo. Lo condujeron dos guardias para que los periodistas obtuvieran algunas fotografías antes de que aparecieran los miembros del tribunal. Nunca he visto a nadie con tal sangre fría. Era elegante y estaba bien vestido. También se había afeitado y peinado cuidadosamente. Tenía un hermoso cabello castaño oscuro. Sonreía a los fotógrafos y se volvía a un lado y a otro cuando se lo pedían para que no tuvieran ninguna dificultad en su trabajo. Parecía uno de esos muchachos elegantes que se encuentran a la hora del aperitivo en el bar del Riz tomando unos cócteles con chicas. Me divertía pensar que era un perfecto sinvergüenza. Era un criminal nato. Cierto es que su familia no era rica, pero tampoco se encontraba en la miseria. Creo que nunca necesitó realmente cien francos. Escribí un artículo bastante bueno sobre él para una revista semanal. La prensa francesa reprodujo algunos fragmentos. Verger me hizo ganar prestigio periodístico. Planteé el tema diciendo que Verger había cometido un crimen como si se tratara de practicar un deporte. ¿Ves la idea? Excitó a la opinión de una manera divertida. Había sido un jugador de tenis de primera fila. Los aficionados franceses más importantes de este deporte quisieron prepararlo para los campeonatos, pero por circunstancias desconocidas, aunque jugaba como nadie en los partidos ordinarios, tenía un excelente juego y era velocísimo. Cuando jugaba en torneos de cierta categoría lo vencían siempre. En tales momentos sucedía algo que le impedía triunfar. No había logrado la resistencia, la voluntad de campeón o lo que fuera, que ha de poseer un gran campeón. Esto me pareció un punto psicológico de gran interés. El caso es que terminó su carrera como jugador de tenis porque un día faltó dinero, y aunque nunca se le probó que él lo había cogido, todos los perjudicados estaban de acuerdo en creer que había sido él. Simon hizo una pausa y encendió su pipa. Lo que más me llamaba la atención en él eran sus nervios, el dominio de sí mismo y su carácter agradable. Naturalmente la simpatía es una inapreciable cualidad. La gente atractiva es, por lo general, débil e irresoluta. El hechizo es el arma que les proporciona la naturaleza para hacer frente a sus desventajas. Nunca he confiado demasiado en la gente que lo tenga. Charlie dirigió a su amigo una mirada divertida. Sabía que Simon estaba menospreciando una cualidad de la que carecía. Procedía de este modo para demostrarse a sí mismo que esta cualidad, no tenía gran importancia al lado de otras que estaba seguro de poseer. Pero no interrumpió a su amigo. Éste continuó. Robert Berger no era ni débil ni irresoluto. Estuvo a punto de engañar a todo el mundo en lo relacionado con su participación en el crimen. Lo descubrieron gracias a un trabajo muy inteligente que realizó la policía. No hubo nada sensacional ni espectacular en la forma de resolver el asunto. Fueron meticulosos y pacientes. ¿Acaso los ayudara un poco la casualidad, pero fueron lo suficientemente listos para saber aprovecharse de ella? Se ha de estar siempre dispuesto a obtener alguna ventaja de la oportunidad, pero rara vez se está preparado. La mirada de Simon parecía la de un hombre que se sintiera ausente. Lydia no me contó cómo la policía llegó a sospechar de él, dijo Charlie. Cuando lo interrogaron por primera vez, nadie tenía la menor sospecha de que Robert tuviera que ver con el asesinato. La policía estaba buscando a un hombre mucho más corpulento. ¿Qué clase de individuo era Jordan? Yo no lo conocía. Era algo atolondrado, pero buena persona y agradaba a todo el mundo. Estaba siempre dispuesto a invitar a sus amigos a una copa. Tampoco tenía inconveniente en ayudar a salir de un apuro a cualquiera que anduviese escaso de dinero. Era bajo. Había sido hockey y fue procesado en Inglaterra. En Wormwood Scrubs cumplió una condena de nueve meses por fraude. Tenía treinta y seis años. Hacía diez que estaba en París. La policía tenía la sospecha de que andaba complicado en el tráfico de drogas, pero nunca le habían descubierto nada comprometedor. Pero, ¿por qué interrogó la policía Averger? Era uno de los clientes del Jojo. Jordan comía allí con frecuencia. Es un lugar de una moralidad muy dudosa. La frecuentan corredores de apuestas y hockeys, y toda esa clase de gente que los periodistas clasificamos diciendo que son personas de malos antecedentes. Naturalmente la policía interrogó a todos los que pudo. El caso es que Jordan tenía aquella noche una cita con alguien, deducción que se obtuvo al observar dos vasos y una tarta sobre la bandeja. La policía pensó que tal vez Jordan hubiera comentado esto con alguien. De los interrogatorios efectuados dedujeron que lo habían visto por allí con otra persona. El testigo que declaró esto era un cliente del Jojo. Berger y Jordan eran en cierto modo compañeros. Jojo, el dueño del bar, dijo que había visto varias veces a Berger llevarse la mano a los bolsillos y palpar billetes. Berger había sido procesado por tráfico de drogas de Bélgica a Francia. Dos hombres, encartados también en este proceso, habían sido encarcelados. Berger, no se sabe por qué razón, se había librado. La policía sabía que era culpable. Como Jordan había tenido ciertos tejemanejes con las drogas y su muerte también se relacionaba con los mismos, la policía pensó en Berger como presunto autor del asesinato. Era un individuo de mala ralea. También había sido condenado por robo de automóviles, consiguiendo que le suspendieran la sentencia de dos años. Sí, eso ya lo sé, dijo Charlie. Tenía un sistema muy sencillo e ingenioso. Esperaba a que alguien se dirigiera a los grandes almacenes, le printemps o le bon marché con un Citroën, y a que entrara, después de haber dejado su automóvil. Entonces caminaba tranquilamente, como si saliera del establecimiento, subía al coche y partía en él. Pero, ¿no los cerraban? Muy pocas veces. Además, poseía varias llaves de coches de esa marca. Acertaba siempre. Los usaba durante dos o tres días, y luego los abandonaba en cualquier parte. Cuando volvía a necesitar alguno, efectuaba de nuevo la misma operación. Robó docenas de coches. Nunca intentó venderlos. Se apoderaba de ellos cuando necesitaba usarlos personalmente. Esto me proporcionó la idea central de mi artículo. Robaba por puro capricho, quizá para ejercitar su audaz inteligencia. También le descubrieron en el juicio otra ingeniosa treta. A la hora en que cerraban las tiendas rondaba con su coche por las paradas de autobuses. Cuando veía a alguna señora en la parada, detenía su coche y le preguntaba si quería que la acompañase. Supongo que debía de ser un excelente psicólogo y que intuía que mujeres podían ser las que aceptasen tal invitación de un muchacho apuesto. La dama subía al coche y Verger la conducía hacia la dirección que ella había indicado. Cuando llegaban a una calle más o menos solitaria, detenía el coche. Decía a continuación que no podía arrancar, y pedía a su acompañante que levantara el capó y luego la tapa del carburador, mientras él pisaba el pedal de arranque. La dama accedía al ruego. Dejaba su cartera y sus paquetes en el coche y descendía. Cuando se disponía a subir de nuevo, arrancaba el coche y desaparecía de su vista antes de que pudiera darse cuenta de los propósitos de su gentil acompañante. Naturalmente muchas de sus víctimas se quejaron a la policía, pero como solamente lo habían visto en la oscuridad y por lo tanto podían dar pocos pormenores suyos, excepto que era un joven muy apuesto que parecía un caballero, que tenía voz muy agradable y que el coche era un Citroën. La policía no podía hacer más que reprocharle la imprudencia de aceptar invitaciones de caballeros semejantes. Nunca lo descubrieron. En el juicio se dedujo que, sin duda alguna, había repetido muchas veces esta clase de negocios y siempre con éxito. No obstante, lo visitaron dos agentes de policía. No negó que hubiese estado en el bar Jojo la noche del asesinato ni que hubiera hablado con Jordan. Dijo que se había separado de él alrededor de las diez, y que no lo había visto más. Cuando hubieron hablado con él, le indicaron que debía acompañarlos a la comisaría. El comisario que se había hecho cargo del atestado por asesinato de Jordan no tenía la menor sospecha de que Berger fuera el asesino. Había dos teorías para explicar el caso, o que Jordan había sido asesinado por un individuo muy corpulento a quien había llevado a su domicilio, o que había muerto a manos de algún grupo de contrabandistas de drogas con quienes Jordan se había portado mal. Basándose en esta última posibilidad, el comisario pensó que podía sonsacar, asustar, engañar o amilanar a Berger con objeto de obtener de él algún indicio que permitiera a la policía la busca y captura del criminal. Conseguí una entrevista con el comisario. Se llama Lucas. Es el individuo indicado para un cargo semejante, grande, grueso, cordial, de mejillas rojas, con un gran bigote y ojos negros y muy brillantes. Es un hombre jovial, y apostaría que prefiere a cualquier cosa una buena comida y una botella de vino. Ha nacido en el sur de Francia, y tiene un acento marcado. Su risa era muy alegre. Evidentemente, se trataba de un hombre servicial, leal, bueno y digno de confianza. Había obtenido algunos éxitos notables, y había logrado confesiones inesperadas. Tenía una gran resistencia física, tan grande que podía mantener un interrogatorio durante dieciséis horas seguidas. Para arrancar una confesión, en Francia no existe, como en América, el tercer grado. Al individuo no se le golpean ni se le arrancan los dientes, ni mucho menos. Lo llevan a la sala de interrogatorios, no le dejan fumar y no le dan alimentos, lo único que hacen es interrogarle sin dejarlo descansar ni un minuto. Mientras se efectúan los interrogatorios, los policías que realizan el servicio fuman, y si tienen hambre, se hacen llevar a la sala algunos bocadillos. Continúan su tarea después de terminar el día, pues saben que el poder de resistencia del individuo decae bastante durante la noche. En el caso de ser culpable, tendría que poseer una gran presencia de ánimo para no confesar su delito a la mañana siguiente a cambio de una taza de café y un cigarrillo. Pero el comisario no consiguió nada de Berger, quien reconoció que en otra época se había relacionado con un grupo de contrabandistas de heroína, pero aseguró su inocencia de la acusación que con este motivo se le había hecho. Dijo que por último había sido absuelto. También declaró que de más joven había cometido algunas tonterías, pero que había sido castigado por ellas, que se había apoderado de algunos coches para dos o tres días con objeto de pasear a algunas amigas suyas, pero que ya se había casado y que se portaba bien. Volviendo al tema de los contrabandistas de drogas, declaró que no había vuelto a tratar con ellos desde el día de su juicio, y que no tenía idea alguna de que Teddy Jordan estuviese relacionado con ellos o perteneciera al grupo. Habló con suma franqueza. Dijo al comisario que estaba muy enamorado de su mujer, y que su único temor era que ella lograse descubrir algún día su pasado. Tanto por ella como por su madre y por sí mismo, estaba decidido a llevar en el futuro una vida honorable y decente. El hombre gordo y jovial lo interrogaba de una forma simpática y amistosa, de modo que no pudiera creer que trataba de hacerle el menor daño. Este aplaudió la decisión de Berger de ser un hombre honrado en el porvenir, lo felicitó por haberse casado con una muchacha sin bienes de fortuna, y esperaba que tuvieran muchos hijos que no sólo fuesen la alegría del hogar, sino un consuelo para sus padres. Pero consiguió saber muchas cosas. Supó que en el caso de las drogas, aunque el jurado no había llegado a condenarlo, era sin duda alguna culpable. Supó también, por averiguaciones efectuadas aquel día, que había sido expulsado de la oficina del corredor de bolsa, y que se había librado de la denuncia porque su madre se había apresurado a devolver el dinero del desfalco. Asimismo, supo que tampoco había sido honrada su vida después de casarse. El comisario le preguntó algunos datos sobre sus disponibilidades económicas. Berger confesó que estaba en una situación un poco difícil, pero que su madre tenía una pequeña renta, y que en cuanto le encontrara trabajo todo habría de mejorar. El comisario se refirió a continuación a los gastos diarios. Berger le dijo que de vez en cuando ganaba algo jugando a las carreras, también les buscaba nuevos clientes a los expendedores de boletines de apuestas, con lo cual obtenía una pequeña comisión. Así había conocido a Jordan. A veces no ganaba nada. En efecto, dijo el comisario, la víspera del asesinato de Jordan le dijo usted que no tenía un céntimo y le pidió prestados cincuenta francos. —Era muy bueno conmigo —contestó Berger—. Pobre muchacho. Lo echaré mucho de menos. El comisario contemplaba amistosamente a Berger y pensaba que aquel chico no tenía un aspecto desagradable. —Sería posible. No, indudablemente era un disparate. Le había parecido que Berger mentía cuando le había dicho que ya no tenía trato alguno con los contrabandistas de drogas. Se hallaba un poco apurado de dinero, y ese negocio resultaba muy productivo. Berger parecía uno de esos individuos aficionados a las drogas. El comisario tenía la impresión, aun cuando no supiera en qué fundamentarla, de que Berger, si no sabía exactamente quién había cometido el asesinato, sospechaba al menos de alguien. —Posiblemente él no lo diría, pero si en la casa de Nui Li se encontraban algunas drogas tal vez se lo pudiera obligar a decir lo que supiera. El comisario era un psicólogo muy hábil, estaba seguro de que Berger, con tal de salvarse, sería capaz de traicionar a un amigo. Por este motivo decidió detenerlo y efectuar un registro en su casa antes de que él pudiera disponer de cualquier cosa de las que allí hubiera. Con esta idea le preguntó lo que había hecho en la noche de autos. Berger le contestó que había salido de Nui Li algo tarde y que se había ido enseguida al bar Jojo. Allí encontró a unas cuantas personas que habían asistido a las carreras. Tomaron unas copas juntos y Jordan, que había ganado bastante dinero, le dijo que lo invitaba a cenar. Cuando terminó de comer se quedó todavía algún rato en el Jojo, pero como el ambiente estaba un poco pesado por el humo y le dolía la cabeza, salió un rato a pasear por el bulevar. Y alrededor de las once volvió al Jojo y se quedó en el bar hasta el momento en que partía el último vehículo para Nui Li. —En realidad, se ausentó usted el tiempo necesario para matar al inglés —le dijo el comisario sonriendo. Berger se echó a reír. —Supongo que no me acusará de eso —dijo. —No, de eso no —contestó el comisario, riendo de nuevo. —Créame, la muerte de Jordan representa para mí una pérdida irreparable. Los cincuenta francos que me dejó el día de su muerte no eran la única cantidad que me había prestado. —No niego que esta consideración constituye una falta de escrúpulos por mi parte, pero lo cierto es que cuando Jordan tenía algunas copas de más no costaba gran cosa sacarle el dinero. —Además —añadió el comisario— Jordan había ganado mucho dinero aquel día, y aun cuando no tuviera muchas copas de más, estaba un poco alegre al salir del bar. Tal vez pensara usted que valía la pena conseguir algunos miles de francos de una sola vez. El comisario dijo esto más con la intención de bromear que con la idea de que Berger fuera el asesino. También lo hizo porque creía que podía llegar a obtener algún resultado positivo acusándolo a él. Posiblemente se sentiría así más inclinado a descubrir la identidad del criminal. Berger sacó cuanto dinero tenía en el bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Eran unos diez francos. —Si hubiese robado a Jordan —dijo—, es fácil suponer que tendría ahora más dinero. —No supongo nada, muchacho. Sólo me he limitado a observar que tuvo tiempo suficiente para… matar a Jordan, y que su dinero le hubiese sido muy útil. Berger le sonrió con su franca sonrisa, que desarmaba a cualquiera. —Admito las dos cosas —dijo. —Con toda sinceridad —añadió el comisario—, no creo que usted matase a Jordan, pero estoy seguro de que si no sabe quién lo hizo por lo menos sospecha de algún individuo determinado. Berger negó y, a pesar de que el comisario insistiera repetidas veces, mantuvo su negativa. Era ya tarde y el comisario creyó mejor continuar el interrogatorio al día siguiente. Pensó que una noche de calabozo daría a Berger una buena oportunidad para examinar su situación. Berger, que ya había sido detenido dos veces, sabía que era inútil protestar. Tú sabes que los contrabandistas de drogas hurden toda clase de artimañas para esconder sus mercancías. Las esconden en bastones huecos, en los tacones de los zapatos, en los colchones y en las almohadas, en las cabeceras de las camas, en cualquier lugar que se les ocurra. Pero la policía conoce todos sus escondrijos, y si algo hubiese habido en Nui Li lo hubieran encontrado. No hallaron nada. Pero al registrar la habitación de Lidia fue hallado su bolso, que era un objeto demasiado lujoso para pertenecer a una mujer de clase humilde. También tenía un reloj que parecía haber costado bastante dinero. Ella dijo que su marido le había regalado ambas cosas, y al comisario se le ocurrió entonces que podía tener gran interés saber de dónde había sacado él el dinero para comprarlas. De regreso a su oficina, ordenó que se hicieran algunas averiguaciones. No tardó en saber que algunas mujeres habían denunciado el robo de sus bolsos, efectuado por un individuo que se había brindado a acompañarlas a sus casas en un citroen. Una de ellas había dado toda clase de pormenores sobre un bolso que coincidía asombrosamente con el de Lidia. También se hablaba de un reloj, cuya marca correspondía al de la mujer de Berger. No cabía duda de que el misterioso joven al que no había podido capturar jamás la policía era Robert Berger. Sin embargo, este descubrimiento no aclaró el asesinato de Jordan, aunque facilitó al comisario una nueva arma con que inducir a Robert a soltar la lengua. Lo mandó llamar a su despacho y le pidió que le contara cómo habían llegado a su poder el bolso y el reloj. Berger contestó que había comprado el bolso a un tártaro que había afirmado que necesitaba dinero, y el reloj a un hombre que había encontrado en el bar. No pudo indicar el nombre de ninguno de los individuos. Eran sujetos a los que había encontrado por casualidad y a los cuales no había vuelto a ver nunca. Entonces el comisario lo detuvo ya formalmente, añadiendo que practicaría un careo entre él y las dos mujeres que se decían propietarias de ambos objetos. Con esto trataba de convencerlo de que, si confesaba, se evitaría otro género de molestias. Pero Robert ratificó su declaración, y se negó a contestar a una sola palabra en tanto no dispusiera de un abogado que, de acuerdo con las leyes francesas, estuviese a su lado durante cada interrogatorio mientras durara su detención. El comisario accedió y de este modo terminaron los procedimientos de aquella noche. A la mañana siguiente las dos mujeres en cuestión acudieron a la comisaría e identificaron claramente los objetos. Berger fue conducido ante ellas, y una lo reconoció enseguida. La otra dudaba, cuando aceptó su ofrecimiento de ser llevada a su casa en coche, era de noche y no había visto muy bien su cara, pero añadió que podría reconocer su voz. Se obligó a Berger a que leyera unas líneas de un periódico, y no había terminado aún de hacerlo cuando la mujer dijo que estaba segura de que se trataba del mismo individuo. Tengo que decir que Berger poseía una voz suave y cariñosa. Se fueron las señoras, y Berger fue conducido a su celda. El bolso y el reloj se hallaban sobre la mesa, ante el comisario, que los contemplaba con desdén. De pronto se animó su semblante. Charlie lo interrumpió. No comprendo cómo puedes saber tantos detalles, Simon. Estás fantaseando. Simon se echó a reír. Estoy tratando de interpretar los hechos. Te cuento lo que dije en mi primer artículo. Con este material tenía que escribir la mejor historia posible. Bien. Sigue entonces. El comisario llamó a uno de sus agentes y le preguntó si Berger llevaba puesto un reloj de pulsera cuando fue detenido. Añadió que si tal reloj existía, que se lo entregaran. Recuérdalo porque todo salió después en el juicio. Era de un metal que imita al oro y que según creo se llamaba aureum, y tenía forma redonda. La prensa había publicado numerosos pormenores del caso Jordan. Habían dicho por ejemplo que no se había encontrado el cuchillo que le había quitado la vida y que, entre paréntesis, nunca se encontró. También habían dicho que no se habían encontrado huellas digitales. Cualquiera hubiera supuesto que éstas podían haberse encontrado en el picaporte de la puerta o en la cartera de cuero, pero no fue así. Se llegó a la conclusión de que el asesino había usado guantes. Pero lo que no dijeron los periódicos, porque la policía procuró que se guardara el secreto, fue que cuando registraron la habitación de Jordan encontraron cerca de la víctima unos pequeños trozos de vidrio de reloj. Efectuada la comprobación, se supo enseguida que no pertenecía al reloj de Jordan, y existía la posibilidad de que el asesino, al asestar el golpe o bien a causa de un golpe casual dado contra algún mueble, hubiera roto el vidrio del suyo. Era también muy posible que en aquel momento, dado el nerviosismo o la prisa, no se hubiese percatado del pequeño incidente. No se pudieron encontrar todos los trozos, pero los que conservaron bastaron para comprobar que habían pertenecido a un reloj pequeño y rectangular. El comisario los guardaba en un sobre, cuidadosamente envueltos en papel de seda. Los colocó ante sí. Se hubieran adaptado exactamente al reloj de Lidia. Claro que podía ser una coincidencia, había miles de relojes de aquel tamaño y forma. El de Lidia tenía cristal. Pero el comisario reflexionó. Estudió varias posibilidades. Parecían tan absurdas que se encogió de hombros. En efecto, durante el lapso aproximadamente tres cuartos de hora, que decía Berger que había estado paseando por el boulevard, tuvo tiempo suficiente para ir al piso de Jordan, situado a diez minutos del hojo, cometer el crimen, lavarse las manos, asearse y regresar nuevamente. Pero, ¿por qué llevaba el reloj de su esposa? Él también poseía uno. Existía la posibilidad de que el suyo estuviera descompuesto. El comisario movió la cabeza pensativamente. Charlie trató de contener la risa. ¿Realmente es Simon? ¡Calla! Dio órdenes para que varios policías, vestidos de paisano, recorrieran todas las relojerías en un radio de dos millas en torno a la casa de Nulli. Habían de averiguar si durante aquella mañana algún relojero había arreglado un relojito de señora de forma rectangular. Pocas horas después regresó uno de los sabuesos diciendo que un relojero, cuya tienda estaba situada a pocas calles de la casa de los Berger, había manifestado que, en efecto, había arreglado un reloj de señora, cuyas señas coincidían con el descrito. Y que la cliente, al retirarlo, le había entregado otro para que le colocara un cristal. Lo arregló enseguida, y la mujer volvió media hora más tarde a recogerlo. No se acordaba exactamente de cómo era aquella mujer, pero le había parecido que tenía acento ruso. Luego le llevaron los dos relojes para que los viese, y aseguró que se trataba de los mismos. El comisario estaba loco de alegría, como si se hallara en el puerto viejo de Marsella ante un enorme plato de bouillavés. Ya sabía quién era el que buscaban. —¿Y cómo lo dedujo? —preguntó Charlie. —Muy sencillamente. A Berger se le rompió el reloj, y le pidió prestado a Lydia el suyo. Ella no salía mucho y por lo tanto no lo necesitaba. Recuerda que en aquel tiempo Lydia era una muchacha tranquila, modesta, tímida, con pocas amistades, y debo decir que algo apática. En el juicio dos hombres juraron haber visto a Berger con el reloj. Jojo, que estaba en connivencia con la policía, sabía que Berger era un sinvergüenza y había sentido curiosidad por saber de qué forma lo había conseguido. Como por casualidad, le dijo a Berger que había visto que llevaba un reloj nuevo y éste le contestó que era de su esposa. Durante la mañana siguiente al día del asesinato, Lydia fue a la relojería en busca del reloj de su marido. Y, lógicamente hallándose allí, hizo que le colocaran un cristal al suyo. Ella no se acordó de decírselo, y Berger ni siquiera se enteró de que tenía el cristal roto. —Pero, ¿bastó eso para condenarlo? —No. Pero sí para que el comisario lo acusara de asesinato. Pensó que, tal como se desarrollaban los acontecimientos, y, como puedes ver, calculó sin equivocarse, no tardarían en aparecer nuevas pruebas. En el transcurso de los interrogatorios, Berger se comportó con una habilidad y serenidad sorprendentes. Reconoció todo lo que podía probársele, y ya no pretendió ocultar que él había sido quien había robado los bolsos de las mujeres. Admitió también que, aun después de su matrimonio, había continuado robando coches, cada vez que necesitaba uno para su uso particular. Dijo que la facilidad con que podía hacerlo era para él una tentación irresistible, y que el riesgo incitaba a su audacia. Sin embargo, negó rotundamente su participación en el asesinato. Afirmó que los pedazos de cristal que se adaptaban al reloj de Lidia no probaban absolutamente nada y, palideciendo, juró que ella había roto el cristal. El juez de instrucción se desesperaba porque no se podía encontrar el dinero robado, que en realidad nunca apareció. Otra cosa extraordinaria era no haber hallado manchas de sangre en el traje que Berger había usado la noche del asesinato. Tampoco se encontró el cuchillo. Se supo que éste poseía uno, cosa bastante frecuente entre gente de su ralea, pero aseguró que lo había perdido el mes anterior. Ya te he dicho que el trabajo hecho por los dos policías fue excelente. No habían sido halladas huellas digitales en los coches ni en los monederos robados. Éstos, una vez vacíos, los arrojaba a la calle, y algunas veces llegaron a manos de la policía, demostrando que había actuado con guantes. Entre sus ropas se encontró un par de guantes de cuero, pero era poco probable que los hubiera usado cuando mató a Jordan. El lugar en que se encontró el cuerpo indicaba que fue asesinado cuando cambiaba un disco, por lo que era evidente que Berger no lo había matado en el momento en que Jordan lo invitó a pasar. Además, los guantes eran demasiado grandes para llevarlos en el bolsillo. Si los hubiese llevado puestos en el bar los hubieran visto algunos clientes. La fotografía de Berger se había publicado en todos los periódicos, y la policía recurrió a la prensa para que la ayudara. Se pedía información a cualquiera que pudiera recordar a quien había vendido, en determinada fecha, unos guantes probablemente grises a un hombre vestido de gris. Los periódicos volvieron a publicar su fotografía con este epígrafe. ¿Le vendió usted los guantes que usó para matar a Teddy Jordan? Me ha extrañado siempre el diabólico deseo de la gente de descubrir a los demás. Dicen que es por patriotismo. Yo estoy seguro de que no, y no les creo una palabra. Ni siquiera admito que sea, como regla general, por afán de notoriedad. Estoy convencido de que se debe únicamente a la bajeza de la condición humana, que encuentra verdadero placer en hacer daño a los demás. En Inglaterra, el Ministerio de Hacienda y el Procurador del Rey se supone que tienen un magnífico sistema de espionaje para descubrir las evasiones fiscales, las asociaciones ilícitas y otras argucias en caso de divorcio. No hay nada de verdad en todo esto. Son los anónimos. Hay muchísima gente que no puede dejar pasar la oportunidad de ganarle la partida a cualquiera que esté luchando por conseguir salir adelante en cualquier asunto. —Es terrible —dijo Charlie—, pero añadió a continuación risueñamente, creo que estás exagerando. —Bueno. El caso es que una mujer de la sección de guantes del Truacourt ya se presentó a la policía, manifestando que en el día indicado recordaba haber vendido un par de guantes de gamuza gris a un joven con un traje del mismo color. La mujer tendría unos cuarenta años y le había gustado el aspecto del joven cliente. El comprador había exigido que fueran exactamente del mismo color que su traje y más bien un poco holgados, para ponérselos fácilmente. Berger fue colocado en una fila, al lado de otros doce jóvenes, y la mujer lo reconoció enseguida. Pero el abogado defensor hizo notar que esto no era demasiado difícil, pues su fotografía había sido publicada en todos los periódicos. Más tarde consiguieron detener a uno de los amigos de Berger, un individuo de baja estofa, quien manifestó que la noche del asesinato no lo había visto caminar en dirección al boulevard, si no hacia la casa de Jordán. Lo encontró, se estrecharon las manos, y él notó entonces que llevaba guantes. Pero el testigo era un perfecto sinvergüenza, un individuo de pésimos antecedentes, y el abogado defensor lo atacó con violencia. Berger negó que lo hubiera visto precisamente aquella noche, y el letrado intentó convencer al jurado de que se trataba de una historia inventada por aquel individuo para conquistar el favor de la policía. La prueba acusatoria se basó en los pantalones. Los periódicos habían hablado mucho de la elegancia de Berger, lo llamaban el gánster bien vestido y otras cosas por el estilo. Leyendo lo que contaban, se hubiera supuesto que adquiría los trajes de Seville Rowe y las camisas en Charbit. El fiscal deseaba vivamente probar que Berger estaba atravesando una desesperada situación económica. Y había visitado las tiendas que proveían tanto al como a su casa con objeto de saber si los habían apremiado últimamente para que satisficieran las cuentas atrasadas. Pero todo lo que se compraba para la casa de los Berger se pagaba siempre al contado. No tenían deudas. En lo referente al asesino, lo único que había comprado, a partir de su cesantía, era el traje gris. El agente visitó al sastre y le preguntó la fecha en que había sido pagado. El hombre consultó sus libros. Era un sastre que anunciaba mucho su establecimiento y hacía trajes a medida por precios relativamente económicos. Se descubrió entonces que Berger había encargado dos pantalones. La policía conservaba la lista de las prendas del guardarropa de Robert, pero en ella no figuraban más que un par de pantalones. Enseguida se dieron cuenta de la importancia de este hecho, y decidieron no revelar el secreto hasta el día del juicio. Te aseguro que fue terrible el momento en que el fiscal tocó el tema. No había la menor duda respecto a los dos pantalones de Berger ya que sólo se había hallado uno. Cuando lo interrogaron sobre el pantalón desaparecido, ni siquiera dio explicaciones. Dijo que no sabía que faltase. Observó que, como había estado en la cárcel esperando que se fallara el juicio, no había tenido oportunidad durante los últimos meses de revisar su guardarropa. Cuando se le preguntó cómo podía explicar la desaparición, dijo con toda impertinencia que acaso uno de los agentes necesitaba un pantalón nuevo y se lo había llevado. Pero Madame Berger tenía ya una explicación propia, y supongo que la consideraría eficaz. Dijo que Lydia había estado planchando los pantalones, como solía hacer cada vez que los usaba Robert. La plancha estaba demasiado caliente y los había quemado. Su hijo era muy exigente con la ropa. Tanto ella como su nuera sabían que él se disgustaría mucho con Lydia, pues había librado una verdadera lucha para conseguir el dinero para pagar el nuevo traje. Las dos mujeres querían evitar una escena desagradable, y acordaron no decirle nada. Ella los había tirado, y acaso Robert no había notado su desaparición. Interrogada acerca de lo que había hecho con ellos, contestó que se los había dado a un mendigo que había llamado a su puerta para pedir limosna. Le preguntaron sobre la extensión de la quemadura, y contestó diciendo que era tan grande que los pantalones habían quedado inservibles. El fiscal intervino diciendo que un zurcido invisible hubiese bastado para arreglarlo, pero ella replicó que zurcirlos hubiese costado más que otros pantalones nuevos. El fiscal observó entonces que, teniendo en cuenta la situación económica de la familia, Berger podía haberlos utilizado en la casa, y añadió que hubiera sido preferible afrontar su disgusto que tirar una prenda que todavía podía ser útil. Según madame Berger no se le había ocurrido hacerlo, y el temor la había impulsado a dárselos al mendigo. A continuación el fiscal dijo que ella no había hecho desaparecer los pantalones porque estuvieran quemados, sino porque estaban manchados de sangre, y que no se los había entregado a ningún mendigo, sino que ella misma los había destruido. Era demasiado casual la aparición del mendigo en aquellos momentos. Ella negó con vehemencia. ¿Dónde estaba, entonces, el mendigo? Sin duda alguna habría leído en los periódicos la noticia del crimen sensacional, sabría que la vida de un hombre estaba en peligro y se hubiese presentado a declarar. Entonces, madame Berger se levantó y se dirigió a los periodistas con ademanes dramáticos. Que lo divulguen estos señores. Que supliquen a ese mendigo que salve la vida de mi hijo. Madame Berger como testigo estuvo magnífica. El fiscal la sometió a un despiadado interrogatorio. Ella luchaba con verdadero frenesí. Le recordó todas las fechorías y andanzas de su hijo, que ella aceptó, desde el incidente en el club de tenis hasta el robo en casa del corredor de comercio, quien por caridad, después de su absolución, le había ofrecido una oportunidad de regenerarse trabajando a su lado. Ella pidió para sí toda la responsabilidad. En Francia se permite a un testigo, en juicios criminales, que se extienda mucho más de lo que puede hacerlo en Inglaterra. Madame Berger, con amargos reproches para sí misma, confesó que las faltas de su hijo se debían a la indulgencia con que lo había educado. Era hijo único, y le había dejado hacer su voluntad. Su marido había perdido una pierna en la guerra, atendiendo a los heridos en las trincheras. La enfermedad de su marido había sido la causa de que descuidara sus deberes de madre. La muerte prematura de su esposo había dejado al niño sin una mano firme que lo guiara rectamente. Apeló a los sentimientos del jurado, les habló de su amargura y de la angustia de su hijo, cuando la muerte les arrebató al ser querido, al cabeza de familia. Añadió que su hijo era muy alegre, terco, maleable, y que lo creía capaz de todo menos de matar a un hombre a quien tantos favores debía. Pero, ignoro el porqué, la impresión que Madame Berger produjo entre los jueces, fue desfavorable. A pesar de que defendía al hijo que adoraba, no perdía oportunidad de recordar que era descendiente de un oficial de Estado Mayor. Estaba elegantemente vestida de negro, y daba la impresión de que se había vestido mejor de lo que correspondía a su condición social. Sus duras facciones, de rasgos firmes, tenían una expresión calculadora. No parecía capaz de dar a un mendigo ni siquiera un mendrugo, y mucho menos unos pantalones, aunque estuvieran estropeados. —¿Y Lidia?—preguntó Charlie. Lidia infundía lástima. Había llorado tanto que tenía la cara hinchada. Apenas podía hablar, y resultaba muy difícil entender lo que decía. Nadie le creyó cuando dijo que ella había roto el cristal del reloj. Pero el fiscal no fue tan severo con ella como lo había sido con Madame Berger. Lidia era la víctima inocente de un destino cruel. Tanto Madame Berger como Robert la habían utilizado sin piedad alguna para sus propios fines. La sala consideró completamente lógico que hiciese cuanto estuviera en su mano para salvar a su marido. Todos se conmovieron cuando dijo lo amable y bueno que había sido Robert para ella. Se veía claramente cuán enamorada estaba de su marido. La forma en que lo miró cuando se dirigía al estrado de los testigos emocionó a todos. Entre todo aquel gentío de testigos, policías, agentes, carceleros, vagos, delatores, canallas, psiquiatras, se había llamado a dos, muy famosos, para que examinaran a Berger, de quien hicieron un interesante relato psicológico entre toda aquella multitud. Lidia era la única persona que parecía poseer sentimientos humanos. Madame Berger había conseguido que Lemoyne, uno de los mejores abogados criminalistas de Francia, defendiera a Robert. Era un hombre alto y delgado, de cara larga y pálida. Tenía unos grandes ojos negros y pelo también negro, muy espeso. Sus manos eran las más elocuentes que he visto en mi vida. Su figura, con su toga negra y sus blancas bandas de abogado, llamaba notablemente la atención. Su voz era profunda y clara. Recordaba, ignoro el motivo, una de esas figuras misteriosas de los cuadros de Longhi. Era tan magnífico actor como orador. Le bastaba una mirada para conocer la personalidad del individuo, y después de una pausa, la inverosimilitud de sus aseveraciones. Trataba con extraordinaria habilidad a los testigos de cargo, hablándoles con gran dulzura para halagarlos y hacer de este modo que se contradijeran. Desdeñosamente ponía de manifiesto sus bajezas y ridiculizaba sus afectaciones. Podía ser encantadoramente persuasivo o brutalmente severo, según quisiera. Cuando los psiquiatras declararon, después de sucesivos exámenes de Berger efectuados en la cárcel, que habían llegado a la conclusión de que era un hombre vanidoso, arrogante, tosco, amoral, falto de escrúpulos e incapaz de remordimientos, discutió con ellos como un gran psicólogo. Era realmente extraordinario el trabajo a que se sometía su sutil cerebro. Hablaba sencillamente como si conversara, pero con su característica amabilidad y usando palabras que sonaban bien al oído, y eran siempre convincentes. No era difícil comprobar que sus frases podían trasladarse al papel sin enmienda alguna. Su discurso final, en el que utilizó todos los recursos posibles, produjo un magnífico efecto. Insistió en la falta de fundamento de las declaraciones, recusó a los testigos, hombre sin moralidad, distrajo la atención, y sostuvo que el fiscal no había demostrado lo que se había propuesto. Algunas veces, con su lenguaje rápido y familiar, parecía dirigirse al jurado de hombre a hombre, en otros momentos movía a compasión defendiendo con energía al acusado y el tono de su voz se elevaba más y más hasta retumbar en la sala como un trueno. Alternaba sus frases con pausas tan dramáticas que erizaban el cabello. Su defensa fue incomparable. Dijo al jurado que debía cumplir con su deber y resolver de acuerdo con lo que le dictara su conciencia, pero le suplicaba encarecidamente que desecharan los prejuicios provocados por los delitos que el joven había reconocido. Con voz baja y trémula por la emoción —y, por Dios, yo creo que la emoción era sincera—, les recordó que aquel hombre para quien el fiscal pedía la pena de muerte, era hijo de un oficial que había dado la vida por la patria. Que su madre era también hija de un militar que había servido abnegadamente a su país. Les recordó además que el acusado había contraído matrimonio recientemente, que se había casado por amor y que su joven esposa llevaba en su seno el fruto de aquella unión. ¿Podría permitir el jurado que aquel niño viniera al mundo con el estigma de que su padre era un asesino convicto? Tú te preguntarás si todo esto eran paparruchas, ¿verdad? Pues no eran otra cosa. Pero si hubieras estado presente en el juicio y hubieses escuchado esas emocionantes y graves palabras, no te hubieran parecido ficticias. ¡Dios mío, cómo lloraba la gente! Incluso yo estuve a punto de llorar. Pero en el momento en que me hallaba más emocionado, vi a Robert Berger limpiarse las lágrimas con un pañuelo, y me pareció tan grotesco que recuperé mi sangre fría. Fue una defensa magnífica, y todos los sugieres del mundo no hubieran podido impedir el aplauso en que prorrumpió el público cuando el defensor terminó su discurso. El fiscal era un hombre corpulento o rubicundo, tendría de treinta y cinco a cuarenta años. Parecía un agricultor del norte de Inglaterra. Rezumaba satisfacción por todos sus poros. Realmente aquella causa era para él una brillante oportunidad para causar sensación, había de contribuir notablemente al éxito de su carrera. Estaba trémulo y confundido. Si el presidente del tribunal no le hubiera ayudado en distintas ocasiones, el jurado no hubiese sabido a qué conclusiones se proponía llegar. Empleaba un tono melodramático. En una ocasión, Berger hizo una observación a uno de los guardias que lo custodiaban, el fiscal, entonces, se dirigió a él diciéndole. —Ríete ahora. No te reirás cuando, atado codo con codo, camines a la hora del amanecer hacia la guillotina. No te reirás cuando veas con tus propios ojos todo su horror. No asomará entonces ninguna sonrisa a tus labios, pero temblarán tus piernas de terror. Y te atormentará el remordimiento por el monstruoso crimen que has cometido. Berger dirigió al guardia una mirada divertida, pero que contenía tanto desprecio hacia lo que había dicho el fiscal que si éste no hubiera sido tan vanidoso se hubiera desconcertado. Era realmente magnífico ver cómo trataba Lemoyne al fiscal. Le dirigió extravagantes galanterías, pero llenas de una ironía tan mordaz que, a pesar de toda su fatuidad, éste tuvo que advertir que había sido ridiculizado. Me parece muy difícil que el fiscal haya alcanzado el más pequeño ascenso en su carrera a costa de aquel proceso. Los tres jueces se hallaban en la tribuna de la presidencia. Causaban cierta impresión, con sus ropajes de color escarlata y sus bonetes negros. Dos de ellos eran de mediana edad, y permanecieron en silencio durante todo el juicio. El presidente era un anciano de cara arrugada, parecido a un mono, de voz cascada y monótona, pero muy observador. Escuchaba atentamente y al hablar se expresaba sin severidad, pero con una calma fría que atemorizaba. Poseía la exquisita ponderación del hombre que carece de ilusiones con respecto a la naturaleza humana y que, habiendo ya vivido lo suficiente, ha aprendido a comprender que el hombre es capaz de cualquier vileza. Y acepta esta realidad como acepta que posee dos brazos y dos piernas. Cuando se retiró el jurado a deliberar, salimos los periodistas para charlar un rato y tomarnos una copa o un café. Deseábamos que fuesen muy breves en su decisión, porque ya era muy tarde y ansiábamos escribir nuestros artículos. Estábamos seguros de que condenarían a Berger. En todos los juicios criminales a los que he asistido he tenido ocasión de observar muchos detalles interesantes, pero lo que más me ha sorprendido siempre es que la impresión que se recibe ante los tribunales es diferente de la que se obtiene leyendo los periódicos. Cuando se lee un relato de esta naturaleza se piensa que en realidad carece de interés, y que si uno hubiera asistido al juicio le concedería al acusado la ventaja de la duda. En la descripción que envié a mi periódico se descartaba la impresión general, y la visión personal comunicaba a la prueba matices completamente distintos. Casi media hora más tarde supimos que el jurado había llegado a un acuerdo. Entonces entramos en la sala. Berger fue conducido a esta desde su celda, y los espectadores nos pusimos de pie cuando fueron apareciendo sucesivamente los tres miembros del jurado. Era ya un poco tarde. Se habían encendido las luces y su claridad amarilla daba un siniestro aspecto a la sala, invadida por una extraña multitud. Nos recorrió un estremecimiento. ¿Has estado alguna vez en la sala del Tribunal Central Penal en Londres? —No, no he estado nunca —respondió Charlie—. Cuando estoy en Londres voy con cierta frecuencia. Es un lugar muy a propósito para conocer a la naturaleza humana. La sensación que allí se experimenta no se parece en nada a la que se siente ante los tribunales franceses, que impresionan de una forma extraordinaria. No quiero profundizar en el origen de esta diferencia tan grande. En el Tribunal de Londres se tiene la sensación de que el acusado se enfrenta con toda la majestad de la ley. Se encuentra ante algo impersonal, abstracto. En realidad, ante una idea. Literalmente, es horrible. Pero ante el tribunal francés, durante los dos días que duró el proceso, pasé por emociones muy diversas. No sentí que me embargara el ánimo una gran abstracción. Me producía la impresión de que la ley servía para proteger la seguridad de una sociedad burguesa, con sus propiedades y privilegios, contra los malhechores que la atacaban. No quiero decir que el jurado no fuera imparcial o que el veredicto fuese injusto. Tenía la sensación de estar ante una sociedad que se defiende al verse atropellada, más que ante la intangibilidad de un principio que debe ser mantenido. El acusado se enfrentaba con individuos que querían asegurar su propia protección, y no con una idea que debiera prevalecer, aun cuando el cielo se derrumbara, como ocurre entre nosotros. No era terrible, era espantoso. El veredicto fue culpable de asesinato con circunstancias atenuantes. —¿Y cuáles eran esas circunstancias atenuantes? —preguntó Charlie. —No había ninguna. A los tribunales franceses no les gusta condenar a muerte a nadie. Según la ley francesa, cuando existen circunstancias atenuantes no se puede pedir la pena capital. Por lo tanto condenaron a verger a quince años de trabajos forzados. Simon consultó su reloj y se levantó. —Tengo que irme —añadió—. Te daré el borrador de cuanto escribí sobre este caso. Léelo cuando no tengas nada que hacer. Aquí tienes también el artículo que escribí sobre el asesinato considerado como deporte. —Se lo enseñé a tu amiga, pero supongo que no le gustó. Me lo devolvió sin decirme una palabra. Como un ejercicio de humor irónico no está mal. Un extraño en París. Capítulo 7. Audiolibro editado y publicado por Agustín Ruiz. Canal. Agustín R. Al separarse de Simon Charlie, que no deseaba leer todo aquello en presencia de Lidia, se dirigió al dome, pidió una taza de café y comenzó a leer. Tenía interés en conocer un relato ordenado del asesinato y del juicio, pues todo cuanto Lidia le había contado no había servido más que para confundirlo. Le había narrado los acontecimientos sin ninguna hilación, a medida que los recuerdos surgían de sus emociones momentáneas. Los tres largos artículos de Simon eran perfectamente coherentes, y aunque en ellos había ciertas lagunas que Simon ignoraba y Charlie conocía por Lidia, había logrado ibanar una historia muy vívida y fácil de seguir. Simon escribía casi de la misma forma en que hablaba. Poseía un estilo periodístico muy directo y con él, presentaba el escenario donde habían ocurrido los hechos, que describía maravillosamente. Se obtenía una impresión siniestra de un mundo sórdido y tumultuoso, en el que vivían sus enigmáticas y arriesgadas existencias bandoleros, traficantes de drogas y corredores de apuestas. Estos individuos formaban la hez de la sociedad en una ciudad enorme, vivían de los demás, recelosos entre sí, dispuestos a traicionar a su mejor amigo siempre que obtuvieran un beneficio, eran al mismo tiempo generosos, sociables, alegremente cínicos e incluso tenían buen carácter. A todos ellos parecía gustarles aquella vida llena de peligros y vicisitudes. Ante aquel espectáculo parecía que todo adquiría una insospechada plenitud. Cada jugada de esos hombres se dirigía siempre contra sus vecinos, pero la vigilancia que les obligaba a mantener constantemente esa actitud, era divertida. En aquel extraño mundo nadie vacilaba en matar por una fruslería, pero ese mismo sujeto visitaría a un amigo hospitalizado y le llevaría, a costa de incontables sacrificios, frutas y flores. El ambiente en que Simon había desarrollado con tanta habilidad su relato le produjo a Charlie un gran desasosiego. El mundo que él conocía, un mundo feliz y apacible, podía compararse a un hermoso lago en el que se reflejaban las nubes y los sauces que crecían en sus orillas, a un lago donde los niños se deslizaban con sus pequeñas canoas y las niñas, sentadas detrás. Cortaban el agua con las manos. Era espantoso pensar que en el fondo de ese lago había peligrosas algas que movían sus verdes tentáculos para apresar a sus víctimas, y que toda clase de horribles y extraños seres, como serpientes venenosas y peces de mandíbulas asesinas, libraban allí una guerra secreta e incansable. A través de palabras tomadas al azar, Charlie tuvo la seguridad de que Simon había buceado con fascinación por tales profundidades misteriosas. Se preguntaba si lo había hecho simplemente por curiosidad o por obedecer a alguna horrible atracción que lo impulsaba a considerar a esos bribones y canallas con cínica indulgencia. Robert Berger, dentro de aquel mundo terrible, se había encontrado en su elemento. Pertenecía a una clase social más elevada y poseía una educación muy superior a la de la mayoría de sus compañeros, y por estos motivos se había destacado entre ellos con cierto prestigio. Su simpatía, sus modales suaves y su posición social atraían a sus amigos de Lampa, pero al mismo tiempo les ponían en guardia contra él. Sabían que era un sinvergüenza, no obstante, y esto era lo más extraño, les parecía mal su conducta debido a que era un gargón de bon efemil, un joven de familia respetable. Actuaba casi siempre solo. No se le conocían cómplices de ninguna clase, y no participaba a nadie sus maquinaciones. Sus compañeros suponían que los despreciaba, pero se impresionaban vivamente cuando sabían que Robert había asistido a algún concierto y les hablaba luego de la música con franco entusiasmo, entreteniéndose en explicarles cada pieza interpretada hasta el punto que los otros eran capaces de comprender. Les extrañaba que Robert se encontrara maravillosamente bien en compañía de ellos. En la casa de su madre, con las amistades de ella y su mundo, tan distinto del que solía frecuentar, se sentía solo o oprimido. Le encolerizaba la inactividad de la vida respetable. Después de haber sido absuelto de una acusación por el robo de un coche, había dicho a Jojo, en uno de los extraños e infrecuentes momentos en que se sentía confidente. —Ahora no necesito fingir más. Desearía que viviera mi padre. Él me hubiera echado de casa, y entonces me sentiría libre para hacer la única vida que me interesa. Pero no puedo abandonar a mi madre. Soy lo único que tiene. —Nada se gana con el crimen —había dicho Jojo. —El beneficio está en razón directa del peligro —contestó Robert sonriendo—. Pero no es el dinero lo interesante, es la aventura, la energía. Es algo muy parecido a lanzarse al agua desde una altura vertiginosa. El agua se ve muy lejos, pero nos lanzamos, como desde un trampolín, y cuando salimos a la superficie. —¡Dios, qué satisfechos nos sentimos de nosotros mismos! Charlie se guardó en el bolsillo los recortes del periódico. Con el entrecejo fruncido a causa del esfuerzo, trató de ordenar y reunir todo lo que sabía del caso Berger. Quería formarse una impresión definida del carácter de aquel hombre. No costaba nada decir que era un bribón digno del mayor desprecio, de quien felizmente se había librado la sociedad. Esto, desde luego, era cierto, pero demasiado simple y demasiado absoluto para que reflejara la realidad. Charlie pensó que los hombres eran tal vez más complicados de lo que él había supuesto, y si se clasificaba a un individuo de modo taxativo no se profundizaba con ello en su personalidad. Robert era un apasionado por la música, sobre todo por la música rusa, y esta particularidad, desgraciadamente para Lydia, le hizo conocer a su mujer. Charlie apreciaba también el goce que la música puede proporcionar, el placer en parte sensual y en parte intelectual, intoxicado por la belleza que penetra a través de los oídos con que se embelesaba, y comprendía en toda su profundidad la sutileza del compositor al interpretar musicalmente su pensamiento. Al examinarse a sí mismo como nunca lo había hecho hasta entonces, intentaba descubrir cuáles eran exactamente sus sentimientos al escuchar una de las grandes sinfonías. Le pareció que experimentaba un complejo de emociones, excitación y paz al mismo tiempo, amor hacia la humanidad. Y un vivo deseo de sacrificarse por los demás seres, un afán de ser bueno, una agradable languidez y un singular estado de ánimo que le hacía imaginar que estaba flotando sobre el mundo y que todo lo que sucediese, por importante que fuera, no le importaría mucho. Tal vez, si fuera posible combinar todos estos sentimientos en uno solo, al conjunto le daría el nombre de felicidad. Pero ¿cuál sería la sensación que experimentaba Robert al escuchar la música? Sin duda, la música no le produciría a él las mismas sensaciones que a Charlie. ¿Sería injusto prescindir, por ruines y despreciables, de las emociones de Berger? ¿No sería más acertado pensar que por medio de la música lograba liberarse del demonio que lo poseía? Ese demonio más poderoso que él, de esa fuerza que lo había lanzado hacia el crimen, porque era la expresión de su naturaleza y porque, situándose al margen de la ley y el orden, descubría las raíces de su personalidad? ¿Perdería quizá con la música su potencia, esa fuerza impulsora, y en paz durante un momento, iluminado por la gracia celestial, contemplaría Berger, como a través de un hueco entre las nubes, una visión de amor y de bondad? Charlie conocía los efectos del amor. Sabía que éste impulsaba al hombre a ser afectuoso con todos sus semejantes, sabía también que un hombre enamorado está dispuesto a hacer cualquier cosa por la mujer amada. Sabía lo insoportable que era para el hombre enamorado el solo pensamiento de ofenderla, y sabía, además, que no dejaría de sorprenderse ante las cualidades que la amada viera en él. Porque ella era una mujer excepcional y siempre se piensa que la amada está por encima de todas las maravillas de este mundo. Charlie suponía que si él pensaba de este modo todos sabían de tener sentimientos parecidos y, por consiguiente, también Robert Berger. Era indudable que amaba a Lydia apasionadamente, y si el amor, Charlie se avergonzó hasta ruborizarse a causa de su idea, lo llenaba de un sentimiento beatífico, no era lógico que cometiera crímenes tan atroces. Sin duda, existían en el dos hombres. Charlie estaba perplejo, y no es extraño, tenía veintitrés años. Hombres de más edad y más sabios que él, no habían podido comprender cómo un rufián puede llegar a amar tan pura y desinteresadamente como un santo. ¿Era posible que Lydia continuara amando a su marido con un amor que todo lo perdonaba, aun cuando Robert fuera completamente despreciable? La naturaleza humana necesita que se la comprenda, se dijo Charlie. Sin saberlo, había expresado una gran verdad. Pero al pensar en el amor que consumía a Lydia, en el amor que originaba todos sus actos, que inspiraba todos sus pensamientos, tal como un acompañamiento sinfónico que diera profundidad y significado a la línea melódica de su vida cotidiana. Al pensar en ella, Charlie retrocedió horrorizado. Como hubiera retrocedido o aterrorizado pero fascinado, ante el espectáculo de un bosque incendiado o un río que se desborda. Ante esto toda su experiencia no le bastaba. Advertía que al lado de aquel amor sus pequeños problemas amorosos no pasaban de ser amoríos triviales. La emoción que de vez en cuando había experimentado añadía cierto encanto y alegría a su monótona existencia, pero tan sólo como lo hubiera sentido un adolescente sentimental. No podía comprender que en aquella mujer insignificante cupiera una pasión de tanta intensidad. No solamente lo apreciaba de una manera intuitiva por lo que ella le había contado, sino por su actitud. Por mucha intimidad con que tratara a un hombre, la distancia que la separaba de él era infranqueable. Se veía claramente en la profundidad de sus transparentes pupilas, en el desprecio de sus labios cuando creía que no la veía nadie y también en la monótona cadencia de su voz. Su amor no se parecía en nada a los sentimientos civilizados que Charlie conocía. Había en aquel amor algo salvaje y brutal. A pesar de los tacones altos, de las medias de seda, de la chaqueta y la falda, Lidia no parecía una mujer moderna, sino una mujer salvaje con instintos primitivos, que conservaba todavía en lo más recóndito de su alma la huella de los primates que constituyeron el escalón anterior al hombre. —¡Dios mío, ¿con qué propósito hago estas disquisiciones? —se preguntó Charlie. Volvió a ojear el artículo de Simon. Evidentemente su amigo se había esmerado en él, pero su estilo era mucho más elegante que el de los informes sobre el proceso. Era un ejercicio de ironía escrito con imparcialidad, pero bajo esa imparcialidad volvía a sentirse la inquieta curiosidad que había despertado la personalidad de aquel hombre, para quien no existían los escrúpulos ni el temor a las consecuencias. Se trataba de un breve e inteligente ensayo, pero tan falto de humanidad que no podía ser leído sin que se experimentara un malestar profundo. Con objeto de obtener el mejor partido de su ingeniosa idea, Simon había olvidado que estaba tratando de seres humanos, con sentimientos. Y si sus deducciones y ocurrencias hacían sonreír, porque no le faltaba ingenio, la sonrisa se acompañaba de una sensación de malestar. De su lectura se deducía que Simon había conseguido ser recibido en la casa de Nulli. Con objeto de dar una impresión del ambiente en que había vivido Berger, describía con sarcasmo la habitación decorada sin gusto, carente de ventilación pero con pretensiones, en la que había sido introducido. Estaba amueblada con dos juegos de salón, uno de estilo Luis XV y otro imperio. El primero era de madera tallada y dorada, tapizado con raso amarillo pálido. En el centro de la habitación había una mesa también tallada y dorada, cubierta con mármol. Sin duda alguna los muebles procedían del boulevard de Saint Antoine, de los establecimientos donde se fabricaban en serie, y debían de haber sido adquiridos en una subasta tras ser vendidos por sus primitivos dueños. A causa de los dos sofás y del gran número de sillas, era imposible moverse con soltura, y sin embargo, no había lugar donde sentarse cómodamente. Las paredes estaban adornadas con unos cuantos cuadros al óleo con grandes marcos dorados. Tampoco cabía duda de que dichas pinturas habían sido adquiridas a muy bajo precio. El fiscal había hecho una excelente reconstrucción de los hechos. Con toda evidencia, Jordan se había prendado de Robert. Lo demostraban las comidas a que lo había invitado, los datos de caballos ganadores que le había facilitado, sus préstamos de dinero. Por último, Berger había aceptado ir a su casa. Para que no llamara la atención verlos partir juntos del bar, acordaron salir del establecimiento con algunos minutos de diferencia. Puestos previamente de acuerdo, se habían reunido en alguna parte, partiendo juntos de allí hacia la casa de Jordan, a donde ambos habían llegado evidentemente al mismo tiempo. Puesto que la portera estaba segura de que la noche de autos nadie había preguntado por Jordan. El corredor de apuestas vivía en la planta baja. Berger, que todavía llevaba puestos los guantes, se sentó a fumar un cigarrillo, mientras Jordan preparaba un whisky con soda. Jordan era de esos hombres a quienes les gusta sentirse siempre cómodos. Por esta razón, se quitó la chaqueta y se quedó en mangas de camisa. Luego colocó un disco en la gramola. Era un aparato de poco valor, anticuado, sin cambio automático. Cuando Jordan cambió el disco, Berger se levantó, aparentando ver el título, y entonces lo apuñaló por la espalda. Pretender, como lo había hecho el abogado en su defensa, que Berger no tenía bastante fuerza para dar un golpe con la violencia que la autopsia había demostrado, era completamente absurdo. Robert era delgado, pero muy fuerte y nervioso. Quienes lo conocían desde los tiempos en que se había distinguido como jugador de tenis aseguraban que su drive era muy potente. Si no había figurado entre los jugadores de primera fila se debía, no a sus condiciones, sino a un determinado complejo que anulaba su voluntad de vencer. Simon había aceptado el punto de vista del fiscal. Le parecía que había reconstruido los hechos en su forma exacta. La demostración de cómo había llegado Berger al piso de Jordan era correcta, pero estaba convencido de que era erróneo suponer que el asesino lo había matado para apoderarse del dinero que había ganado aquel día. Había un hecho, hecho, la compra de los guantes, que demostraba que había decidido matarlo antes de saber que Jordan poseería aquella noche una elevada suma de dinero. Aunque el dinero no había sido hallado, Simon estaba seguro de que se había apoderado de él, pero lo había hecho fortuitamente. El dinero estaba al alcance de su mano, le interesaba y lo sacaría de apuros, mas en ningún caso había sido el motivo del asesinato. La policía manifestó que habría robado de cincuenta a sesenta coches, y nunca se le ocurrió vender ninguno. A veces los abandonaba al cabo de una hora, todo lo más transcurridos algunos días. Los robaba para satisfacer su comodidad y usarlos cuando le venía en gana, pero principalmente con el fin de ejercitar su ingenio y su audacia. Los robos de que hacía víctimas a las mujeres valiéndose del sencillo procedimiento que había imaginado, le producían algunas pequeñas ganancias. Prácticamente eran pequeñas bromas que excitaban su buen humor. Para llevarlas a cabo era necesaria la simpatía que poseía y que tanto le gustaba mostrar ante sus amigos y conocidos. Le divertía pensar en aquellas mujeres que se quedaban en medio de una calle desierta, boquiabiertas, sin habla, mientras él se alejaba tranquilamente. En resumen, era una especie de deporte, y cada vez que lo realizaba con éxito experimentaba esa satisfacción de sí mismo que podría haber sentido cuando por una buena jugada ganaba un tanto a su adversario en el tenis. Le infundía una gran confianza. Más que las grandes ganancias le interesaban el riesgo, la presencia de ánimo, el poder tomar una rápida decisión cuando parecía inevitable que lo descubrieran, y también esos factores imprevistos que le habían impulsado a traficar con drogas. Sentía la misma voluptuosidad del alpinista al ascender por rocas y montañas. Tenía que estar seguro de donde apoyaba el pie, había de conservar su sangre fría, en muchas ocasiones, la vida dependía del temple de los nervios, de la fuerza y del instinto. Pero cuando todas las dificultades habían sido vencidas y alcanzado el fin perseguido, era maravilloso, después de aquella tremenda tensión, experimentar la sensación de estar a salvo. ¡Cuán embriagadora era la seguridad de la victoria! Para un hombre de escasos recursos, como el corredor de comercio donde estuvo empleado, era importante la cantidad de dinero que le había sustraído. Pero el dinero lo había sacado en pequeñas cantidades, para gastarlo luego llevando a Lidia a los cabarets y al campo, o bien dilapidándolo en compañía de sus amigos del bar Jojo. Cuando lo detuvieron su patrón había gastado hasta el último céntimo, y únicamente por casualidad habían logrado descubrirlo. El medio empleado para robar a su patrón había sido tan hábil que hubiese podido utilizarlo durante toda su vida. De nuevo, en este caso, se comprobaba más el afán de divertirse que el de obtener un beneficio. Con toda franqueza le dijo al abogado que el corredor tenía tal confianza en su talento que no había podido resistir la tentación de engañarlo. Simon, continuando el hilo de su idea, decía que Robert Berger había agotado las diversiones que le proporcionaban los hurtos efectuados como un juego y sólo por afán de entretenerse. Mientras aguardaba la sentencia, en uno de los períodos en que estuvo encarcelado, había hecho amistad con un preso, cuyos fascinantes relatos había escuchado con interés. El preso era un ladrón especializado en el robo de joyas. Con todo lujo de detalles le contó sus proezas. En primer lugar elegía a la víctima, inmediatamente observaba sus costumbres hasta conocerlas, y también sus bienes. Había que averiguar, no solamente el lugar donde guardaba las joyas y la forma de penetrar en la casa, sino las posibilidades de efectuar una rápida fuga en el caso de que fuera necesario. Después de haber comprobado todos estos detalles, había que aguardar la ocasión más propicia. Con frecuencia transcurrían algunos meses entre la fecha en que planeaba el robo y el día en que lo efectuaba. Esto no podía soportarlo Berger, él poseía los nervios, la agilidad y la presencia de ánimo que se necesitaban para obrar con rapidez. Nunca había tenido la paciencia suficiente para detenerse en el complicado mecanismo que precede a esa clase de robos. Simon comparaba a Robert Berger con un cazador de perdices y faisanes que, habiendo dejado de divertirle el ejercicio de su habilidad al cabo de los años, anhela concentrar su inteligencia en un deporte en el que existan peligros. Nadie ha podido decir en qué momento empezó Robert Berger a obsesionarse por la idea del asesinato, pero es posible que se apoderara de él paulatinamente. Como un artista amargado a causa de la obra que desea ejecutar su espíritu, y que sabe que no hallará la paz hasta haberla realizado, Berger se daba cuenta de que al matar a una persona satisfaría el impulso que le obligaba a actuar. Después de ejecutado el crimen, y tras haber realizado sus deseos, podría descansar. Entonces sentaría la cabeza y viviría al lado de Lydia una vida de monótona honorabilidad. Sus instintos estarían satisfechos. Comprendía que su crimen era monstruoso, que arriesgaba su propia vida, pero precisamente aquella monstruosidad y aquel riesgo hacían que su intención no estuviera desprovista de valor. Al llegar a este punto, Charlie abandonó la lectura del artículo. Pensó que Simon llegaba a unas conclusiones absurdas. Incluso llegó a verse a sí mismo cometiendo un asesinato en un momento de irrefrenable vehemencia, pero aun cuando esforzara su imaginación no podía concebir que alguien cometiera tal delito no por dinero, sino por deporte, como Simon decía, porque un instinto de destrucción lo impulsara a ello. ¿Creería Simon en realidad que había algo de verdad en su teoría, o había escrito el artículo tan sólo para causar sensación? Charlie con el ceño ligeramente fruncido continuó leyendo. Aseguraba Simon que tal vez Robert Berger se hubiese contentado con jugar mentalmente con aquella idea si las circunstancias no le hubieran ofrecido una víctima propicia. Frecuentemente, cuando bebía con sus compañeros de correrías, pudo haber pensado en la posibilidad de matar a alguno de ellos, pero quizás abandonara este pensamiento al ver que eran demasiado grandes las dificultades y muy fácil ser descubierto. Pero cuando la casualidad lo puso en contacto con Teddy Jordan, debió de pensar sin duda que el corredor de apuestas era la víctima a quien había estado buscando. Conocía a aquel hombre que vivía sólo en una oscura callejuela, pero no tenía gran amistad con él. Era un sinvergüenza que figuraba entre los contrabandistas de drogas. Si algún día lo hallaban muerto, la policía supondría inmediatamente que había sido asesinado a consecuencia de una riña de traficantes. Si desconocían sus hábitos sexuales, no tardarían en descubrirlos después de su muerte, y sin duda alguna bastarían para deducir que lo había matado un rufián que le exigía más dinero del que Jordan estaba dispuesto a darle. Entre la multitud de bribones, chantajistas y traficantes de drogas, la policía no sabría cómo actuar. Además él era un extraño, y por lo tanto estaría descartado de toda sospecha. Comenzarían las investigaciones, y si al cabo de algún tiempo no se había sacado nada en claro, el caso Jordan se olvidaría. Berger se había dado cuenta de que le resultaba fascinante a Jordan, y jugaba con él como un pescador con la trucha que ha picado su anzuelo. Robert fijaba para las entrevistas unas fechas que aplazaba seguidamente, y hacía promesas que luego no cumplía. Si al verse burlado Jordan amenazaba con romper de una vez para siempre, Berger hacía uso de su encanto para inducirlo a que esperara. Jordan creía que a él le correspondía ser el perseguidor y el otro el que huía. Berger se reía en sus narices. Él le seguía la pista como un cazador en pos de una bestia prudente y desconfiada, la cual, aunque se esconda entre los matorrales y, a pesar de toda su cautela instintiva, acabará por caer en sus manos. Como Berger no tenía ninguna clase de animosidad contra Jordan, ni le disgustaba, podía dedicarse sin ningún inconveniente al placer de la caza. Cuando por fin se hubo consumado el hecho y el pequeño corredor de apuestas cayó a sus pies, no sintió temor ni remordimiento, sino una emoción tan intensa que le subyugó. Charlie terminó la lectura del ensayo. Se estremeció. No sabía que le horrorizaba más, si la perfidia e insensibilidad brutal es de Robert Berger, o el goce frío con que Simon describía el desarrollo de la inteligencia depravada y tortuosa del asesino. Bien es verdad que aquella descripción era sólo obra de su imaginación, pero ¿qué horrible instinto poseía para sentirse capaz de deleitarse asomándose a tan viles profundidades? Simon analizaba el alma de Robert Berger del mismo modo que cualquier hombre podría inclinarse al borde de un espantoso precipicio, y parecía que la visión de aquel abismo le producía envidia. Charlie se extrañaba de haberse impresionado al leer los artículos de Simon, ya que no se obtenía ninguna conclusión importante de sus deducciones o de su estilo impertinente e irónico, y se preguntaba si en su amigo Simon Fenimore, existía en realidad el valor y la audacia necesarios para consumar un hecho tan sorprendente, inútil y cruel. Charlie suspiró. Conozco a Simon desde hace quince años, pensó. Creí conocerlo interior y exteriormente. Empiezo a darme cuenta de que no comprendo ni su carácter ni sus ideas. Pero Charlie se rió interiormente. En Inglaterra se hallaban su padre, su madre y Patsy. Al día siguiente saldrían de la casa de campo de Godalmín. Estarían un poco cansados después de aquellos días de agitación, de diversión y risas, pero se sentirían muy dichosos al volver a su alegre, artística y cómoda casa. Afortunadamente, son personas decentes y metódicas. Con ellos sabe uno siempre a qué atenerse, murmuró. De pronto pensó que todos aquellos seres lo envolvían con una oleada de afecto. Pero era ya tarde, Lydia volvería y él no quería hacerla esperar. La pobre muchacha estaría aburrida en aquella sórdida habitación. Se guardó el artículo y los demás recortes en el bolsillo y regresó al hotel. Lydia no había llegado. Cogió el Mansfield Park, que con los poemas de Blaque, eran los dos únicos libros que se había llevado a París, y comenzó a leer. Le gustaba estar en compañía de aquellos personajes de excelentes costumbres, que al cabo de más de cien años parecían tan animados de vida como cualquier contemporáneo. En la ordenada conducta de sus vidas se advertía una agradable naturalidad, y las perturbaciones que sufrían a lo largo de la novela, no eran tan desagradables como para afligirse. Bien es verdad que Cenicienta era una terrible vanidosa, y que el Príncipe Encantado era un pedante monstruoso. Bien es verdad que hubiera sido preferible que en lugar de hacer entrega de su corazón a semejante pavo real hubiese aceptado las proposiciones del simpático e ingenioso villano. Pero con indulgencia podía perdonarse el propósito de Jane Austen de premiar los buenos sentimientos y castigar al malvado. Nada aminoraba el placer de su suave ironía y de su cáustico humor. Al contrario, a Charlie le había embotado el espíritu aquella historia de depravación y crimen en que tan extrañamente estaba mezclado, en compañía de la mujer del asesino. Con la imaginación huyó de la triste y oscura habitación del hotel y se vio en un prado, bajo un gran cedro y durante una agradable noche de verano. Desde los campos, más allá del jardín, llegaba el suave aroma del heno. Pero empezó a sentir hambre y miró el reloj. Eran las ocho y media. Lidia no había regresado. Tal vez no tuviera intención de hacerlo. No sería muy amable si se separara de él de aquella manera, sin que hubiese mediado por lo menos una palabra de explicación o de despedida. Esa posibilidad lo molestó vivamente, pero no tardó en encogerse de hombros. Si no quiere volver, que no vuelva, dijo en voz alta. No veía ninguna razón aceptable para aguardarla más tiempo. Considerando que ya la había esperado bastante, salió a comer y dejó en la conserjería la dirección del lugar donde pensaba cenar, con objeto de que si Lidia llegaba al hotel cuando ya estuviese fuera pudiese reunirse con él, en el restaurante. Charlie no estaba muy seguro de si lo divertía, lo halagaba o lo irritaba que el personal del hotel lo tratase con una especie de familiaridad confidencial, como si les divirtiera la aventura que imaginaban estaba viviendo. El portero le sonreía con benevolencia, y la cajera lo miraba con viveza y curiosidad. Charlie sonrió interiormente al pensar en la sorpresa que se llevarían si supieran el inocente carácter de sus relaciones con Lidia. Regresó de su solitaria cena sin que ella hubiese llegado aún. Subió a su habitación y continuó leyendo, pero se veía obligado a esforzarse para entender lo que leía. Si Lidia no llegaba antes de las doce, tendría que perder la esperanza de que volviera. Entonces saldría. Era absurdo pasar una semana en París sin haberse divertido nada. Sin embargo, poco después de las once, Lidia abrió la puerta y entró. Llevaba consigo una pequeña y vieja maleta. Estoy muy cansada, exclamó. He traído algunas cosas. Me lavaré y saldremos enseguida a cenar. ¿No has cenado todavía? Yo sí. ¿Has cenado ya? Ella pareció sorprenderse. Son más de las once. Lidia se echó a reír. ¿Qué inglés eres? dijo. ¿Se ha de comer siempre a la misma hora? Tenía apetito, repuso Charlie sin inmutarse. Le parecía que ella debía disculparse por haberle hecho esperar tanto tiempo. Sin embargo, a Lidia no se le ocurrió. Bueno. No importa, dijo ella. He tenido un día terrible. Alexei estaba borracho y ha tenido una pelotera con Pablo esta mañana, porque no fue a casa anoche. Pablo le pegó. Eugenia lloraba y decía, Dios nos ha castigado por nuestros pecados. Sólo he vivido para ver que mi hijo pegaba a su padre. ¡Dios mío! ¿Qué será de nosotros? También Alexei lloraba. Es el fin de todo, decía. Los hijos ya no respetan a sus padres. ¡Oh, Rusia, Rusia! Charlie se echó a reír, pero advirtió que Lidia había tomado en serio la escena. ¿También lloraste tú? preguntó. Claro que sí, contestó Lidia con cierta frialdad. Se había cambiado el vestido por uno de seda negra. Era sencillo, pero estaba muy bien cortado. Le sentaba muy bien. Su tez blanca parecía más delicada y avivaba el color de sus ojos azules. Se había puesto un sombrero blanco de atrevida forma, con una pluma, que le sentaba mucho mejor que el sombrero de fieltro que llevaba anteriormente. Estaba más elegante y causaba mejor impresión. Parecía poseer mayor gracia y don aire. Ya no parecía una empleada cualquiera, sino una joven distinguida y más bella de lo que Charlie había imaginado. Pero no podía, a pesar de todo, pensar en Lidia como mujer. Si antes le había producido la sensación de encontrarse ante una digna obrera que sabía hacerse respetar, en aquel momento daba la impresión de una distinguida joven capaz de rechazar a cualquier muchacho atrevido que se le acercara. —Te has cambiado de traje —comentó Charlie—, que había empezado a olvidar su mal humor. —Es el único que tengo un poco decente. Creí que te avergonzaría pasearte con una mujer vestida pobremente. Lo menos que un joven elegante puede desear es que, cuando vaya a un restaurante con una muchacha, la gente no tenga que pensar cómo puede ser galante con una mujer tan mal vestida, cuyos trajes no se pondría ni una criada. Por lo menos, debo impedir que eso suceda. Charlie se echó a reír. —Bueno. Salgamos para que puedas cenar algo. Te acompañaré. Si no me equivoco por lo que me has dicho en otras ocasiones de tu apetito, creo que ahora te comerías un caballo. Salieron hablando y riendo. Charlie tomó un whisky con soda y fumó en pipa, mientras Lidia cenaba una docena de ostras, un bistec y patatas fritas. La joven le contó extensamente lo que había ocurrido en casa de sus amigos rusos, mientras estaba con ellos. Estaba preocupada por su situación. No tenían dinero, excepto lo poco que ganaban sus hijos. Seguramente cualquier día se cansaría Pablo de contribuir al sostenimiento de la familia y desaparecería en la equívoca vida nocturna de París, para acabar, si tenía suerte y cuando se hubiese terminado su juventud y su buen aspecto. Siendo camarero de un hotel de reputación dudosa. Alexei se emborrachaba cada vez con mayor frecuencia, y si por casualidad hubiese conseguido un empleo no habría podido desempeñarlo. Eugenia carecía ya de valor para soportar las mil y una calamidades que la atosigaban. Su ánimo había decaído por completo. Había perdido las esperanzas de una vida mejor para su familia. Hace veinte años que salieron de Rusia. Durante mucho tiempo creyeron en la posibilidad de un cambio de gobierno en su país que les permitiera volver. Ahora saben que esa posibilidad no existe. La revolución ha sido muy dura, y ni a ellos ni a sus descendientes les queda otra alternativa que morir. De pronto a Lydia se le ocurrió que a Charlie no le interesaría lo más mínimo la vida de unas personas a quienes no había visto nunca. Ignoraba que mientras ella le hablaba de sus amigos, Charlie pensaba que, si no se equivocaba con respecto a los sentimientos de Simon, su amigo les preparaba a él, a su padre, a su madre, a su hermana y a sus amigos un destino semejante. Lydia cambió de conversación. —¿Qué has hecho esta tarde? —preguntó—. ¿Has visto alguna película? —No. Fui a ver a Simon. Lydia lo contemplaba con una expresión de interés indulgente, pero al oír su respuesta dijo malhumorada. —No me agrada tu amigo Simon. ¿Qué buenas cualidades ves en él? Lo conozco desde que éramos niños. Fuimos al colegio juntos y años después a Cambridge. Siempre hemos sido amigos. ¿Por qué no te gusta? Es un hombre frío, calculador, inhumano. —Creo que te equivocas, Lydia. Nadie sabe mejor que yo su capacidad de querer a los demás. Es huérfano. Creo que anhela un amor que no puede inspirar nunca. Los ojos de Lydia relampaguearon con algo de burla, pero como siempre, había en ellos una sombra triste. —Eres muy sentimental —dijo—. ¿Cómo puede una persona esperar ser amada si no está también dispuesta a dar su amor? Aun cuando lo hayas tratado desde hace tantos años, no creo que lo conozcas mejor que yo. Va frecuentemente al ser ahí. Casi nunca se queda con ninguna muchacha. No va allí para satisfacer sus deseos sino por simple curiosidad. La dueña lo recibe muy bien, en parte porque es periodista y le gusta mantener buenas relaciones con la prensa, y en parte porque de vez en cuando lleva a extranjeros que beben mucho champán. Le gusta charlar con nosotras y no se le ocurre pensar que lo encontramos repulsivo. Recuerda que si lo supiera no se ofendería, únicamente tendría curiosidad por saber el porqué. No es vanidoso. Lydia continuó hablando como si Charlie no hubiese dicho nada. Apenas nos considera como seres humanos. Nos desprecia, y no obstante busca nuestra compañía. Entre nosotras se encuentra como en su casa. Me parece que se da cuenta de que nuestra degradación es tan grande como la suya. Para el mundo deberá usar siempre una máscara. No tiene la menor sensibilidad. Cree que con nosotras puede permitírselo todo, y nos hace preguntas que nos avergüenzan. No comprende cuán amargamente nos hiere. Charlie permanecía callado. Sabía perfectamente que su amigo con su insaciable curiosidad, podía poner en un aprieto a cualquiera, y cuando comprendía que sus preguntas eran insultantes se sorprendía despreciativamente. Le gustaba mostrar la desnudez de su alma, jamás se le había ocurrido pensar que la reserva de los demás se debía no a la estupidez, como él imaginaba, sino a la modestia. Lidia continuó. Sí, es capaz de realizar acciones que tú nunca podrías llegar a imaginar. Una de las muchachas del Sera y le enfermó un día de repente. El médico dijo que debía ser operada inmediatamente. Simon la llevó a un sanatorio con objeto de que no fuese al hospital. Pagó al cirujano y los demás gastos. Cuando mejoró, la llevó a una clínica de convalecientes hasta que se repuso. También allí lo pagó todo. Y, sin embargo, nunca había tenido relaciones íntimas con ella. —No me sorprende —contestó Charlie—. No le da ninguna importancia al dinero. Siempre puede ser capaz de una acción desinteresada. ¿No sospechas que quería experimentar en sí mismo la emoción que se siente cuando se realiza una buena obra? —Charlie se echó a reír. —Evidentemente tú desprecias al pobre Simon. Ha hablado mucho conmigo. Quería saber todo lo que yo pudiera contarle de la Revolución rusa. También quería que lo llevara a ver a Alexei, y a Eugenia para preguntarles lo mismo. Ya sabes que él escribió en un periódico las notas sobre el caso de Robert. Quiso que yo le contara muchos detalles que deseaba conocer. El dolor, el espanto y la amargura sólo significaban para él una ocasión de tejer una maraña de palabras impertinentes. Después me dio a leer lo que había escrito para saber qué impresión me producía. —Nunca se lo perdonaré, nunca—. Charlie suspiró. Sabía que Simon, con su asombrosa insensibilidad para los sentimientos de los demás, le había enseñado aquel cruel artículo sin la intención de hacerle daño, sino con el simple deseo de saber cómo reaccionaba ella y averiguar hasta dónde el íntimo conocimiento que tenía Lidia del suceso podía confirmar su fantástica teoría. —Es un hombre muy extraño —dijo Charlie—. Muchos aspectos de su carácter son desagradables, pero también posee buenas cualidades. Por ejemplo, si no perdona a los demás, tampoco se perdona a sí mismo. Hacía dos años que no lo había visto. Ha cambiado mucho desde entonces. Reconozco que tiene una personalidad impresionante. —Yo diría aterradora —agregó Lidia. Charlie se movió intranquilo en su silla. Se sintió acongojado al darse cuenta de que él pensaba lo mismo. Vive de una forma muy extraña. Trabaja dieciséis horas diarias. Son indescriptibles la pobreza y la incomodidad del ambiente en que vive. Se ha impuesto a sí mismo la costumbre de comer una sola vez al día. —¿Y por qué hace eso? —Para fortalecer y realzar su carácter. Quiere independizarse de todo lo que le rodea. Trata de prepararse para el papel que espera ser llamado a desempeñar algún día. —¿Y qué papel es ese? —No me lo ha dicho. —¿Has oído hablar alguna vez de Zerzhinsky? —No. —Simon me ha hablado mucho de él. Alexei fue abogado en sus buenos tiempos. Era inteligente y tenía ideas liberales. Defendió a Zerzhinsky en uno de sus juicios. Esto no impidió que Zerzhinsky lo hiciera detener y lo enviara por tres años a Aleksandrovsk por haber sido acusado de contrarrevolucionario. Por esta razón quería Simon hablar con Alexei. Cuando me negué porque no podía permitir que viera el estado en que se hallaba aquel pobre hombre desesperado, me encargó que le hiciera unas cuantas preguntas. —¿Quién era Zerzhinsky? —preguntó Charlie. —El jefe de la Checa. Fue el verdadero dueño de Rusia. Tenía un poder ilimitado sobre la vida y la muerte de toda la población. Fue monstruosamente cruel. Encarceló, torturó e hizo asesinar a miles y miles de personas. Al principio me pareció muy extraño que Simon se interesara por aquel hombre abominable. Parecía como si le fascinara. Después comprendí los motivos. Ese es el personaje que desea interpretar cuando llegue la revolución que está preparando. Sabe que el jefe de policía es el dueño del país. A Charlie le brillaban los ojos. —Oírte me produce escalofríos, querida. Pero ten en cuenta que Inglaterra no se parece a Rusia. Imagino que Simon habrá de esperar toda su vida antes de que llegue el momento de convertirse en dictador de mi país. Pero este era un tema sobre el que Lydia no toleraba bromas. —Él está preparado para esperar. ¿Acaso no esperó Lenin? ¿Tú aún crees que los ingleses están hechos de una madera diferente a los demás pueblos? ¿Piensas que el proletariado, que es cada vez más consciente de su poder, va a permitir que la clase a la que tú perteneces goce indefinidamente de sus privilegios? ¿Piensas que la guerra, termine en victoria o en derrota, va a resultar en otra cosa que no sea una gran agitación social? A Charlie no le interesaba la política. Él era liberal como su padre. Todo lo más sus ideas eran levemente socialistas, pero sólo hasta un límite prudencial. Con esto quería dar a entender, aun cuando ni él mismo lo sabía, que estaría tranquilo mientras no perturbaran sus comodidades y sus rentas. Por lo demás, creía que la dirección del país debía dejarse a los gobernantes, a quienes correspondía esta tarea. Pero en esta ocasión sentía deseos de explicar a Lidia sus creencias sociales y políticas. A menudo se cree que los ingleses no hacemos nada en beneficio de la clase trabajadora. Pero en el transcurso de los últimos 50 años han cambiado notablemente sus condiciones de vida. Ahora los obreros trabajan menos horas que antes y cobran salarios más altos. Tienen mejores viviendas. En nuestras propiedades, por ejemplo, estamos acondicionando las casas en mal estado a medida que lo permiten los fondos disponibles. Hemos concedido pensiones de invalidez y les facilitamos lo necesario para vivir cuando carecen de trabajo. Reciben instrucción gratuitamente, tienen hospitales gratuitos. Ahora hemos empezado a pagarles las vacaciones. En realidad, me parece que no hay motivo para que se queje ningún obrero inglés. —Recuerda —replicó Lidia—, es muy fácil que los puntos de vista del benefactor y del beneficiario no coincidan a veces sobre la índole del beneficio acordado. ¿Tú realmente esperas que el obrero agradezca las ventajas que obtiene a punta de pistola? ¿Tú crees que él, no sabe que esos favores le son concedidos por miedo y no por generosidad? Charlie no quería enredarse en una discusión política, pero había algo más que no pudo dejar de decir. No creo que la situación en que os encontráis tú y tus amigos rusos te lleven a creer que el gobierno del populacho ha sido un gran éxito. —Esto es lo más amargo de nuestra tragedia. Por más que lo neguemos, en el fondo de nuestro corazón sabemos que lo que nos ha ocurrido, nos lo merecemos. Lidia habló con un apasionamiento trágico que desconcertó un poco a Charlie. Era una mujer extraña. No podía tomar nada a la ligera. Era ese tipo de mujer a quien no le puedes pedir que te pase la sal sin sentir que se trata de algo serio. Charlie suspiró. Pensó que debía ser más complaciente con ella, puesto que la pobre muchacha había sufrido tanto. Pero, ¿en realidad, era el futuro tan negro? —Háblame de Zerginsky —dijo, trabándose un poco en la pronunciación del nombre—. —Sólo puedo contarte lo que sé por Alexei. Dice que lo más notable de él era la tremenda energía de su mirada. Poseía un extraño don, podía fijarla en cualquiera durante un tiempo infinitamente largo. Esa mirada fija, vidriosa, de sus pupilas dilatadas infundía pavor. Era extremadamente delgado. Había enfermado de tuberculosis en la cárcel. Era alto y no mal parecido, pues poseía bellas facciones. El secreto de su energía consistía en concentrar todo su interés en una sola dirección. Tenía un temperamento frío y adusto. No creo que se haya confiado ni una sola vez a otra persona. Lo único que le interesaba era su trabajo. Trabajaba intensamente día y noche. Cuando se hallaba en la cumbre de su carrera vivía en una pequeña habitación, en la que sólo había un escritorio y un viejo biombo que ocultaba un camastro de hierro. Se cuenta que en el año de la crisis, cuando le llevaban de comer algún manjar escogido, en vez de la carne de caballo que habitualmente ingería. Mandaba que se lo llevaran de nuevo y le sirvieran la misma comida que a los hombres encargados de los servicios de la checa. Vivía sólo para la checa. Ignoraba lo que era la humanidad, la compasión o el amor. Conocía sólo el fanatismo y el odio. Era terrible e implacable. Charlie se estremeció. Teniendo en cuenta lo que Lydia le estaba contando, hallaba en verdad un trágico parecido entre el siniestro hombre que ella describía y el que con gran sorpresa por su parte había descubierto en Simon. Ambos poseían idéntico ascetismo, la misma indiferencia hacia las cosas desagradables de la vida, análoga energía para el trabajo y tal vez una crueldad semejante. Charlie sonrió bonachonamente. Como todos nosotros, Simon tiene defectos. Hay que ser tolerante con él. No ha gozado de una vida feliz o rodeada de comodidades. Creo que quizás anhela ser querido, pero en su personalidad existen ciertos aspectos que a todos les repelen, y tal vez por eso no consigue inspirar afecto. Es un hombre muy sensible, y algunos detalles que no afectarían a cualquier hombre vulgar hieren profundamente sus sentimientos. Pero creo que en el fondo es bueno y generoso. Estás equivocado. Supones que tiene, como tú, buena índole y que es generoso con el prójimo. Pero te aseguro que es un hombre peligroso. Zerginsky pertenecía a esa clase de idealistas mezquinos que por su ideal se sienten capaces de arrojar a la destrucción y a la ruina a un país, sin experimentar ningún escrúpulo de conciencia. Simon ni siquiera llega a la altura de esos individuos. Carece de corazón, de conciencia y de moral. Si lo considerara conveniente te sacrificaría a ti, su mejor amigo, y lo haría sin vacilar, sin sentir el menor remordimiento. Un extraño en París. Capítulo 8. Audiolibro editado y publicado por Agustín Ruiz. Canal. Agustín R. Al día siguiente se despertaron a una hora que resultaba muy temprana para ellos. Desayunaron en la cama, cada uno ante su bandeja. Después del desayuno, mientras Charlie leía el mail, fumando en pipa, Lidia, con un cigarrillo en los labios, se pintaba las uñas. Viéndolos en aquella actitud parecían un joven matrimonio cuya primera pasión se hubiera convertido en una afectuosa amistad. Cuando terminó de pintarse, Lidia extendió los dedos sobre la sábana para que se secara el esmalte. Miró a Charlie maliciosamente. ¿Te gustaría ir al Louvre esta mañana? Viniste a París para ver algunos cuadros, ¿verdad? Creo que sí. Bien. Entonces, levantémonos y vayamos. Al traerles el desayuno, la doncella había abierto las ventanas y a través de los cristales habían visto por la luz que se filtraba desde el patio que la mañana estaba tan gris y nublada como las anteriores. Cuando salieron a la calle les sorprendió que el tiempo hubiese cambiado con tal rapidez. Hacía frío aún. Pero brillaba el sol y las blancas nubes resplandecían en lo alto del cielo. El aire hería la piel como un cuchillo, hasta hacer hormiguear la sangre. Vayamos andando, dijo Lidia. Debido a la alegre y esplendorosa luz de aquella mañana, la rueda herén había perdido su penumbra, y las casas grises y sucias no tenían ya aquel descuidado aspecto de costumbre. Parecían irradiar una tierna amistad, como si, al igual que las ancianas en difícil situación económica, se sintieran menos desamparadas en aquellos momentos en que los imprevistos rayos del sol le sonreían con la misma familiaridad, que a los nuevos y grandes edificios del otro lado del río. Al cruzar la plaza San Germán d'Express, ante la aglomeración de coches, tranvías, taxis, camiones y autobuses, Lidia se cogió del brazo de Charlie. Andaban lentamente como enamorados, o igual que un tendero y su mujer durante un paseo dominguero, y se detuvieron ante el escaparate de un fotógrafo en la angosta Ruedesán. Se dirigieron luego hacia el muelle. El París mañanero vertía allí toda su belleza invernal. Charlie prorumpió en exclamaciones de admiración. —¿Te gusta el panorama? —le preguntó Lidia sonriendo. —Parece un cuadro de Rafael. Charlie se acordó entonces del verso de un poema que había leído en Tours, la Virgen, la Vivaz y la Bella Hoy. El aire brillaba y centelleaba de tal modo que parecía posible cogerlo con las manos y dejarlo correr entre los dedos como el agua de una fuente. A Charlie, acostumbrado a las brumosas lejanías y a las blandas neblinas londinenses, le parecía asombrosamente transparente aquella mañana soleada. La luz perfilaba los edificios, el puente y el parapeto situado al lado del río con una suave claridad, y las líneas, como dibujadas por una mano sensible, eran graciosas y delicadas. También era delicado el color del cielo, el de las nubes, y el de las piedras, parecían los colores de los pintores del siglo XVIII. Los árboles, desprovistos de hojas con sus delgadas ramas de color malva en contraste con el azul del cielo, repetían con una variedad exquisita una uniformidad deliciosamente complicada. Charlie había visto algunos cuadros que reproducían precisamente aquella escena, y podía comprenderlos ya sin ninguna sorpresa, sino más bien con un reconocimiento comprensivo y apacible. Su belleza no le conmovía por ser maravillosa, ni tampoco le sorprendía por lo inesperada. Por el contrario, lo llenaba de una sensación de familiar alegría parecida al sentimiento que puede experimentar un campesino que al cabo de una ausencia de varios años vuelve a la querida y apartada calle de su pueblo natal. —¿Verdad que la vida es una maravilla?—preguntó Charlie. —Es una maravilla ser joven y entusiasta como tú—contestó Lydia, apretándole suavemente el brazo. Contuvo un sollozo, pero Charlie no lo advirtió. Charlie conocía bien el Louvre. Cada vez que sus padres pasaban unos días en París, con objeto de que Benische adquiriera sus trajes en casa de una modista no demasiado cara pero tan buena como las que se habían establecido en Larruero y Al, y Larrué Cambón, consideraban de una gran importancia llevar a sus hijos al museo. Leslie Masson no sentía escrúpulos en manifestar que prefería la pintura moderna a la antigua. —Sin embargo, la visita a las grandes galerías de Europa forma parte de la educación de un caballero—decía a sus hijos. Cuando se habla de Rembrandt, Tiziano u otro pintor cualquiera, parece un tonto quien no puede intervenir en la conversación. No tengo el menor inconveniente en confesaros que no podríais tener mejor guía que vuestra madre. Es una gran artista, conoce la pintura y no pierde el tiempo en tonterías. —No pretendo que vuestro abuelo haya sido un gran artista—decía entonces la señora Masson, con aquella modesta confianza en sí misma de la persona que sin presunción de ninguna clase está plenamente convencida de sus conocimientos, pero sabía apreciar los valores pictóricos. —Él me enseñó todo lo que sé de arte. —Pero tú tienes aptitudes—decía su esposo. La señora Masson reflexionaba un momento en estas palabras. —Sí. Me parece que tienes razón, Leslie. Creo que tengo aptitudes. En los días a que nos referimos aún no se había efectuado en el loop el cambio que se hizo más tarde, así que era más fácil visitarlo rápidamente y con provecho espiritual. El Salón Carré contenía la mayor parte de las pinturas que la señora Masson consideraba indispensable que fueran conocidas por sus hijos. Cuando entraban en la sala iban directamente hacia la Gioconda de Leonardo. —Creo que lo primero que debe verse es esta obra—decía. Sirve de preparación para recorrer luego todo el loop. Los cuatro permanecían entonces ante el cuadro y contemplaban con insistente veneración la insípida sonrisa de aquella joven sin el menor atractivo sexual. Al cabo de un prudente intervalo dedicado a la reflexión, la señora Masson se dirigía a su marido y a sus hijos. A sus ojos asomaban algunas lágrimas. —Me faltan palabras para expresar lo que he sentido siempre ante esta pintura—decía con un suspiro. —Leonardo fue un gran artista. —Creo que todo el mundo debe reconocerlo. —No tengo inconveniente en reconocer que soy un poco ignorante en lo que se refiere a los antiguos maestros—decía entonces Leslie—, pero es evidente que existe en sus obras cierto, un no sé qué cuyo hechizo no puede negarse. ¿Recuerdas aquel fragmento de Pater, veniste? Sin duda es muy acertado. La señora Masson, con una enigmática sonrisa en sus labios y una voz baja y emocionada, repetía las famosas palabras que dos generaciones atrás habían causado estragos entre los jóvenes. En su cabeza se encuentran todos los extremos del mundo y las cejas resultan un poco cansadas. Es una belleza elaborada desde el interior de la carne, el depósito, celdilla por celdilla, de extremas ideas y fantásticos ensueños, y exquisitas pasiones. Ellos la escuchaban en silencio, sobrecogidos. Cuando terminaba, con su voz natural ella decía. Ahora, vayamos a ver los cuadros de Rafael. Pero era imposible dejar de contemplar los dos enormes lienzos de Paolo Berenice, situados uno frente a otro en paredes opuestas. Vale la pena que los contemplemos, decía la señora Masson. A vuestro abuelo le gustaba mucho. Claro que el Berenice no era sutil ni profundo. Le faltaba espíritu, alma. Bien es verdad que poseía el don de la composición, y hemos de tener en cuenta que actualmente no hay nadie que pueda reunir tantas figuras en un dibujo armonioso y además completamente natural. Hay que admirar estos cuadros, aunque sea por su vitalidad y el grandioso vigor físico que debió tener el Berenice para pintar cuadros de semejantes dimensiones. Creo, sin embargo, que hay algo más en ellos. Dan la impresión de la vida abundante y multicolor de la época, y del espíritu pagano, amante del placer, que constituyeron las características de la Patricia Venecia en su período de esplendor. —Muchas veces he tratado de contar las figuras que aparecen en las bodas de Caná —decía Leslie Masson—, pero siempre obtengo resultados distintos. Los cuatro empezaban a contar, pero ninguno de los resultados coincidían. Luego paseaban por la grande galerie. —¡Mirad! Este es el hombre del guante —decía la señora Masson—. No lamento que hayamos visto primero los cuadros del Berenice, porque ponen de manifiesto más claramente los excepcionales méritos del Tiziano. ¿Os acordáis que dije que al Berenice le faltaba espíritu? Pues basta mirar el hombre del guante para comprender enseguida que espíritu es precisamente lo que Tiziano poseía. —Fue un notable anciano —replicaba Leslie Masson—. Alcanzó la edad de noventa y nueve años, y fue necesaria una epidemia para que muriera. La señora Masson sonreía. —No vacilo en considerar este retrato como una de las obras más geniales de todos los tiempos —continuaba ella—. Naturalmente no puede compararse con un retrato de Cezanne, y menos aún de Manette. —No nos olvidemos de enseñarles a Manette Benische. —No temas. Iremos luego—. Deseaba decir que la obra debe ambientarse en la época en que fue pintada. Con esta particularidad no creo que nadie deje de considerar genial esta pintura. Como obra pictórica está fuera de toda ponderación. Tiene una composición y distinción únicas. ¿No es verdad, Leslie? —Sin duda alguna. Cuando era niña me pasaba horas enteras contemplándolo. Es un cuadro que hace soñar. Personalmente opino que es mejor retrato que el de Inocencio X, de Velázquez, el que está en Roma, ¿sabéis? Sencillamente, éste me parece más sugestivo. Admito que Velázquez fue un gran pintor que influyó extraordinariamente en Manette, pero le faltaba algo que tiene el tiziano. —¡Alma! Entonces, Leslie Masson miraba el reloj. —No perdamos mucho tiempo aquí, Benische—decía. —Nos retrasaremos para el almuerzo. —Bien. Veremos sólo los cuadros de Angre y de Manette. Caminaban mirando a derecha e izquierda las telas que cubrían las paredes, pero la señora Masson no consideraba que valiese la pena detenerse ante pinturas que no juzgaba tan buenas. —No me parece que les llenemos de impresiones que sólo servirán para confundirlos —decía a su marido—. Mejor es que sólo vean lo que realmente tiene interés. —Eso creo —decía Leslie. Se dirigían a la salle de Setats, pero la señora Masson se detenía en el umbral. —Prescindamos hoy de los cuadros de Poussat —decía—. Hay que venir al Louvre a verlos. No cabe duda de que fue un gran artista. De todos modos, me parece que vosotros sois aún demasiado jóvenes para comprenderlos. Cuando seáis mayores vendremos a verlos en la primera oportunidad. Hay que estar muy versado en la materia para poder apreciarlos en todo su valor. La sala que vamos a visitar ahora contiene solamente cuadros del siglo XIX. —No creo que debamos detenernos ante los de Lacroix, éste fue también un pintor selecto, pero no puedo exigiros que veáis en él lo que yo veo. Pero tenéis que saber que fue un pintor excelente. Naturalmente, no hay necesidad de complicaros la vida contemplando los cuadros de la escuela de Barbison. —Las telas de Barbison fueron muy populares cuando yo era niña, pero eso ocurría antes de que comprendiéramos a los impresionistas y, naturalmente, no conocíamos tanto a Cezanne o a Matisse. Sin embargo, no tienen ningún interés y no vale la pena detenerse ante ellas. —Quiero que veáis ante todo la odalisca de Angre, luego veremos la Olimpia de Manet. Están colocadas maravillosamente, frente a frente. Así pueden ser contempladas al mismo tiempo. Comparadlas vosotros y deducid lo que se os ocurra. Y la señora Mason avanzaba por la sala con su marido al lado. Charlie y Patsy los seguían a pocos pasos. Cuando llegaban al lugar donde a ella le parecía que podían contemplar mejor los cuadros, se detenía con la actitud triunfante de un prestidigitador que extrae un conejo de su sombrero. —¡Mirad!—exclamaba. Durante algunos minutos se paraban en fila. La señora Mason miraba embelesada a uno y otro desnudo. Luego se dirigía a los niños. —Examinémoslos juntos ahora—decía. Se detenían frente a la odalisca. —No está muy bien —decía Leslie—. Te parecerá que soy un ignorante, pero no me gusta nada el color. El color rosado de su cuerpo es igual al de aquella crema que usabas por las noches hasta que te la prohibí. —No hay ninguna necesidad de que reveles los secretos de Alcoba a estas dos inocentes criaturas —interrumpía Benishe pudorosamente—. Nunca pretendería descubrir en Angre a un gran colorista. Sin embargo, me parece que este azul es muy agradable, y he pensado muchas veces que me gustaría tener un traje de noche de ese color. ¿Crees, Atzi, que sería sólo apropiado para una chica joven? —No, mamá. No lo creo. Pero, hablando de otra cosa, Angre fue sin duda el mejor dibujante que jamás haya existido. No comprendo cómo se pueden contemplar esas líneas firmes y graciosas sin darse cuenta de que se está en presencia de una de las grandes manifestaciones del espíritu humano. Recuerdo que en cierta ocasión vino mi padre aquí con un colega del Julien, que nunca lo había visto, y cuando miró esta tela le subyugó tanto la belleza de sus líneas que se desmayó. Es de suponer que su desmayo se debería a que se le había pasado la hora de comer y estaba muerto de hambre. —Vuestro padre es terrible, hijos míos —decía la señora Mason, riendo—. Bueno, detengámonos cinco minutos ante la Olimpia. Enseguida nos vamos, Leslie. Se dirigían hacia el cuadro de Manette. —Cuando veáis una obra como ésta —decía la señora Mason—, no podéis hacer más que callar y admirarla. —Lo demás, como dijo Hamlet, debe ser silencio. Ni siquiera Renoir, ni tampoco el greco, han pintado a los seres humanos como los pintó Manette. —Ved ese seno derecho. Es un milagro de belleza. Es para quedarse al helado. Incluso mi padre, que no podía soportar a los pintores modernos, decía que estaba bastante bien pintado. —¿Y yo os pregunto ahora, bastante bien? Imagino que veis ahora una línea negra rodeando la figura. —¿La ves, Charlie? —Charlie aseguraba que sí. —¿Y tú, Patsy? —Sí. —Bueno. —Pues yo, no —exclamaba entonces triunfalmente—. Antes la veía. Sé que está ahí. Pero os doy mi palabra de que ya no la veo. Después de lo cual se iban a comer a uno de esos pequeños restaurantes descubiertos por el señor y la señora Mason, donde según ellos jamás iban los ingleses. Era un lugar moderno y nada caro, al que justamente concurrían los extranjeros. Estaba bastante lleno y, por extraño que parezca, los ingleses estaban sentados en las mesas de la derecha y los norteamericanos en las de la izquierda. Al otro lado había dos suecas altas y rubias y un grupo de pequeños japoneses. En efecto, se oía cualquier idioma menos francés. Leslie lanzó una mirada de total desaprobación. —Me parece, Benis-che, que este sitio se ha echado a perder. A los cuatro les dieron enormes menús escritos con tinta violeta y ellos los miraron no sin cierta perplejidad. Leslie se frotó las manos con alegría. —Bien, ¿por dónde comenzamos? Yo opino que en Francia hay que hacer, lo que hacen los franceses. Luego, ¿qué opináis de unos caracoles de primero y ranas de segundo? —No seas desagradable, papá —dijo Patsy. —Cuando dices eso, hija, solo demuestras tu ignorancia. Son platos muy apreciados, pero no los veo en el menú. Él no se acordaba de que en francés Grenouille quería decir rana y Crepoux quería decir sapo o algo parecido. Miró al jefe de camareros que esperaba a su lado, y con su fuerte acento británico dijo. —Chico, ¿tienes sapos? Al jefe de camareros no le gustó demasiado que lo trataran de garzón, pero contestó con seriedad que esa no era la estación. —¡Qué pena! —exclamó Leslie—. ¿Qué tal unos caracoles? Escargouche? —Papá, me enfermaré si como caracoles. —Es únicamente para tomarte el pelo, querida —dijo la señora Mason—. Creo que es mejor una buena omelette. Uno siempre puede estar seguro si pide una tortilla en Francia. —Tienes razón —admitió Leslie—. Vayas donde vayas en Francia, puedes estar seguro de que te servirán una buena omelette. —Muy bien. Gargong une omelette pour quatre. Después, por los niños, pidieron roast beef a Elian Glaiset. Los jóvenes tomaron helado de vainilla y los padres Camembert. A menudo lo comían en Inglaterra, pero ambos estuvieron de acuerdo en que de algún modo éste sabía diferente en Francia. Terminaron con una infusión de achicoria y, mientras la bebía con deleite, la señora Mason comentó. —Es necesario venir a Francia para probar un verdadero café. Conociendo el Louvre desde hacía tanto tiempo, y teniendo en cuenta las últimas informaciones que había adquirido de su madre, Charlie, con Lydia a su lado, entró confiadamente en el Salón Carré. Sentía idéntica seguridad en sí mismo que un buen jugador de tenis al llegar a la pista. Deseaba enseñarle a Lydia sus cuadros favoritos. No obstante, le sorprendió comprobar que había sido alterado el orden de la sala, y que no estaba en su sitio habitual la Gioconda, que era lo primero que quería mostrarle. Estuvieron allí sólo diez minutos. Cuando Charlie visitaba el museo con sus padres tardaba una hora en recorrer aquella sala. Aun así, decía su madre que no habían agotado todos sus tesoros. Pero el hombre del guante se encontraba en el lugar de costumbre, y llevó a Lydia ante el cuadro. Lo contemplaron durante unos minutos. —Es magnífico, ¿verdad? —preguntó Charlie apretando afectuosamente el brazo de Lydia. —Sí, está muy bien. Pero… ¿tiene alguna importancia para ti? Charlie movió la cabeza sorprendido. Era la primera vez que alguien le hacía una pregunta semejante. —No sé qué diablos quieres decir. Es uno de los mejores retratos de todos los tiempos. Es de Tiziano. —Muy bien. Pero yo te pregunto qué interés tiene eso para ti. —Charlie no sabía qué decir. —Es un cuadro muy bueno. Está pintado maravillosamente. Claro está que no relata una historia, si eso es lo que quieres decir. —No me refiero a eso —contestó Lydia sonriendo—. No creas que un cuadro me impresiona porque en cierto modo esté relacionado conmigo. —Entonces, ¿por qué te interesas por ellos? Lydia comenzó a andar, y Charlie la siguió. Contempló con indiferencia otras pinturas. Charlie estaba todavía perplejo por lo que ella le había dicho, y le daba vueltas a la cabeza intentando saber cuáles eran los pensamientos que bullían en el cerebro de Lydia. Ella lo miraba sonriente y maliciosa. —Ven —le dijo Lydia—. Te enseñaré unos cuadros. Se cogió del brazo de Charlie y continuaron caminando. De pronto, Charlie vio la Gioconda. —Ahí está —exclamó—. Quiero contemplarla bien. Le concedo una importancia especial cada vez que vengo al Louvre. —¿Por qué? —Porque es el cuadro más famoso de Leonardo. Es una de las pinturas más importantes de todo el mundo y de todas las épocas. —¿Te interesa a ti particularmente? —Charlie empezaba a irritarse. No podía comprender qué era lo que se proponía. Pero tenía un carácter apacible y no podía perder la serenidad. —Un cuadro puede ser importante, aunque a mí no me ataña directamente. —Pero precisamente lo único importante de un cuadro es que actúe sobre nosotros de una forma directa, el único interés que tiene una pintura es la interpretación individual. Ese es un criterio totalmente individualista. Un juicio semejante sólo lo dicta la vanidad. En realidad, ¿te emociona esa tela? —Naturalmente. Me sugiere muchas ideas, aunque sin duda no podría expresarlas tan bien como Pater, que escribió un ensayo sobre ella que figura en todas las antologías. Lamentablemente no soy como mi madre, que puede repetir todo un pasaje de memoria. Pero Charlie advertía que su respuesta era poco convincente. Empezaba a advertir vagamente lo que Lydia quería decirle. Entonces, la sensación de que existieran en el arte algunos matices desconocidos para él le hizo sentirse molesto. Felizmente recordó lo que su madre había dicho de la Olimpia de Manet. En realidad, no comprendo por qué hay que opinar sobre un cuadro. Simplemente nos gusta o no nos gusta. —¿Y te gusta este realmente? —preguntó Lydia. —Mucho. —¿Por qué? Charlie reflexionó un momento. —Verás. Prácticamente lo he conocido toda mi vida. —Por este mismo motivo te gusta tu amigo Simon, ¿verdad? —preguntó ella sonriendo. A Charlie le pareció desleal esta pregunta. —Bueno. Enséñame tú los cuadros que te gustan —le dijo a Lydia. Se habían cambiado los papeles. Los acontecimientos no se desarrollaban como él había esperado. Había tenido la intención de ser el quien dirigiera la visita al museo, y gracias a sus conocimientos indicarle el mérito de los cuadros. Pero ya no encauzaba la atención de Lydia hacia las obras maestras que le habían interesado siempre, sino que era ella quien le dirigía. Bueno, estaba dispuesto a ponerse en sus manos y ver los resultados. Naturalmente pensaba, Lydia es rusa, y por lo tanto no hay más remedio que ser complaciente. Recorrieron varias salas y pasaron ante numerosos cuadros, pues Lydia no sabía encontrar el camino. Por último, se detuvo ante una pequeña pintura que hubiera pasado fácilmente inadvertida de no haberla buscado especialmente. —Sí, Chardin —dijo Charlie—. Ya la había visto. —¿La has contemplado alguna vez con atención? —Claro. —Chardin, dentro de su estilo, fue un pintor bastante bueno. A mi madre le gusta mucho. Personalmente, lo que más me gusta son sus bodegones. —¿Eso es todo lo que se te ocurre decir ante este cuadro? A mí me acongoja. —¿Cómo? —exclamó Charlie con asombro—. ¿Qué quieres que me sugieran un pan y una botella de vino? —Claro que está muy bien pintado. —Tienes razón. Está muy bien pintado. Está pintado piadosa y amorosamente. No es sólo un pan y una botella de vino. Es el pan vivificador y la sangre de Cristo. Es la comida diaria de la humanidad doliente. Es algo tan humilde, tan natural, tan familiar. Es el pan y el vino de los pobres, que no pedirían otra cosa si los dejaran en paz, si les permitieran trabajar y comer sus sencillos alimentos gozando de su libertad. Es el grito de los despreciados y desheredados. Expresa también que cualesquiera que sean nuestros pecados, la humanidad no es mala. Ese pan y esa botella de vino son los símbolos de las alegrías y las desventuras de los humildes. Piden piedad y cariño, nos dicen que son de la misma carne y sangre que nosotros. Nos dicen que la vida es corta y penosa, y que la tumba es fría y solitaria. No son sólo un pan y una botella de vino, sino el misterio del destino del hombre en la tierra, su ardiente deseo de un poco de amistad y amor, la humildad de su resignación cuando comprueban que esa amistad y ese poco de amor les han de ser negados. La voz de Lidia temblaba. Corrían las lágrimas por sus mejillas, y las enjugaba con impaciencia. ¿No es maravilloso que con esas dos cosas tan sencillas, haya hecho un hombre algo tan conmovedor? Es como si, inconscientemente tal vez, hubiera vislumbrado lo que estaba haciendo y quisiera mostrarnos que somos capaces de crear belleza más allá del dolor, de la desgracia y de la falta de bondad, más allá de toda la maldad del mundo. Si se prodiga suficiente amor, si se prodiga la suficiente comprensión hacia nuestros semejantes. Lidia cayó y durante largo rato contempló el cuadro. Charlie lo contempló también, pero estaba perplejo. El cuadro era muy bueno. En realidad, hasta entonces no le había dado importancia, y estaba contento de que Lidia le hubiera hecho fijarse en él. En cierto modo era conmovedor, pero, naturalmente, nunca le hubiese impresionado tanto como a ella. ¡Qué extraña mujer! Lo desconcertaba que se echase a llorar en un museo. Los rusos eran capaces de colocar a cualquiera en una situación delicada. ¿Quién hubiese imaginado que un cuadro como aquel pudiera afectar a nadie de tal forma? Recordó la historia que había contado su madre de un colega de su abuelo que se desmayó cuando vio por primera vez la odalisca de Angre. Pero esto había ocurrido en el siglo diecinueve. La gente era en aquel tiempo muy romántica y sentimental. Lidia se volvió a él con una alegre sonrisa en los labios. Charlie se desconcertaba aún más viéndola pasar con tal facilidad de las lágrimas a la risa. —¡Nos vamos ya!—preguntó ella. —¿No quieres ver más cuadros? —¿Para qué? Ya he contemplado uno. Ahora me siento feliz y tranquila. ¿Qué ganaría viendo otros? —¡Bien! ¡Como quieras! —A Charlie le parecía muy extraña aquella manera de visitar un antiguo museo. No habían visto ni los cuadros de Watou ni los de Fragonard. Su madre le preguntaría si había visto el embarque a Citerea. Alguien le había dicho que habían limpiado la pintura, y querría saber si los colores habían perdido en intensidad. Compraron algunas cosas y almorzaron en un restaurante del muelle, al otro lado del río. Como de costumbre, Lydia comió con gran apetito. A ella le gustaba la clase de gente que les rodeaba y el tráfico cercano. Estaba de excelente humor. Parecía que la violenta emoción que había experimentado le hubiese limpiado el espíritu. Hablaba de trivialidades con una gran alegría. Pero Charlie estaba pensativo. No sabía cómo disipar la inquietud que se había apoderado de él. Por lo general, ella no advertía el estado de ánimo de su acompañante, pero esta intranquilidad se reflejaba tan claramente en su semblante que por último le llamó la atención. —¿Por qué estás tan callado? —le preguntó, mientras sonreía de manera afectuosa y comprensiva. —Estaba pensando. —Durante toda mi vida me he interesado por el arte. Mis padres tienen grandes aficiones artísticas, incluso hay quien opina que son unos entendidos. Siempre han deseado que tanto mi hermana como yo apreciáramos el arte verdaderamente. Creo que algo hemos aprendido. Ahora me molesta advertir que, a pesar de mi interés por el arte y las oportunidades que he tenido de admirarlo, no sé apreciarlo tanto como tú. —Yo no sé nada de arte —dijo Lidia riendo. —Pero en cambio parece que te impresiona vivamente. Creo que el arte pertenece en realidad al mundo de los sentimientos. Parece como si a mí no me gustara la pintura, y te aseguro que siento ante los cuadros un verdadero placer. —No te preocupes por ello. Es lógico que veas los cuadros desde un punto de vista completamente distinto del mío. Eres joven y feliz, estás lleno de salud y gozas de una situación próspera. Además, eres inteligente. Entre una serie de cosas que te proporcionan diversos goces, el arte es para ti un goce más. Contemplar los cuadros te entusiasma y te satisface. Visitar un museo es una forma muy agradable de pasar una hora de ocio. ¿Qué más puedes desear? En cambio, yo he sido siempre pobre, con frecuencia he pasado hambre y muchas veces he estado horriblemente triste. Para mí la comida, la bebida y una compañía cualquiera han representado mi única riqueza. Cuando trabajaba y mi patrona me reñía, iba al lube a la hora de comer. Entonces no me importaban nada mis preocupaciones. Cuando mi madre murió y me encontré sin nadie a mi lado, el museo fue un gran consuelo. Durante los largos meses en que Robert estuvo en la cárcel, antes de ser juzgado, y en el tiempo de mi embarazo creo que hubiese enloquecido y que me hubiera matado si no hubiese podido ir al lube, donde nadie me conocía y nadie me miraba. Donde me quedaba sola con mis pintores preferidos. Aquellas visitas me servían de descanso y me daban la paz. Me animaban. Los cuadros más pequeños, los más escondidos, los que menos se veían, eran los que me consolaban, y no las grandes obras maestras que todos conocen. Yo me daba cuenta de que a esos cuadros pequeños les gustaba que yo los admirase. Me dejaban la impresión de que en realidad nada importaba demasiado. Porque todo pasaba al fin. Paciencia y paciencia. Allí aprendí mucho. Me daba cuenta de que por encima del horror y de la miseria, por encima de la crueldad del mundo, había algo que me ayudaba a soportar esta vida, que era más grande que lo que veía alrededor. El espíritu del hombre y la belleza que era capaz de crear. ¿No es realmente extraño que el cuadro que te he enseñado esta mañana tuviese para mí un significado tan grande? Para aprovechar todo lo posible aquel día magnífico, recorrieron luego el bulevar Saint-Michel. Después se dirigieron a los jardines de Luxemburgo. Se sentaron y, sin hablar apenas, observaban a las niñeras, que ya no usaban las grandes cintas de raso negro como una generación atrás, y que arrastraban los cochecillos. Contemplaron también a las señoras de cierta edad, vestidas de negro, que caminaban con grave actitud. A los ancianos, tapados hasta las narices con gruesas bufandas, que caminaban de un lado a otro, siempre pensativos. Afectuosamente contemplaban a los niños y niñas que corrían jugando. Cuando pasaban ante ellos algunos estudiantes, se preguntaban qué discutirían con tanta vehemencia. No parecía en modo alguno un parque público, sino el jardín particular de los que vivían en la orilla izquierda del río. La escena poseía una intimidad enternecedora. Los fríos rayos del sol, que ya se extinguían, le comunicaban cierta melancolía. Tras la verja de hierro que lo separaba del bullicio de la ciudad, el jardín tenía un extraño e irreal aspecto. Los ancianos que caminaban por los senderos de grava y los niños que jugaban en medio del griterío alborozado parecían fantasmas que pasearan o se entretuviesen jugando, y que se esfumarían al atardecer como el humo de un cigarrillo al iniciarse la oscuridad. Empezaba a descender la temperatura. Charlie y Lidia, amigos y compañeros, regresaron en silencio al hotel. Cuando llegaron a su habitación, Lidia sacó de su maleta unas cuantas piezas para piano. He traído algunas partituras que a Robert le gustaba ejecutar. Yo toco muy mal, y en casa de Alexei no hay piano. ¿Podrías interpretarlas? Charlie examinó las piezas. Eran de música rusa. Algunas ya las conocía. Sí, respondió. Abajo hay piano. Ahora no debe de haber nadie en el salón. Podríamos bajar. El piano estaba desafinado. Era un piano vertical. El marfil de las teclas se había vuelto amarillo con los años. Las cuerdas ofrecían resistencia al pulsarlas, pues rara vez se tocaba en aquel piano. Lidia se sentó junto a Charlie en la larga banqueta. Colocaron en el atril una pieza de escriabin. Charlie ya la conocía. Tocó unos acordes para probar el piano, y luego comenzó a interpretar la pieza. Lidia seguía la música y le volvía las páginas de la partitura. Charlie había tomado clase con los mejores profesores de Londres, y había estudiado mucho. Durante su estancia en el colegio había dado algunos conciertos, y también en Cambridge. Por este motivo tenía un gran dominio. Tocaba suave y agradablemente. Le gustaba mucho interpretar buena música. —Esto es todo —dijo Charlie, una vez terminada la pieza. No estaba descontento de sí mismo. Sabía que había tocado de acuerdo con el pensamiento del compositor y con la clara y absoluta sinceridad con que le gustaba hacerlo. —Toca algo más —pidió Lidia. Ella eligió una pieza. Era un arreglo para piano de canciones y bailes folclóricos de un compositor que Charlie no conocía. Le asustó ver el nombre de Robert Berger escrito en la cubierta con mano firme y segura. Lidia lo miró en silencio y luego volvió la página. Él miró la música que había de tocar y se preguntó qué estaría pensando Lidia. Seguramente se habría sentado junto a Robert de la misma forma que se había sentado a su lado. ¿Por qué quería torturarse haciéndole tocar una música que despertaría los recuerdos de su felicidad y la desgracia que la había seguido? —Empiezo —dijo. Charlie podía tocar aquella pieza, aun cuando no la hubiese interpretado nunca, además, no era difícil. Pensó que la había ejecutado bastante bien. Cuando sonó la última nota esperó de ella una palabra de elogio. —Las has tocado muy bien —dijo Lidia—. Pero, ¿dónde empieza Rusia? —¿Qué pretendes decir? —preguntó Charlie, un poco ofendido. —Tú tocas como si fuera una tarde de domingo y nos encontráramos en Londres, entre gente elegante, y hubiéramos de salir luego a pasear por aquellas grandes plazas vacías en espera de la hora del té. Pero en la pieza hay algo más. Esta es una antigua canción de los campesinos que lamentan la miseria e injusticia de su vida. En ella se reflejan los grandes campos de trigo dorado y el trabajo de la cosecha, el recuerdo de los grandes bosques de hayas, la esperanza de los trabajadores en una futura época de paz y abundancia. Al mismo tiempo, es una danza salvaje que les hace olvidar su suerte. —Bueno. Lo mejor será que la vuelvas a tocar tú. —No sé tocar —contestó Lydia, pero apartándolo un poco se acomodó en la banqueta. Charlie escuchó. Lydia tocaba mal, pero sin embargo, sabía arrancar de la música matices desconocidos para él. Sabía interpretar el tumulto de sus propias emociones y la intensidad de su melancolía, y comunicaba a la danza ritmos de enérgica magnificencia que producían una vivificadora excitación. Pero Charlie se sintió enojado. —Debo confesar que no comprendo por qué crees que te rodeas de un ambiente ruso tocando notas falsas y pisando firmemente el pedal —dijo Charlie con acritud— cuando ella hubo terminado. Lydia se echó a reír. Sin poder contenerse, lo abrazó y lo besó en las mejillas. —Eres encantador —exclamó—. Y tú muy amable —contestó Charlie con frialdad, desprendiéndose de su abrazo—. ¿Te he ofendido? —De ningún modo. Ella movió la cabeza y sonrió tiernamente. —Tocas maravillosamente y con un gran dominio técnico, pero no sabes interpretar la música rusa. —No sabes. Toca algo de Schumann. Estoy segura de que lo harás mejor. —No. No quiero tocar nada más. —¿Si te has disgustado conmigo por qué no me pegas? Charlie no pudo contener la risa. —No seas tonta. Nunca se me hubiera ocurrido nada semejante. —Además, no estoy disgustado. —Eres tan apuesto, tan viril y hermoso, que se me olvida a veces que sólo eres un niño grande. —Lydia suspiró y añadió—. No estás preparado para la vida. A veces me asalta una gran angustia cuando te miro. —Por favor, no adoptes actitudes de rusa sentimental. —Pues portate bien conmigo y toca algo de Schumann. Cuando Lydia se lo proponía, sabía ser persuasiva. Con una sonrisa que descubría su desconfianza, Charlie volvió a sentarse al piano. En realidad, Schumann era su compositor favorito. Sabía de memoria muchas de sus composiciones. Tocó por espacio de una hora, y cuando quiso dejar de hacerlo, Lydia le pidió con insistencia que continuara. La joven empleada de la conserjería había sentido curiosidad por saber quién tocaba el piano y se asomó a la sala. Cuando volvió al mostrador le dijo con una sonrisa significativa al portero. Los tórtolos se están entreteniendo. Cuando Charlie terminó, Lydia lanzó un suspiro de satisfacción. —Ya sabía que era la música que más se adaptaba a tu temperamento. —Se parece a ti. Está llena de salud, rodeada de comodidades y es edificante. Huele a frescura, a rayos de sol y a una deliciosa esencia de pino. Me ha encantado escucharte y tu compañía me ha hecho mucho bien. Tu madre debe de quererte mucho, ¿verdad? —Déjate de tonterías. —¿Por qué eres tan bueno conmigo? —Soy pesada, triste y provocadora. —Ni siquiera te gusto, ¿verdad? Charlie pensó en esto último durante un momento. —Bueno. A decir verdad, no me gustas mucho. Ella se echó a reír. —Entonces, ¿por qué te tomas la molestia de soportarme? ¿Por qué no me echas ahora mismo? —Ni yo mismo lo sé. —¿Quieres que te lo diga? —Por bondad. Nada más que por pura, sencilla y estúpida bondad. —Déjame en paz. Cenaron en el barrio latino. Charlie sabía que Lydia no se interesaba por él personalmente. Lo aceptaba como una persona a quien se encuentra en un transatlántico durante varios días de viaje y con quien se ha de vivir en cierta intimidad, aunque no importa saber su procedencia ni qué tipo de persona es. Al llegar a bordo, llegaba de la nada, volvería a la nada cuando el barco atracase al muelle y el desconocido desembarcara. Charlie era lo bastante modesto como para que no le enojase esta actitud. Reconocía que sus preocupaciones no eran tan grandes que merecieran absorber la atención de Lydia, y le sorprendió que ella quisiera saber algo de su vida. Charlie le contó sus inclinaciones artísticas y le explicó el deseo que había acariciado durante tanto tiempo de ser artista. Lydia aprobó su sentido común, que lo había inducido al fin a preferir la segura vida del hombre de negocios. Nunca la había visto él, más alegre y más humana. Como conocía la vida doméstica inglesa sólo a través de las novelas de Dickens, Zachary y H. G. Wells, sentía curiosidad por conocer la existencia que transcurría en el interior de las soberbias mansiones de Buzz Wouthe, que ella solamente conocía desde fuera. Lydia le preguntó detalles de su casa y su familia. Siempre le gustaba hablar de estos temas. Con una ironía ligeramente burlona, él habló de su padre y de su madre, pero Lydia se dio cuenta inmediatamente de que Charlie quería adoptar aquel tono jovial sólo para disimular la afectuosa admiración con que los juzgaba. Charlie, sin saberlo, hizo una agradable descripción de aquella familia afectuosa y feliz que vivía, sin pretensiones de ninguna clase, en un ambiente de mediana abundancia, en paz entre sí y con todo el mundo. Y sin temer que pudiera ocurrirles nada que turbase su tranquilidad. A la vida que había descrito no le faltaban encantos ni dignidad, era una existencia normal y sana. No podía decirse que fuese completamente materialista, puesto que la vida intelectual tenía entre ellos un gran interés. Los padres de Charlie eran rectos y sencillos, no poseían envidia ni ambición, y estaban dispuestos siempre a cumplir sus deberes con el Estado y con sus vecinos de acuerdo con sus puntos de vista. En ellos no existía ni remotamente la intención de perjudicar a nadie. Lydia comprendía que la naturaleza tranquila, la bondad, la agradable complacencia en sí mismos de los Leslie Masson se debía en gran parte a la antigua y bien ordenada prosperidad del país en que habían nacido. Si sospechaba que en cualquier momento pudieran ser barridos, como barre una ola los castillos de arena que construyen los niños sobre la playa, no dejó traslucir en su semblante la menor señal. —Los ingleses tenéis una suerte extraordinaria. A Charlie le habían impresionado un poco sus propias palabras. Por primera vez, en el transcurso de su relato, se había visto como observador de sí mismo en lugar de narrador. Como el actor que recita su papel y que nunca ha visto la representación desde el patio de butacas, teniendo de ella sólo una vaga idea, Charlie había desempeñado el cometido que la vida le deparaba sin profundizar en su significado. Sería una exageración afirmar que Charlie se sintió molesto, pero le turbó un poco comprobar, al dirigir una mirada retrospectiva al mundo de los suyos, que a pesar de las actividades de su padre, su madre, su hermana, y de él mismo, ocupados de la mañana a la noche año tras año, todos ellos llevaban vidas completamente vanas y vacías. Sintió una sensación parecida a la que se experimenta ante esas comedias cuyos actos son buenos, los vestidos magníficos, el diálogo inteligente y excelentes los actores, y ante las cuales se ha pasado una tarde agradable, pero que una semana después se olvidan por completo. Cuando terminaron de cenar, tomaron un taxi y se dirigieron a un cine, al otro lado del río, donde vieron una película de los hermanos Marx. Se divirtieron con las extravagancias de aquellos excepcionales payasos. No solamente se reían con las agudezas de Groucho y las cómicas perplejidades de Harpo, sino que cada cual se reía al ver reír al otro. La película terminó a media noche. Como Charlie estaba muy nervioso como para acostarse inmediatamente, le preguntó a Lydia si quería acompañarlo a algún sitio donde se pudiera bailar. —¿A dónde te gustaría ir?—preguntó ella.—A Montmartre.—Donde tú quieras, siempre que sea un sitio divertido. Y de pronto, recordando el constante y rara vez satisfecho deseo de sus padres en París, añadió, donde haya pocos ingleses. Lydia lo miró y le sonrió con su característica sonrisa maliciosa, que él había visto ya en ella algunas veces. A Charlie le sorprendía, pero la encontraba simpática. Le sorprendía porque le resultaba muy extraña teniendo en cuenta lo que él creía conocer de su carácter, y la encontraba simpática porque, a pesar de su terrible historia, existía en ella una vena de buen humor y picardía, agradable y juguetona. —Ya sé a dónde llevarte. El lugar no es divertido, pero te puede parecer interesante. Allí canta una rusa. Anduvieron durante largo tiempo. Cuando se detuvieron, Charlie se dio cuenta de que habían llegado al Sena. Ante la fría y estrellada noche, las torres de Notre Dame se perfilaban con exactitud en el cielo. Caminaron un poco más por una calle oscura, llegaron a una puerta estrecha y bajaron una escalera. Con gran sorpresa, Charlie se encontró en un enorme sótano con paredes de piedra, de ella sobresalían unas mesas de madera con capacidad para diez o doce personas, y a cada lado había unos bancos de madera. El calor era sofocante y la atmósfera estaba llena de humo. En el espacio libre entre las mesas bailaba una multitud al compás de una melancólica melodía. Un camarero algo desaseado, en mangas de camisa, les indicó dos asientos libres y anotó las consumiciones solicitadas. La gente los miraba con curiosidad y comentaban su aparición en voz baja. Realmente Charlie, con su traje de sarga gris y de perfecto corte, y Lydia, con su vestido de seda negra y su elegante sombrero de plumas, contrastaban con el resto de la concurrencia. Los hombres, sin cuellos ni corbatas, con las gorras puestas, tenían una colilla entre los labios. Las mujeres no usaban sombreros y vestían con extravagancia. —Es gente muy ordinaria—comentó Charlie. —Es cierto. Casi todos han estado en la cárcel, y los que no han caído en ella no tardarán en hacerlo. Si acaso arman camorra y empiezan a tirarse las copas a la cabeza o sacan las navajas, arrímate a la pared y no te muevas. —Me parece que no les gusta que estemos aquí —dijo Charlie—. Llamamos mucho la atención. Creen que los consideramos como un espectáculo, y no les hace gracia. Pero no te preocupes, conozco al dueño. Cuando el camarero le sirvió las dos cervezas que habían pedido, Lydia le dijo que llamara al dueño. Éste llegó enseguida. Era un hombre alto con mirada de fraile gordo. Inmediatamente, la reconoció. Miró a Charlie con recelo, pero cuando Lydia se lo presentó como un amigo suyo, le estrechó la mano afectuosamente, diciendo que estaba encantado de conocerlo. Se sentó a su mesa y durante algunos minutos habló con Lydia en voz baja. Charlie advirtió que sus vecinos observaban la escena, y que uno le guiñaba el ojo a otro. Se notaba que estaban contentos de que todo marchara bien. Se terminó el baile y entonces regresaron los demás ocupantes de la mesa, que miraron con hostilidad a los desconocidos. Pero el dueño les dijo que eran amigos y uno del grupo, un joven de mirada siniestra, con una cicatriz de navaja en la cara, insistió en ofrecerles una copa de vino. No tardaron en conversar todos alegremente. Deseaban con vehemencia que el inglés se sintiera allí como en su casa. Uno de ellos, que se había sentado al lado de Charlie, le dijo que todos eran buenos muchachos y que tenían un gran corazón. Estaba algo borracho. Charlie, que había olvidado ya su malestar del primer momento, comenzó a divertirse. Se levantó el saxofonista y colocó una silla más adelante. La cantante rusa de la que había hablado Lydia avanzó hacia el público con una guitarra en la mano y se sentó. El borracho que estaba al lado de Charlie exclamó. —Es la Mariska. No hay nadie como ella. Fue la querida de un comisario político, pero Stalin lo hizo fusilar. Si no hubiera huido de Rusia, la hubiesen fusilado también. Una mujer, sentada al extremo opuesto de la mesa, oyó estas palabras y gritó. —Estás diciendo bobadas, Lulu. Mariska fue la amante de un gran duque antes de la revolución. Lo sabe todo el mundo. Tenía unos brillantes que valían varios millones, pero los bolcheviques se los robaron. Huyó disfrazada de campesina. La Mariska era una mujer de cuarenta años, demacrada y sombría. Era delgadísima, y sus rasgos parecían masculinos. Tenía la piel morena y unos ojos grandes y brillantes bajo unas tupidas y arqueadas cejas negras. Con ronca voz cantó una canción desesperada y triste. Aunque Charlie no comprendía las palabras rusas, sintió un escalofrío. Cuando terminó la aplaudieron casi con violencia. Cantó después en francés una balada sentimental, las lamentaciones de una joven por su amante, el cual había de ser ajusticiado a la mañana siguiente. La canción provocó entusiastas aplausos. Terminó su actuación interpretando otra canción rusa. Pero en esta ocasión la música era alegre, y el rostro de la cantante perdió su aspecto trágico. Al oírla, se experimentaba una sensación violenta y al mismo tiempo cierta alegría. Producía verdadera emoción. Y, en efecto, así era. Junto a aquella algarabía se sentía una desolación horrenda, que arrancaba las lágrimas. Charlie miró a Lydia y vio que ésta lo contemplaba burlonamente. Le sonrió con dulzura. Aquella mujer desagradable conseguía arrancar de la música algo que estaba por encima de su comprensión, y que él no hubiera sabido percibir. También aquella canción fue recibida con una ovación frenética. Pero la marisca, como si no lo hubiera notado, sin demostrar el menor agradecimiento, se levantó y se acercó a ellos para saludar a Lydia. Las dos hablaron en ruso. Lydia se volvió a Charlie. ¿Te parece que le ofrezcamos una copa de champán? —Naturalmente. Charlie llamó al camarero y pidió una botella. Inmediatamente miró a la media docena de personas sentadas a la mesa y rectificó sus palabras. —Traiga dos botellas y algunas copas. Supongo que estos caballeros y estas señoras me permitirán que les ofrezca una copa, ¿verdad? Con la cortesía que era de suponer, el grupo aceptó la invitación. Llevaron el champán y Charlie llenó las copas, entregándoselas luego a los invitados. Llegaron los brindis y el correspondiente tintineo de las copas al chocar entre sí. A continuación, hubo una gran algazara. —¡Vive él en tente cordial! —¡A nosallíes! Todos se volvieron comunicativos y alegres. Charlie se divertía a conciencia. Sin embargo, había ido con el ánimo de bailar, y cuando la orquesta empezó a tocar de nuevo invitó a Lydia. No tardó en llenarse la pista y Charlie se dio cuenta de que muchos curiosos tenían la mirada fija en su compañera. Supuso que entre los clientes del establecimiento se habría corrido la voz de quién era. Para aquellos bribones, como para sus mujeres, Lydia constituía un objeto de vivo interés. Pero, al parecer, ella no se daba cuenta de que la miraban. Al cabo de un rato, el dueño del local la tocó en el hombro. —Tengo que hablar unas palabras con usted—murmuró entre dientes. Lydia dejó de bailar. Se apartó de Charlie y escuchó atentamente lo que el patrón le decía. Charlie vio que Lydia se había asustado. Evidentemente le señalaba a alguien, pues vio que Lydia erguía la cabeza, tratando de descubrir a la persona que le habían indicado, pero el grueso de bailarines le impedía ver nada. Entonces el dueño del local, seguido por Lydia, se dirigió al otro extremo del sótano. Parecía que a ella se le hubiese olvidado que estaba con Charlie. Este, un poco molesto, volvió a su mesa. Al llegar a ella vio a dos parejas que se habían sentado cómodamente en su puesto y se regalaban con su champán. Los saludaron cordialmente. Se trataban con gran familiaridad y le preguntaron muy interesados por el paradero de su amiguita. Les contó lo que había ocurrido. Uno de los individuos sentados a su mesa era bajo y grueso, con un gran bigote. A causa del calor sofocante se había quitado la chaqueta, arremangado la camisa y desabrochado el cuello. Se veía así su velludo pecho y sus brazos tatuados. Lo acompañaba una joven que tendría veinte años menos que él. Tenía el pelo negro, liso, y se peinaba con raya al medio y un moño. Su piel era muy blanca, mortalmente pálida a causa de la cantidad de polvos. Sus labios estaban muy pintados, y también tenía los párpados llenos de pintura. Su compañero la tocó con el codo. —¿Por qué no bailas con el inglés? ¿No has bebido su champán? —No hay problema —contestó ella. La joven bailó con Charlie, apretándose mucho a él. Usaba un perfume muy intenso, sin embargo, no podía negar que había comido algo condimentado con ajo. Sonreía a Charlie seductoramente. —Tú, inglesito, debes de ser terriblemente vicioso —murmuró contoneándose con su traje de terciopelo negro, lleno de polvo. —¿Por qué dices eso? —preguntó Charlie riendo—. —Por tu amistad con la esposa de un asesino. —Es mi hermana —dijo Charlie alegremente. A la joven le hizo gracia la ocurrencia. —Cuando los demás volvieron a la mesa se la contó a sus compañeros, y todos se rieron muy divertidos. El rechoncho individuo del pecho velludo le dio a Charlie una palmada en la espalda, diciendo. —Farser, va. —A Charlie no le disgustó que lo encontraran gracioso. Le agradó que lo aplaudieran. Se daba cuenta de que en aquel grupo, en calidad de amante de la mujer de un asesino, no dejaba de aparecer ante todos como un personaje de gran categoría. Con gran interés le pidieron que volviera de vez en cuando. —Pero la próxima vez Ben solo —le dijo la muchacha con quien había bailado—. —Ya te buscaremos una chica. ¿Por qué te metes en líos con una rusa? Aquí encontrarás algo apropiado para ti. Charlie pidió otra botella de champán. No estaba ni remotamente borracho, pero se sentía muy alegre. Le parecía vivir con intensidad. Cuando Lydia volvió, Charlie hablaba y reía con sus nuevos amigos como si los hubiese conocido de toda la vida. Bailó con ella el baile siguiente. Pero advirtió que Lydia estaba distraída y le dijo. —No sigues el compás. Lydia se echó a reír. Contestó. —Estoy un poco cansada. Vámonos. —¿Te ha ocurrido algo? —No. Es muy tarde y aquí hace un calor insoportable. Con afectuosos apretones de manos, se despidieron de sus nuevos amigos. A la salida tomaron un taxi. Lydia, completamente agotada, se arrellanó en el asiento. Charlie se sentía feliz y afectuoso. Le cogió la mano y la sostuvo entre las suyas. Sin embargo, no hablaron una sola palabra mientras duró el viaje. Se acostaron y minutos después Charlie vio que Lydia se había quedado dormida. Él, en cambio, estaba demasiado agitado para poder dormir. Se había divertido aquella noche y estaba completamente desvelado. Durante un rato pensó en su aventura, y se rió interiormente al imaginar la tremenda historia que habría de contar cuando regresara a su casa. Con el deseo de leer un poco, encendió la luz. No podía concentrarse en los poemas de Blaque. En su cabeza surgían mil ideas desordenadas. Apagó la luz y pudo entonces dormitar un poco. Sin embargo, no logró dormir, pues no tardó en desvelarse de nuevo. Estaba temblando de deseo. Escuchaba la suave respiración de la mujer que dormía en la cama de al lado y una sensación extraña agitaba su corazón. Salvo la primera noche en el serial no había sentido por Lydia más que lástima y benevolencia. Ella no tenía ningún atractivo sexual para él. Después de pasar varios días a su lado, no la consideraba bonita, no le gustaban su rostro cuadrado, ni sus pómulos altos, ni la forma de sus ojos claros. Le parecía una muchacha corriente. A pesar de la vida que había adoptado, por alguna razón extraña e incomprensible, Lidia le inspiraba un sentimiento de profundo respeto, tanto que llegaba a oprimirlo. Además, la indiferencia sexual de la muchacha era totalmente desconcertante. Con desprecio y con asco miraba a los hombres que por dinero buscaban calmar su placer en ella. Su apasionado amor por Robert la distanciaba de todas las inclinaciones humanas, matando el deseo. Pero, sobre todo por eso, Charlie pensaba que tampoco ella le gustaba. A veces, era lúgubre, indiferente casi siempre. Se creía con derecho a obrar como se le antojara. Cierto es que ella no le había pedido nada, pero hubiera sido lógico que hubiese mostrado, si no precisamente gratitud, por lo menos un elemental reconocimiento, ya que él procuraba comportarse del mejor modo posible. Charlie temía que se estuviera burlando de él. Si era cierto lo que Simon le había contado, Lidia estaba ahorrando todo el dinero que ganaba en el burdel con el propósito de facilitar la evasión de Robert. Esto significaba que era una solemne embustera. Enrojeció ante el solo pensamiento de que Lidia se riese a sus espaldas y lo considerase un tonto. No a él no le gustaba, y cuanto más pensaba en ella, menos le gustaba. Y, sin embargo, ahora estaba jadeando de deseo por ella, hasta el punto de que se sentía ahogado. Pensaba en ella no como la persona gris que lo había acompañado todo el día, una especie de maestra de catequesis, sino como la había visto por primera vez, con sus bombachos turcos y un turbante azul adornado con estrellas, con las mejillas coloreadas y las pestañas ennegrecidas con rímel. Pensaba en su cintura delgada, en su piel clara, suave y rosada, en sus pequeños pechos firmes de pezones rosados. Se dio la vuelta en la cama. Su deseo era ahora incontrolable, angustioso. Después de todo, lo que sentía no era anormal. Él era joven, fuerte y sano, entonces, ¿por qué no podía divertirse un poco si tenía la oportunidad? Lidia estaba ahí para eso, ella misma se lo había dicho. ¿Qué problema había en que ella después pensara que él era un cerdo? Él tampoco la consideraba muy bien, era su revancha. El débil sonido de la suave respiración de la muchacha le resultaba extrañamente excitante y hacía acelerar sus latidos. Pensaba en la suavidad de sus labios cuando él la besara, en el tacto de sus pechos cuando él los tuviera entre las manos, en la sensación de sus largas piernas contra las suyas. Charlie encendió de nuevo la lámpara y se levantó. Se inclinó sobre él, ella, que dormía de espaldas con los brazos cruzados sobre el pecho como una estatua de piedra sobre una tumba. De sus ojos cerrados salían lágrimas y una mueca desfiguraba su boca. Lloraba en sueños. Allí acostada parecía una niña, y su rostro tenía el aspecto de la infancia desgraciada y sin esperanza, ya que los niños no saben que la pena, como todo lo demás, ha de acabar algún día. Charlie ahogó un grito. Le resultaba intolerable contemplar la desdicha de esa mujer dormida, y toda su pasión, todos su deseos se desvanecieron frente a la pena que lo abatió de golpe. Durante el día, Lydia se había mostrado alegre, comunicativa e interesada en escucharle también a él. En una palabra, se había comportado como una amiga. Charlie había supuesto que por lo menos durante un corto tiempo, él había arrancado de Lydia la pena que alentaba constantemente en su interior. Pero cuando dormía, el dolor volvía a ella y él sabía muy bien cuán terribles eran sus sueños. Charlie dio un profundo suspiro. Encendió de nuevo la lámpara y se levantó. Torció la pantalla para que la luz no diera en el rostro de Lydia y la molestara, llenó su pipa y se puso a fumar. Corrió luego los visillos de la ventana, se sentó ante ella y contempló el patio. Estaba todo a oscuras, excepto un ventanuco de aspecto siniestro. Se preguntó si en aquella habitación habría algún enfermo, o alguien que como él estuviera desvelado y reflexionara sobre los misterios de la vida. Tal vez se trataba de alguna joven pareja que, una vez calmado su deseo, se habían dormido abrazados estrechamente. Charlie fumaba. Ya no pensaba en nada concreto. Por último, volvió a la cama y se quedó dormido. Un extraño en París. Capítulo 9. Audiolibro editado y publicado por Agustín Ruiz. Canal. Agustín R. Charlie se despertó al llegar la doncella con el desayuno. Al principio no recordó los acontecimientos de la noche anterior. Estaba durmiendo como un tronco, dijo restregándose los ojos. Lo siento, pero son las diez y media y tengo que acudir a una cita dentro de una hora. No importa. Hoy es mi último día en París. Sería una estupidez que lo pasara durmiendo. La doncella les había subido los dos desayunos en una bandeja y Lidia hizo que se la diera a Charlie. Luego se levantó, se sentó al borde de la cama de él y se sirvió una taza de café. Cortó el pan y le puso mantequilla. Te he estado mirando mientras dormías, dijo ella. Eras un encanto. Duermes como un animalito inofensivo o como un niño, tan profundamente, con tanta tranquilidad. Se descansa solo con verte dormir. Charlie recordó entonces. Tú no debes de haber pasado una buena noche. Sí, muy buena. Dormí profundamente. Ya sabes que estaba muy cansada. Te lo agradezco mucho. He dormido maravillosamente estas noches. Sueño con mucha frecuencia. Pero desde que duermo aquí no he soñado una sola vez. He dormido perfectamente tranquila. Creí que nunca podría dormir de ese modo. Charlie sabía que Lidia había soñado aquella noche y suponía en qué. Pero ella habría olvidado sus sueños. Él intentó no mirarla. Sintió algo horrible, extraño y deprimente al pensar que cuando estamos sumidos en el inconsciente podemos llevar una vida intensa y dolorosa, una vida tan real que hace que las lágrimas surquen nuestro rostro y nuestra boca se retuerza de aflicción. Y, en cambio, cuando despertamos no recordamos nada de todo eso. Se le ocurrió entonces una idea desagradable. No podía expresarla claramente, pero de haber podido tal vez se hubiese preguntado. ¿Quiénes somos, en realidad? ¿Qué sabemos de nosotros mismos? ¿Y el sueño, esa otra vida nuestra, es acaso menos real que ésta? Todo era muy extraño y complicado. Sin embargo, aparentemente era muy sencillo. Aun las personas que nosotros creemos que conocemos mejor tienen secretos que ellas mismas ignoran. De pronto, Charlie se dio cuenta de que los seres humanos son infinitamente misteriosos. Lo cierto es que ignoramos todo lo que concierne a los demás. ¿A qué compromiso o cita te refieres?, preguntó Charlie, más por deseo de decir algo que por saberlo. Lidia encendió un cigarrillo antes de contestar. Marcel, el propietario del local donde estuvimos anoche, me presentó ayer a dos individuos, y hemos quedado en encontrarnos esta mañana en la Palit. Era imposible hablar en medio de aquel barullo. ¡Ah! Él discretamente no preguntó de quiénes se trataba. Marcel está en relación con Cayena y Saint Laurent. Frecuentemente recibe noticias de aquellos lugares. Por eso quise ir a aquel lugar. Los dos hombres que me presentó habían desembarcado la semana pasada en San Nazario. ¿Cómo? ¿Esos dos hombres? ¿Son presidiarios evadidos? No. Han cumplido sus condenas. El Ejército de Salvación les pagó el pasaje. Conocieron allí a Robert, Lidia vaciló un instante. Si quieres, dijo, puedes acompañarme. No tienen dinero. Te estarían muy agradecidos si tú les dieras algo. Bien. Te acompañaré. Parece que no son malos chicos. Uno de ellos debe de tener ahora unos treinta años. Marcel dijo que era cocinero, y que lo habían condenado porque mató a un compañero suyo en la cocina del hotel donde trabajaba. Ignoro lo que hizo el otro. Creo que debes darte un baño enseguida. Lidia se miró en el espejo. Sí que tiene gracia, exclamó. No sé por qué tengo los ojos hinchados. Cualquiera diría que he estado llorando, ¿no? Tal vez el humo del local donde estuvimos anoche. Allí podía cortarse el aire con un cuchillo. Pediré un poco de hielo. Después, cuando me dé un poco el aire, desaparecerá. Cuando llegaron a la pallet, no había nadie. Las últimas personas que desayunaron allí se habían marchado después de tomar su café. Todavía no había llegado la hora del aperitivo. Se sentaron en un rincón, cerca de la ventana. Desde aquel lugar podían ver la calle. Esperaron algunos minutos. Ya vienen por allí, dijo Lidia de pronto. Charlie miró en la dirección que ella le señalaba y vio acercarse a dos hombres. Ellos lanzaron una ojeada hacia Charlie y Lidia, vacilaron un momento y se volvieron. Lidia les sonrió, pero ellos aparentaron no haberlos visto. Se detuvieron mirando a ambos lados de la calle, y a continuación, dudando todavía, observaron el establecimiento. Parecían no estar decididos a entrar. Tenían unos modales tímidos y furtivos. Cambiaron algunas palabras, y el más joven miró rápidamente hacia atrás. De pronto el otro se decidió y se dirigió a la puerta. Su amigo lo siguió. Cuando entraron, Lidia les hizo un ademán con la mano y sonrió. Aún aparentaron no verla. Miraron furtivamente alrededor, como si quisieran asegurarse de que nadie les perseguía, y sólo entonces decidieron ir a su encuentro. Uno continuaba observándolo todo. Lidia les estrechó la mano y les presentó a Charlie. Se advertía que habían confiado en que Lidia acudiría sola, y les desconcertaba un poco la presencia de Charlie. Lo miraron con recelo. Lidia les dijo que era un inglés amigo suyo que estaba pasando unos días en París. Charlie, con una sonrisa que trataba de ser lo más cordial posible, les estrechó la mano. Ellos correspondieron al saludo sin entusiasmo. Parecía que no tuvieran nada que decir. Lidia los invitó a sentarse y les preguntó qué deseaban tomar. —Una taza de café —dijeron—. ¿No quieren comer algo? El de más edad, sonriendo vagamente, miró a su compañero. —Si puede ser, nos gustaría un pastel. Mi amigo es goloso, y donde estábamos teníamos pocas ocasiones de comerlos. La estatura del que había hablado era poco menos que mediana. Parecía tener unos cuarenta años. El otro era un poco más alto y tal vez unos diez años más joven. Los dos eran delgados. Llevaban cuello y corbata, y sus trajes eran de tela muy gruesa, uno con cuadritos blancos y grises y otro de color verde oscuro, pero estaban mal confeccionados y les quedaban bastante anchos. Estaba claro que no se sentían a gusto en ellos. El de más edad era fornido, a pesar de su estatura, y bien proporcionado. Su pálido rostro estaba surcado de arrugas. Tenía el aspecto de una persona decidida. También el otro era pálido, pero su rostro era terso y su tez parecía suave. Daba la sensación de que estaba enfermo. Los dos tenían un rasgo común, sus ojos eran grandes y cuando contemplaban a alguien no parecía que lo estuvieran mirando, sino que su mirada, como la de los locos contemplaba algo muy lejano que los horrorizaba. Resultaba desagradable. Al principio se mostraron algo cohibidos. Tampoco Charlie se portaba con desenvoltura, a pesar de que trató de ser afectuoso y les ofreció cigarrillos. Parecía que Lidia no consideraba oportuno que hablaran, y se contentaba con mirarlos. Todos permanecieron callados durante largo tiempo, pero Lidia mostraba un interés y una ternura tan grandes que aquel silencio no se hacía penoso. El camarero le sirvió el café y un plato de pasteles. El de más edad jugó con uno de los dulces, pero el otro comió con voracidad. Mientras comía miraba emocionado a su amigo, evidenciando la intensidad de su goce. Lo primero que hicimos cuando llegamos a París fue meternos en una pastelería. Este se comió sucesivamente seis pasteles de chocolate y crema. Pero le salió muy caro. —Sí —contestó seriamente el aludido—. Lo pagué caro, porque cuando salimos me puse malo. Mi estómago no estaba acostumbrado. Sin embargo, valía la pena correr el peligro. Comían mal allí. Nos daban carne los trescientos sesenta y cinco días del año. Al cabo de cierto tiempo ya no puede apreciarse su sabor. Cuando nos portábamos bien nos daban queso y un poco de vino. Es mejor portarse bien. Pero lo peor viene después, cuando se ha cumplido la sentencia y queda uno libre. Estando en la cárcel hay comida y alojamiento. En libertad, tiene uno que componérselas como pueda. —Mi amigo no sabe nada de esto —dijo Lidia—. Explíquenselo. En Inglaterra no se emplea ese sistema. —Ya le contaré. A uno lo condenan a ocho, diez, quince, veinte años de presidio. Cuando los ha cumplido, se convierte en un liberré. Ha de quedarse en la colonia el mismo número de años a que fue condenado. Conseguir trabajo es muy difícil. Los liberrés están mal vistos, y nadie quiere darles ocupación. Sin embargo, pueden adquirir una parcela y cultivarla. Pero no todos están en condiciones de hacerlo. Después de estar varios años en presidio, con la mitad del cuerpo obedeciendo a los carceleros y la otra mitad sin hacer nada, se pierde toda iniciativa. Además, allí se padece de malaria y de lombrices. Se pierden las energías. La mayoría consigue trabajo únicamente cuando llega un buque a puerto. Se puede ganar algún dinero con la descarga. El liberré no tiene otro remedio que dormir en la plaza, beber vino de rafia cuando puede hacerlo y morirse de hambre. Yo tuve un poco de suerte. Soy electricista, y no de los peores. Conozco bien el oficio. Me necesitaban. No lo hacía mal. —¿Cuánto duró su condena? —preguntó Lidia. —Ocho años. —¿Qué había hecho? —Se encogió de hombros y miró a Lidia sonriendo. Parecía desaprobar la pregunta, pero contestó. —Locuras de juventud. Cuando uno tiene pocos años se junta con malas compañías. Algún día se paga todo. Cuando fui condenado tenía veinticinco años. Ahora tengo cuarenta. Los mejores años de mi vida los he pasado en ese infierno. —Pudo escapar, pero no quiso —dijo el otro. —¿Pudo haberse escapado? —preguntó Lidia. Charlie le dirigió una mirada rápida e inquisitiva. Pero su rostro estaba impasible. —¿Escapar? —Sería contraproducente. Se puede escapar en cualquier momento, pero son pocos los que consiguen hacerlo con éxito. —No tienen a dónde ir. La fiebre, los animales salvajes o el hambre terminarían con ellos. O, en otro caso, los indígenas, que los capturarían para obtener la recompensa ofrecida por las autoridades. Muchos intentan evadirse. Los aburre la monotonía a las comidas, el espectáculo que ofrecen los demás penados, y quieren huir, pero no consiguen nada. Si no mueren a consecuencia de las enfermedades o del hambre, se los captura o se entregan ellos mismos. Entonces se los castiga con dos años de incomunicación. Hay que ser muy fuerte para resistir ese suplicio. Era mucho más fácil evadirse cuando los alemanes construían el ferrocarril. Se podía pasar al otro lado del río y conseguir trabajo. Ahora se ha terminado el ferrocarril, y no necesitan gente. Los cazan y los devuelven. En aquel tiempo también había riesgos. Un funcionario de aduanas prometía dejar a la gente al otro lado del río por cierta cantidad de dinero. Tenía una tarifa fija. Acordaban encontrarse por la noche en un lugar en que hubiera matorrales. Cuando el preso acudía, lo tiroteaban hasta matarlo. Entonces le vaciaban los bolsillos. Se dice que antes de que se descubrieran sus manejos había hecho desaparecer a más de treinta muchachos. Algunos se escapaban por mar. Hubo seis que se pusieron de acuerdo y lograron que un liberre les comprara una embarcación casi inservible. Sin brújula ni ningún otro instrumento de navegación, resulta un viaje muy difícil. Nunca se sabe cuándo llegará la tormenta. El arribar a puerto es cuestión de suerte. ¿A dónde se puede ir? En Venezuela ya no quieren recibirlos. En cuanto uno desembarca allí, los apresan y los devuelven al punto de partida. Si desembarcan en Trinidad, las autoridades los retienen una semana, los abastecen de provisiones y, cuando llega el momento, les facilitan una embarcación si la de los presos no es buena. Pero los expulsan. Es una perfecta tontería tratar de evadirse. Sin embargo, se escapan muchos —dijo Lidia—. Tenemos el caso de ese médico —no recuerdo como se llama—, que ejerce en América del Sur. Se dice que le va muy bien. Sí. Algunas veces pueden fugarse los penados de Cayena o de Saint-Laurent, pero no los que están cumpliendo condena en las islas. De todos modos, hace falta dinero. A veces se consigue que el capitán de una goleta brasileña lo recoja a uno en el mar, y si es honrado lo desembarque en algún lugar de la costa. Así puede uno considerarse a salvo. Si el capitán no es una persona decente, entonces toma el dinero y lo tira a uno por la borda. Pero ahora se necesitan doce mil francos, el doble de lo que hacía falta antes. El Liberre hace las gestiones y trata con el capitán, el cual se queda con la mitad del dinero como comisión. También hay que tener en cuenta que no se puede desembarcar en Brasil sin un céntimo. En realidad, se necesitan treinta mil francos. Y no los tiene ninguno de los que están allí. —¿Pero qué seguridad se puede tener de que el Liberre entregará el dinero que se le ha enviado? —preguntó Lidia. De nuevo Charlie miró a la joven, tratando de adivinar sus pensamientos. —Claro que no se puede estar seguro. A veces, no lo entrega. Entonces la persona que le ha encargado el asunto acostumbra a matarlo de una puñalada por la espalda, sabiendo que la policía no se preocupará lo más mínimo por el asesinato de un maldito Liberre. Hace un momento dijo que su amigo pudo haberse escapado antes y que no lo hizo. ¿Por qué? El hombre se encogió de hombros. No le complacía la pregunta de Lidia. —Por amistad. El comandante era un hombre decente. Sabía que yo conocía mi trabajo y que era honrado. Supieron enseguida que cuando se necesitaba realizar una reparación me podían dejar solo en una casa sin que tocara nada. Me consiguió permiso para volver a Francia, aunque me faltaban dos años para ser Liberre. No quise dejar a este bribón —añadió mirando a su amigo de una forma conmovedora. —Sabía que si no me tenía a mí para que lo cuidara se vería en muchos aprietos. —Cierto —contestó el otro—. Se lo debo todo. Cuando lo condenaron era un muchacho. Su cama estaba al lado de la mía. Durante el día estaba alegre y hablaba por los codos. Por la noche lloraba porque no tenía cerca a su madre. Me dio mucha pena. No sé cómo ocurrió, pero empecé a quererlo. El pobre se hubiera perdido entre toda aquella gente, y tuve que ocuparme de él. A algunos les gustaba molestarlo. Había un argelino que lo importunaba siempre. Me metí con él y lo dejaron tranquilo. —¿Cómo lo logró? —El hombre hizo una mueca tan alegre y pícara que de pronto pareció haber rejuvenecido diez años. —Bueno. En aquel ambiente uno sólo puede hacerse respetar usando el cuchillo. —Le abrí las tripas. —Charlie se sobresaltó. El hombre había hablado con tanta naturalidad que parecía imposible que sus palabras fueran ciertas. —No se encerraban en el dormitorio desde las nueve hasta las cinco. Los guardias no entran a esas horas. Tal vez si lo hicieran les costaría el pellejo. Si por la mañana encuentran a alguien con el estómago abierto, no preguntan nada. No les interesa oír mentiras. Yo sentía por este muchacho una especie de responsabilidad. Tuve que enseñarle todo. Soy bastante sereno, y no tardé en comprender que, dentro de aquel ambiente, debía hacer lo que me dijeran y no molestar. La justicia no reina en el mundo, sino la fuerza. Ellos, las autoridades, acaparan la fuerza. —Algún día la tendremos nosotros, los trabajadores. Hasta ese momento no nos queda más remedio que apechugar con los contratiempos. Le enseñé estas verdades, además de mi oficio. Actualmente es tan buen electricista como yo. —Lo que hemos de hacer ahora es encontrar trabajo —dijo el joven—. Quisiéramos trabajar juntos. Hemos sufrido tanto juntos que ahora nos sería imposible separarnos. No poseo otra cosa que su amistad. No tengo madre, ni mujer, ni hijos. Los tuve. Mi madre ha muerto. Mi mujer y mis hijos me abandonaron cuando me condenaron. Las mujeres son malas. Es terrible vivir sin el cariño de nadie. Tampoco yo tengo a nadie. Por eso debemos marchar siempre juntos. La amistad que unía a aquellos dos desdichados era conmovedora. Charlie experimentaba una sensación de alegría que en cierto modo le desconcertaba. Le hubiese gustado decirles que su decidida actitud le parecía digna de aprecio. Sin embargo, sabía que nunca podría atreverse a decir algo tan extraordinario. Lidia, que no poseía tanta timidez, dijo. Pocos hombres habrá que por un amigo se resignen a vivir dos años más en un infierno pudiendo escapar de él. Con el tiempo ocurre allí lo contrario que con el dinero. Un poco de dinero es útil, y mucho tiempo no sirve para nada. Si su dinero constituye en una cantidad que se atesora como una fortuna, dos años son un periodo de tiempo insignificante. Lidia suspiró hondamente. Reflexionaba. Berger no estará allí tanto tiempo, ¿verdad? Quince años. Hubo una pausa. Lidia hacía grandes esfuerzos para dominar su emoción. Cuando habló su voz estaba alterada. ¿Lo vio usted? Sí, hablé con él. Estuvimos juntos en el hospital. Yo había ingresado para que me operaran de apendicitis. No quería volver a Francia con ese estorbo. Berger había estado trabajando en el camino que están haciendo desde Saint-Laurenta Cayena. Enfermó de malaria. No lo sabía. Recibí una carta suya, pero no me decía nada de su enfermedad. Allí, a la larga, todos enferman de malaria. No merece la pena preocuparse por ello. Tuvo la suerte de mejorar enseguida. Le fue muy simpático al médico principal. Berger es un hombre educado. Allí, esto es una excepción. Iban a solicitar su traslado a otro hospital cuando se curó. Estará bien allí. Marcel me dijo anoche que él les había dado un mensaje para mí. En efecto. El hombre sacó del bolsillo un puñado de papeles y le entregó a Lidia una carta. Si puede, mándele algún dinero. Recuerde que sólo recibirá la mitad de lo que le envíe. Lidia cogió la carta, la miró y la guardó en su bolso. ¿Nada más? Sí. Dijo que no se preocupará, que no lo pasa tan mal como había supuesto, que está aclimatado y que todo irá bien. Y esto es verdad. Berger no es tonto. No cometerá ninguna falta. Sacará el mejor partido de su situación. Ya verá usted. Él estará bastante feliz. ¿Y cómo puede ser feliz? Es extraña la facilidad con que uno se adapta a las circunstancias. Berger es un poco bromista. Nos hacía reír mucho con lo que nos contaba. No hay duda de que tiene sentido del humor. Sabe descubrir los aspectos divertidos de las cosas. Y no se equivoca en eso. Lidia estaba muy pálida. Contemplaba el suelo en silencio. El hombre de más edad se volvió a su amigo. ¿Qué fue aquello tan divertido que te dije que él había contado sobre un tipo que se cortó el cuello? No recuerdo. En este momento no me acuerdo, pero sé que me hizo mucha gracia. Hubo un largo silencio. Parecía que no quedaba nada por decir. Lidia estaba pensativa. Ambos hombres miraban el local distraídamente, como los muñecos mecánicos del boulevard Montparnasse, que giran, se tambalean y de pronto se detienen como si se hubiesen muerto. Lidia suspiró. Bueno, nada más, dijo. Muchas gracias por haber venido. Me gustaría que tuvieran suerte y encontrasen trabajo. El Ejército de Salvación nos ayuda a buscarlo. Creo que lo lograremos. Charlie sacó su cartera del bolsillo. Supongo, dijo, que no estarán ustedes muy bien de dinero. Me gustaría darles algo para que les sirva de ayuda mientras encuentran trabajo. No será muy útil, dijo uno de ellos, sonriendo con satisfacción. El Ejército, de Salvación sólo nos da una comida diaria y alojamiento. Charlie le entregó quinientos francos. Déselos al muchacho para que él se encargue de ellos. Como buen campesino, sabe ahorrar. Maldice hasta por los codos cuando tiene que soltar dinero. Estirará los quinientos francos como la mujer más vieja del mundo habrá estirado los años. Salieron los cuatro y se despidieron estrechándose las manos. En aquella hora que habían pasado juntos, los dos hombres habían perdido su timidez, pero cuando salieron a la calle se sintieron nuevamente cohibidos. Daba la sensación de que se encogían como si temieran que alguien los detuviese. Caminaban juntos, cabizbajos. Después de una rápida mirada hacia atrás, desaparecieron por la esquina más próxima. Supongo que se trata de un prejuicio mío, dijo Charlie, pero lo cierto es que no me sentía bien al lado de esos individuos. Lydia no contestó. Caminaban por el bulevar en silencio. También comieron callados. Lydia reflexionaba y Charlie adivinaba sus pensamientos. Comprendía que era mejor callar para no molestarla. Además, él también estaba preocupado por sus propios pensamientos. La conversación de los dos expresidiarios y las preguntas que Lydia les había dirigido, habían hecho renacer la sospecha que su amigo Simon había infiltrado en su cerebro. Al principio, él había tratado de rechazarla, pero desde aquel momento no le había abandonado, tal como ocurre con ese olor desagradable de los locales cerrados que, aunque se abra la habitación y se ventile, cuesta mucho disipar por completo. Le preocupaba, no porque le importase demasiado que lo hubiera engañado, sino porque no lograba admitir que Lydia fuese una embustera y una hipócrita. —Voy a ver a Simon —dijo Charlie cuando terminaron de comer—. En cierto modo, he hecho el viaje para visitarlo, y apenas lo he visto. Por lo menos, debo despedirme de él. —Sí. Debes ir a despedirte de Simon. También quería devolverle los recortes de periódico y el artículo que le había entregado. Los tenía aún en el bolsillo. —Si deseas pasar la tarde con tus amigos rusos, te dejaré en su casa. —No. Me iré al hotel. —Probablemente volveré tarde. Ya sabes que cuando Simon se pone a hablar nunca acaba. ¿No te aburrirás? —No estoy acostumbrada a que me traten con tanta consideración—, contestó ella sonriendo. —No me aburriré. —No tengo a menudo la oportunidad de estar sola. Es maravilloso que pueda quedarme sola en una habitación, sabiendo que nadie va a entrar en ella. No creo que exista un lujo parecido. —Se separaron. Charlie se dirigió a la casa de Simon. Sabía que a esa hora podía encontrarlo ahí. Su amigo abrió la puerta. Estaba en pijama y batín. —Vaya. Creí que te había llevado el viento. No pensaba salir, y por eso no me he vestido. Estaba sin afeitar. Parecía que tampoco se hubiese lavado. Su largo cabello estaba en desorden. Sus inquietos ojos negros como el carbón, producían un gran contraste con su rostro macilento y ojeroso. —Siéntate —continuó diciendo—. Hoy tengo bastante fuego. La temperatura del cuarto no está mal. Y en esto no mentía, pero la habitación parecía abandonada, triste y sucia, como la vez anterior. ¿Progresa tu asunto amoroso? —Acabo de dejar a Lidia. —Te vas mañana a Londres, ¿verdad? Procura que no te saque demasiado. —No hay razón alguna para que tú contribuyas a sacar de la cárcel al sinvergüenza de su marido. Charlie sacó del bolsillo los recortes y el artículo. —Suponía por tu artículo, dijo, que te era simpático. —Simpático o no. Me pareció interesante porque era un redomado sinvergüenza, cruel y falto de escrúpulos. Me admiró su descaro. En otras circunstancias, podía haber sido un elemento muy útil. En una revolución, un individuo así, que no se detiene ante ningún obstáculo, que tiene valor y no conoce los escrúpulos, siempre es inapreciable. No me parece digno de confianza. Dantone aseguraba que los auténticos revolucionarios pertenecían casi siempre a la hez de la sociedad, eran forajidos y criminales. —Es lógico. Son necesarios. Cuando han cumplido su finalidad, se acaba con ellos. —Parece como si ya lo tuvieras todo preparado—dijo Charlie con una sonrisa alegre. —He estudiado la revolución francesa y la comuna. Los rusos también lo hicieron y aprendieron bastante, pero hoy tenemos la ventaja de que podemos aprovechar las lecciones de los hechos posteriores. Los revolucionarios provocaron un gran desastre en Hungría, pero le prestaron con ello un buen servicio a Rusia, y tampoco lo hicieron tan mal en Italia y en Alemania. Si nosotros tenemos un poco de sentido común, seremos capaces de emular su éxito y de evitar sus errores. La revolución de Belakan fracasó porque el pueblo estaba hambriento. El ascenso del proletariado hace que sea relativamente simple desencadenar la revolución, pero el proletariado debe estar alimentado. La organización necesita que los medios de transporte funcionen y que la comida no falte. Por cierto, esa es la razón por la cual el poder que los trabajadores ansían tomar por medio de la revolución no esté a su alcance y caiga siempre en manos de unos pocos líderes inteligentes. El pueblo es incapaz de gobernarse a sí mismo. Los proletarios son esclavos y los esclavos necesitan de los amos. —Veo que no te consideras más un gran demócrata—dijo Charlie con un centelleo en sus ojos azules. Simon, impaciente, no prestó atención al comentario irónico. —La democracia es una tontería. Es un ideal irrealizable que el propagandista agita ante las masas, del mismo modo que podrías tú mover una zanahoria ante las narices de un asno. Los grandes lemas del siglo XIX libertad, igualdad, fraternidad, son paparruchas. ¿Libertad? Las masas no necesitan libertad. Cuando la tienen no saben qué hacer con ella. Servir es su placer y su deber. Así consiguen su seguridad, que es lo que con mayor vehemencia desean. Hace ya tiempo que se ha llegado a la conclusión de que la única libertad que vale la pena conseguir es la de obrar con rectitud. Este derecho se consigue por la fuerza. El derecho es una idea que tiene su origen en la opinión pública y que prescribe la ley, pero la opinión pública está creada por los que tienen el poder suficiente para imponer sus opiniones. La única razón de la ley es la fuerza que la escuda. —¡Fraternidad! ¿Tú sabes lo que quiere decir fraternidad? —Charlie pensó durante unos momentos en aquella pregunta. —Bueno. —No sé —dijo—. Supongo que se trata de un sentimiento que nos convierte a todos en miembros de una gran familia. Como estamos en la Tierra por muy poco tiempo, lo ideal es sacar el mayor provecho posible de ella de una forma colectiva. —¿Y nada más? —Bueno. Es muy difícil vivir la vida. Sin duda, si fuésemos más buenos y decentes, la haríamos más fácil y llevadera a nuestros semejantes. La humanidad está llena de defectos. Pero reconozcamos que en nuestro interior hay también muchas virtudes. Cuando más se conoce a la gente, más buena se la considera. Esto indica que si se les facilita una oportunidad harán determinadas concesiones. —¡Pavadas, querido Charlie, pavadas! —¡Eres un tonto sentimental! En primer lugar, es totalmente falso que la gente sea mejor a medida que se la conoce. —No es cierto. Por eso deben tenerse siempre conocidos y jamás amigos. Un conocido nos muestra únicamente lo mejor de sí mismo. Es considerado y cortés, oculta sus defectos tras una máscara de convencionalismo sociales. —Pero cuando se intima con él hasta que se quita la máscara, cuando se lo conoce tan bien que ya no se toma la molestia de fingir, entonces se descubre siempre a un ser tan mezquino, tan insignificante, tan pobre, tan corrompido, que nos horrorizaríamos si no comprendiéramos que esa es su naturaleza y que sería tan estúpido condenarlo por ello como condenar al lobo o a la cobra porque matan a sus víctimas. La esencia del ser humano es el egoísmo, y éste constituye al mismo tiempo su fuerza y su debilidad. Durante los dos años que he estado en el mundo periodístico he llegado a conocer muy bien a los hombres. Son fatuos, mezquinos, faltos de escrúpulos, ruines, falsos y abyectos. Se traicionarían entre sí mismos, no para beneficiarse, sino por pura maldad. No hay engaño al que no recurran con el único objeto de comprometer la reputación de un competidor. No hay humillación a la que no se sometan cuando desean un título o un pedido de mercancías. Y esto ocurre no solamente con los políticos, sino con los abogados, los médicos, los comerciantes, los pintores y los escritores. Tienen siempre un vehemente deseo de notoriedad. Se rebajarían a adular a un periodista sin importancia con el único fin de conseguir de él algo de publicidad. Los que tienen dinero no vacilan en recurrir a cualquier ruindad para obtener unas cuantas libras que no necesitan. A los políticos sólo les interesa robar y medrar, y lo único que los contiene es el miedo. Son todos unos cobardes. Hacen protestas de buena fe, inventan las farsas más absurdas y se mienten vergonzosamente a sí mismos. Créeme. No es posible efectuar el trabajo que estoy haciendo desde que salí de Cambridge, y conservar algunas ilusiones respecto a la naturaleza humana. Los hombres son viles, cobardes e hipócritas. Los odio. Charlie bajó la cabeza. Le avergonzaba manifestar sus sentimientos. Temía parecer estúpido. ¿No sientes por ellos ninguna piedad? ¿Piedad? La piedad es un sentimiento femenino. La piedad es lo único que solicita el mendigo porque carece de la fuerza, la laboriosidad y el talento necesarios para llevar una vida decente. La piedad es el halago que solicita el que ha fracasado para poder conservar su amor propio. La piedad es una especie de modesto chantaje que pagan los prósperos a los arruinados, para gozar mejor de su prosperidad sin sentir remordimientos de conciencia. Simon se quitó, enfadado, el batín. Charlie lo reconoció. Había sido suyo y como ya estaba demasiado usado, había decidido prescindir de él. Cuando se dispuso a tirarlo, Simon se lo pidió. Charlie le contestó que le regalaría uno nuevo, pero Simon insistió diciendo que con aquel ya tenía suficiente y se quedó con él. Charlie pensó amargamente si en aquel momento se arrepentiría Simon de haber aceptado aquella fruslería. Pero su amigo continuó. ¿Igualdad? La igualdad es el mayor absurdo que han podido imaginar los hombres. Como si los hombres fueran o pudieran ser iguales. Se habla también de que todos los seres humanos deben tener las mismas oportunidades. ¿Por qué habrían de tenerlas, si no saben aprovecharlas? Todos los hombres nacen distintos. Sus caracteres son diferentes, y lo mismo ocurre con su vitalidad y su cerebro. La igualdad de oportunidades no puede compensar estas diferencias. La mayoría son estúpidos, crédulos y superficiales. ¿Por qué habrían de darse las mismas oportunidades a estos que a los que tienen firmeza y son laboriosos y enérgicos? Precisamente esta desigualdad con que nacen los hombres hace que la democracia resulte un fracaso. Es una estupidez gobernar un país sobre la base de millones de cabezas vacías. Primeramente los hombres no saben lo que les conviene y después no tienen capacidad para aprovechar lo que necesitan. ¿Hasta dónde llega la democracia? Es el poder persuasivo de un grito de guerra inventado por políticos astutos y egoístas. Las democracias se gobiernan hablando. Rara vez el orador tiene sentido común, y si por casualidad lo tiene, no dispone de tiempo para usarlo, puesto que toda su energía se dedica a adular a los estúpidos cuyo voto necesita. Sin embargo, a pesar de tu modo de pensar, te propones que te admitan en el Parlamento. En este caso no demuestras honestidad, mi pobre Simon. En un país anticuado como Inglaterra, que sólo aprecia y fomenta unas instituciones ya establecidas, sería completamente imposible conseguir el poder necesario para llevar a cabo mis proyectos sin contar con las instituciones. Nadie puede lograr apoyo en el país y reunir a un grupo conveniente de seguidores de su causa, con objeto de dar un golpe de estado, si no se trata de un miembro destacado de uno de los dos grandes partidos en la Cámara de los Comunes. Y como el levantamiento lo debe llevar a cabo el pueblo, habría de ser realizado por el Partido Laborista. Aun cuando las condiciones estén maduras para hacer la revolución, las clases dominantes conservan todavía muchos de sus privilegios. No valdría la pena hacer frente a una tarea tan ardua. ¿A qué condiciones te refieres? ¿La derrota en la guerra y la penuria económica? Precisamente. Aun en este caso, las clases dominantes sufren relativamente poco. Tienen menos automóviles o cierran sus casas de campo. Con esto aumenta el número de parados. Pero ellos no sufren mayores molestias. Sin embargo, el pueblo se muere de hambre. Nos escucharán cuando les digamos que no tienen otra cosa que perder que sus cadenas, y cuando pongamos ante sus ojos el anzuelo de las propiedades de los demás, saldrá a relucir la codicia y la envidia que han tenido que dominar y su ansia de exterminio, de matar. Con la libertad y la igualdad como consignas, los llevaremos al combate. La historia de los últimos veinticinco años muestra que están destinados a vencer. Las clases dominantes están debilitadas por sus posesiones, son humanitarias y sentimentales, no tienen la voluntad ni la valentía de defenderse a sí mismas. Sus representantes están divididos, y cuando se necesita actuar con rapidez y se requiere una acción implacable, pierden el tiempo en recriminaciones mutuas. Pero el populacho, que es el instrumento de los líderes revolucionarios, no se mueve guiado por la razón sino por el instinto, es fácil presa de la sugestión hipnótica y se le puede llevar al frenesí con determinadas consignas. Es una entidad, y por lo tanto es indiferente a la muerte que pueda haber entre sus filas, no conoce la piedad ni la misericordia. Se regocija con la destrucción porque la destrucción lo hace consciente de su propio poder. —Supongo que no negarás lo que implica el asesinato de miles de personas indefensas y la destrucción de las instituciones que ha llevado cientos de años construir —objetó Charlie—. Tanto la destrucción como el asesinato son indispensables en la revolución. Años atrás, Engels dijo que lo lógico es esperar que las clases poseedoras se resistan por todos los medios a perder sus privilegios. La lucha es a muerte. A la democracia se le ha dado una importancia absurda para la vida del hombre. La moral humana carece de todo valor y pronto va a ser suprimida. Desde el punto de vista biológico, no tiene ninguna trascendencia, no existe razón alguna para escandalizarse si se mata a otro como se aplasta una mosca. —Empiezo a comprender por qué te ha interesado tanto, Robert Berger. Me interesó porque fue capaz de matar, y no lo hizo por ningún motivo sórdido, por dinero o celos, sino para probarse a sí mismo sus facultades y reafirmar su personalidad. —Claro que todavía está por demostrar que el comunismo sea factible —argulló Charlie. —COMUNISMO. Yo no he hablado del comunismo. Todos sabemos que el comunismo es una fanfarronada. Fue el sueño de unos idealistas sin ningún sentido práctico, que no sabían nada de las realidades humanas. El comunismo es el cebo que se ofrece a las clases trabajadoras para incitarlas a la rebelión, del mismo modo que los gritos de guerra de igualdad y libertad las incita a que se atrevan a efectuar esa rebelión. A lo largo de la historia del mundo ha habido siempre explotados y explotadores. —Está bien que así sea. La mayor parte de los hombres tienen naturaleza de esclavos. No saben gobernarse a sí mismos. En beneficio suyo necesitan que alguien sea su amo. Me horroriza esta afirmación tuya. —No es mía, querido —contestó Simon, sonriendo irónicamente—. —Es de Platón. Pero la historia del mundo, desde que el sabio griego formuló esta aseveración, ha demostrado plenamente su inmensa verdad. ¿Cuáles han sido los resultados de todas las revoluciones que hemos visto en nuestros tiempos? Los pueblos no han perdido a sus amos, los han cambiado. En ningún lugar del mundo se ha abusado de la autoridad con una mano más dura que bajo el comunismo. —Entonces, ¿están engañando a los pueblos? —Claro que sí. ¿Por qué no? La masa es estúpida, y todos se merecen que los engañen. ¿Qué importa? —Su ganancia es muy considerable. Ya no tienen que molestarse en pensar. Se les dice lo que han de hacer. Mientras obedezcan, gozan de la seguridad que han deseado siempre. Los dictadores de nuestros días han cometido muchos errores, y de estos obtenemos nuestras experiencias. Han olvidado el aforismo de Maquiavelo, según el cual se puede avasallar políticamente al pueblo si se le concede libertad en su vida privada. Yo daría al pueblo la ilusión de que goza de libertad, y le concedería tanta libertad personal como sea compatible con la seguridad del estado. Socializaría la industria con tanta amplitud como lo permitirá la idiosincrasia del animal humano. Así daría a los hombres la ilusión de igualdad. Como todos serían hermanos bajo un mismo yugo, tendrían también la ilusión de la fraternidad. Recuerda que un dictador puede hacer en beneficio del pueblo todo lo que la democracia no puede darle, porque ésta tiene que tener en cuenta los intereses creados, los celos y las ambiciones personales. Por esta razón el dictador posee amplísimas oportunidades para aliviar la suerte de las masas. No hace mucho asistí a un gran miting comunista. Todos los carteles decían «paz, trabajo, bienestar». ¿Puede haber peticiones más lógicas? Sin embargo, al cabo de cien años de democracia en este país, el pueblo continúa pidiendo lo mismo. Un dictador puede satisfacer de una plumada este deseo. Pero, según lo que tú admites, el pueblo sólo cambia de amos. Continúa siendo explotado siempre. ¿Por qué crees que se conformará con eso? No tendrá más remedio que conformarse. En las condiciones actuales un dictador dispone de aviones para lanzar bombas y de carros de combate con ametralladoras. Así se sofoca cualquier rebelión. Las clases dominantes podrían hacer lo mismo, y no ocurriría rebelión alguna, pero los acontecimientos han demostrado que no son capaces de ello. Matan a ciento o a mil hombres, pero luego se asustan, quieren transigir. Ofrecen concesiones, pero ya es demasiado tarde para estas concesiones, o para arreglos de cualquier clase, y son barridas del todo. Pero el pueblo aceptará a su nuevo amo, porque sabe que es mejor y más prudente que los que ha tenido. ¿Por qué ha de ser mejor y más prudente? Porque es el más fuerte. Porque tiene en sus manos el poder. Lo que a él le parece bien, bien está, lo que le parece bueno, será bueno. Todo eso es muy sencillo, pero no demasiado convincente, dijo Charlie con cierta petulancia, y Simon lo miró molesto. Te parecería bastante convincente si no solamente tu pan con mantequilla, sino tu propia vida, dependiera de ello. ¿Y quién, si se puede saber, va a elegir el amo? Nadie. Es siempre la resultante fatal de las circunstancias. Eso suena a palabrería hueca, ¿no te parece? El dictador se eleva hasta la cumbre porque posee el instinto de conducir y la facultad de gobernar. Posee audacia, entusiasmo, habilidad, actividad y energía. No teme nada, porque el peligro, para él, es la sal de la vida. Nadie diría que no tienes un buen concepto de ti mismo, Simon, dijo Charlie sonriendo. ¿Por qué lo dices? Supongo que te imaginas poseer todas esas cualidades de que has hablado. ¿Qué es lo que te hace suponerlo? Me conozco a mí mismo tan bien como puede conocerse cualquier hombre. Sé cuál es mi capacidad, pero también cuáles son mis limitaciones. Un dictador debe poseer una atracción mística. Ha de provocar en sus partidarios un frenesí religioso. Debe poseer una especie de magnetismo, de modo que el pueblo considere un privilegio poder encomendarle sus vidas. Han de sentir que bajo sus órdenes viven con mayor intensidad. Yo carezco de todo esto. Puedo conseguir que me teman, nunca que me amen. Recuerda lo que dijo Lincoln, puede engañarse a una parte del pueblo todo el tiempo, y a todo el pueblo un poco de tiempo, pero no puede engañarse a todo el pueblo todo el tiempo. Eso es, precisamente, lo que debe hacer un dictador, debe engañar a todo el pueblo todo el tiempo, y hay una sola manera de conseguirlo, engañándose a sí mismo. Ningún dictador posee un cerebro lúcido y lógico. Sabe conducir, posee suficiente energía, magnetismo y encanto, pero si se tienen en cuenta sus palabras y se las examina con todo cuidado, se verá que su inteligencia es mediocre. Puede desempeñar su papel porque lo interpreta instintivamente, pero cuando empieza a pensar se confunde. Yo tengo un cerebro muy firme, pero ninguna simpatía personal para poder llegar a ser un dictador. Conviene que el dictador exaltado al poder por el proletariado sea también un proletario. A las clases trabajadoras le será entonces muy fácil identificarse con él. De este modo le obedecerán con más gusto y con mayor celo. La técnica de las revoluciones se ha perfeccionado mucho. Reuniéndolas debidas condiciones, no es difícil que un grupo de hombres decididos se apodere del poder. Lo difícil es retenerlo. En todos sus aspectos la revolución rusa y las revoluciones italiana y alemana en menor escala, han demostrado que sólo hay un medio por el cual es posible la retención del poder, el terror. El obrero que alcanza la jefatura de un estado se ve expuesto a tentaciones que sólo un hombre muy fuerte puede resistir. Ha de ser una figura sobrehumana para que la adulación no trastorne su cabeza, y para que el lujo al que no está acostumbrado no debilite sus propósitos. El obrero es sentimental por naturaleza. Posee buen corazón, por lo tanto, puede llegar a sentir compasión. Cuando ha logrado sus propósitos, deja que las cosas sigan su curso. Perdona a sus enemigos y le sorprende que le asesten una puñalada en cuanto se ha vuelto. Necesita tener a su lado alguien que lo proteja, que por su nacimiento, por su educación, su preparación y su carácter sea indiferente a las trampas de la fama y sea también inmune a la influencia debilitante del éxito. Durante un rato, Simon había estado paseando nerviosamente por la habitación. Después de haber pronunciado estas palabras, se detuvo de pronto ante su amigo. Tenía un grotesco aspecto con la cara pálida y sin afeitar, el cabello despeinado y el batín semiabierto, por el que asomaban sus delgadas piernas. También, en un pasado no muy lejano, otros muchachos, tan pálidos, delgados y despeinados como Simon, con sus trajes raídos o sus blusas de estudiante, se habían paseado así por sus sórdidas habitaciones, hablando de sueños al parecer irrealizables. Pero el tiempo había transcurrido, y la oportunidad había hecho realidad los sueños. Luchando por el poder, a una costa de la sangre revertida, tenían en sus manos las vidas de millones de seres. ¿Has oído hablar alguna vez de Zerzhinsky? Charlie lo miró alarmado. Aquel era el nombre que había oído pronunciar a Lidia. Sí, y de una forma muy curiosa, por cierto. Era un caballero. Era hijo de una familia de terratenientes polacos. Desde el siglo XVII su familia había poseído en Polonia grandes territorios. Era muy culto, había estudiado mucho. Lenin y la vieja guardia efectuaron la revolución, pero si Zerzhinsky no hubiera existido, la revolución hubiese durado un año. Hubiera muerto aplastada. Zerzhinsky comprendió que la única forma de salvarla era el terror. Pidió que le fuera concedido el mando de toda la policía del país, y organizó la chaica. La convirtió en un instrumento de represión que funcionaba con la perfección de una máquina. No toleraba que el amor ni el odio entorpecieran su funcionamiento ni el cumplimiento de su deber. Su actividad era prodigiosa. Podía trabajar durante toda la noche estudiando los casos de las personas sospechosas. Dicen que logró penetrar tan agudamente en el corazón humano que a nadie le era posible ocultarle sus secretos. Inventó el sistema de rehenes, uno de los más efectivos descubrimientos de la revolución para mantener el orden. No firmó cientos, sino millares de sentencias de muerte. Las firmó con su puño y letra. Vivía con una sencillez espartana. Su fuerza residía en que nada quería para sí, y su propósito era servir a la revolución. Se convirtió en el hombre más poderoso de Rusia. El pueblo aplaudía y aclamaba a Lenin, pero su gobernante era Zerzhinsky. ¿Y ese es el puesto que deseas ocupar en el caso de que triunfe la revolución en Inglaterra? Creo que tengo condiciones para desempeñarlo. Charlie lo miró con su sonrisa infantil y bondadosa. Posiblemente le prestaría al país un gran servicio si te estrangulara ahora. Tú sabes que podría hacerlo. Sí, pero les tienes miedo a las consecuencias. No creo que me detuvieran. Nadie me ha visto entrar. Lidia es la última persona que sabe que he venido a verte. Ella no me descubriría. No me refería a esa clase de consecuencias. Pensaba en tu conciencia. No tienes un temperamento apropiado para eso, Charlie. Tú eres muy débil de carácter, querido. Creo que tienes razón. Charlie estuvo callado durante un momento. Tú has dicho que Zerzhinsky, dijo al cabo, no quería nada para sí. Pero tú quieres el poder. Solamente como medio. ¿Para hacer qué? Simon lo miró. A Charlie le pareció descubrir en sus ojos el brillo de la mirada de un loco. Para satisfacerme a mí mismo. Satisfacer mi instinto creador. Ejercitar la capacidad con que me ha dotado la naturaleza. Charlie no tuvo nada que decir. Miró su reloj y se levantó. Tengo que irme, dijo. No quiero volver a verte, Charlie. Como quieras. Me voy mañana. Quería decir nunca más. Charlie se desconcertó. Miró a su amigo fijamente. La mirada de Simon era enigmática e inflexible. ¿Por qué? Se ha acabado nuestra amistad. ¿Terminantemente? De una vez para siempre. ¿No te parece que es una lástima? No he sido mal amigo tuyo, Simon. Simon permaneció en silencio un instante no mayor del que pueda tardar una fruta madura en caer del árbol. Eres el único amigo que he tenido, dijo. Su voz había adquirido un tono agudo. Evidentemente sufría. Charlie, emocionado, retorciéndose las manos, dio impulsivamente unos pasos hacia él. ¿Por qué te empeñas en ser desgraciado, Simon? En los torturados ojos de su amigo brilló un resplandor de rabia. Cerró la mano y asestó un violento puñetazo en la barbilla de Charlie. Tan inesperado fue el golpe para este que se tambaleó, resbaló y cayó al suelo. Instantáneamente se levantó con furia y se lanzó contra Simon con el deseo de zurrarle, como ya había hecho en otras ocasiones cuando se le agotaba la paciencia. Simon continuaba tranquilo, con las manos en la espalda, como si estuviera dispuesto a recibir el castigo sin defenderse. En su rostro había aparecido tal expresión de sufrimiento y de pena que Charlie sintió que se disipaba instantáneamente su cólera. Se contuvo. Le dolía la barbilla. Sin embargo, contempló con una sonrisa a su amigo. Simon, eres un asno. Podías haberme hecho daño. Por favor, vete. Vete con esa maldita zorra. Estoy harto de ti. Márchate. Bien, ya me voy. Pero quiero hacerte antes un regalo que te traje para tu cumpleaños, que celebras el día 7. Y sacó de su bolsillo un reloj forrado de cuero. Tiene una pequeña anilla para que puedas colgarlo de la cadena del llavero. Lo dejó sobre la mesa. Simon no lo miró. Charlie, parpadeando, contempló su rostro. Esperó que dijera algo, pero Simon continuó en silencio. Entonces se dirigió a la puerta, la abrió y salió. Era ya de noche, pero el boulevard Montparnasse estaba magníficamente iluminado. Estaba próximo el Año Nuevo, y en el aire flotaba la sensación del día festivo. La calle estaba llena de gente, lo mismo que las pastelerías. Todo el mundo había dejado de trabajar. Charlie estaba deprimido. Sentía la misma angustia que experimenta una persona que ha ido a una fiesta, y por haberse comportado tontamente y sin habilidad a de marcharse con el convencimiento de haber causado una mala impresión. Fue para él un gran alivio regresar al dormitorio de su hotel. Lydia estaba sentada, cosiendo, al lado de la chimenea, y la atmósfera se había enrarecido un poco por el humo de los cigarrillos. El cuadro era agradable y producía la impresión de una escena doméstica. Le recordó un interior de Bouillard por su íntimo y suave encanto, pero al mismo tiempo le pareció que, por su conmovedora sencillez, lo había pintado utrillo. Lydia saludó a Charlie sonriendo tranquila y cariñosamente. —¿Qué tal estaba tu amigo? —Completamente loco. Encendió la pipa y se sentó en el suelo. Apoyó su espalda en el respaldo de la butaca de Lydia, y su proximidad le produjo un gran alivio. Le agradaba que ella no se sintiera dispuesta a hablar. Estaba preocupado con el recuerdo de las frases horribles que había dicho Simon. No podía olvidar su delgada figura, su cara pálida y ensombrecida con la barba de dos días. Estaba desnutrido y agotado por el exceso de trabajo. Lo veía pasearse con su viejo pijama, entregado a sus fantásticas ideas de cruel y despiadada perversidad. Pero por encima de todo ello, cuando surgía de pronto en sus pensamientos, recordaba al chiquillo de grandes ojos negros que parecía desear vehementemente un afecto y de quien, sin embargo, se alejaba todo el mundo. Imaginaba a aquel niño que había ido con él al circo ambulante durante unas vacaciones de Navidad, y al que había visto animarse con un placer extraordinario al presenciar el insólito espectáculo. Con aquel niño había salido en bicicleta o paseado largamente por el campo, y era tan alegre y entretenido que disfrutaba hablando y riendo con él, o jugando y haciendo travesuras. Parecía increíble que esa criatura se hubiese convertido en aquel hombre, cuyo recuerdo le angustiaba el corazón hasta producirle un intenso deseo de llorar. —Me gustaría saber cuál será el destino de Simon—dijo al fin. Sin darse cuenta había hablado en voz alta. Cuando Lydia habló a Charlie le pareció que ella había leído sus pensamientos. —No conozco la idiosincrasia inglesa—dijo—. Si tu amigo fuera ruso, diría que terminaría convirtiéndose en un agitador peligroso o que se suicidaría. Charlie se rió entre dientes. —Bien. Pero nosotros, los ingleses, poseemos un maravilloso poder para convertir nuestra avena silvestre en un magnífico alimento. Existen las mismas posibilidades de que termine como editor del Times. Charlie se levantó y se sentó en el sillón, que era el único asiento cómodo de la alcoba. Reflexionando, contemplaba a Lydia, que seguía cosiendo. Quería decirle algo, pero el solo hecho de pensarlo lo ponía un poco nervioso. Sin embargo, al día siguiente se alejaría de París y tal vez no tuviera otra oportunidad. La sospecha que Simon había deslizado en su ingenuo corazón le producía cierto resentimiento contra la joven. No tardaría en saber si ella lo había considerado un tonto. De ser así, cuando se separaran, se encogería de hombros y la olvidaría. Su conciencia estaría tranquila. Decidió, pues, aclarar el asunto allí mismo y en aquel preciso instante. Pero sintiendo vergüenza de manifestarle sus pensamientos, se propuso dar un rodeo para llegar al punto que le interesaba dilucidar. —Te he hablado alguna vez de mi tía abuela Marta—preguntó suavemente. —No. —Era la hija mayor de mi bisabuelo, una solterona fea, de pálido rostro. Nunca he visto en otro ser humano tantas arrugas como las que ella tenía. Era de baja estatura y muy delgada. Parecía, con sus labios apretados, que siempre estuviera desafiando a alguien. A mí me asustaba cuando era niño. Ella sentía una gran admiración por la reina Alejandra, y hasta el día en que murió se arregló el cabello, era una peluca del mismo modo que la soberana. Vestía siempre de negro, con faldas muy largas y corpiño muy ajustado, la golilla le llegaba hasta las orejas. Usaba también una pesada cadena de oro ceñida al cuello, con una cruz también de oro. Sus pulseras eran asimismo de oro. Era muy elegante. Continuó viviendo en la casa construida por el viejo Siebert Mason cuando empezó a ascender de categoría social. Nunca cambió de sitio el más pequeño objeto. Ir a su casa era volver al año 1870. Murió no hace mucho, muy vieja. Me dejó quinientas libras. Bien. Me hubiese gustado gastarlas, pero mi madre creyó más prudente que las tuviera ahorradas. Me dijo que a mí mismo me agradaría disponer de ellas cuando me casara para amueblar cómodamente mi nuevo hogar. No creo, sin embargo, que me case muy pronto, y realmente no necesito dinero. —¿Quieres que te dé doscientas libras de esa cantidad? Lidia, sin cesar de coser, había escuchado amablemente sus palabras. Sin más interés que el que reclama la cortesía, había oído una historia que no le interesaba en absoluto, pero entonces, dejando clavada la aguja en la tela que estaba cosiendo, le preguntó. —¿Para qué? —He pensado que podrían serte útiles. —No comprendo. No he hecho nada para que quieras darme doscientas libras. Charlie vaciló. Ella lo miraba con sus grandes ojos azules, con fijeza, como si tratara de profundizar en su corazón. Charlie volvió la cara. —Podrían serte útiles para ayudar a Robert. Sonrió vagamente. Ella comprendió. —Te ha dicho tu amigo que yo estaba en el Seral para ganar el dinero necesario para su evasión. —¿Por qué piensas eso? —Lidia sonrió con desdén. —Eres muy ingenuo, querido. Todos suponen lo mismo. ¿Crees que habría de tomarme el trabajo de desilusionarlos? ¿Crees que me comprenderían si les dijera la verdad? —No me hace falta tu dinero. No me sirve. Se enterneció su voz y añadió, eres muy amable al ofrecérmelo. Eres muy simpático, pero también un niño. ¿Te das cuenta de que me propones una acción ilegal que podría enviarte a la cárcel? —Oh, pero bueno. ¿No creíste lo que te dije el otro día? Estoy advirtiendo que resulta difícil averiguar lo que se puede creer en este mundo. Al fin y al cabo, yo no represento nada para ti. No había razón alguna para que me dijeras la verdad, si no querías decirla. No puede sorprenderte que yo haya hecho deducciones de lo que me han contado. Me basta con poder enviar a Robert dinero para comprar cigarrillos y algunos alimentos. —Lo que te dije era verdad. No quiero que se fuge. Pecó y debe expiar su pecado. No puedo soportar la idea de que vuelvas a aquel horrible lugar. Ahora te conozco un poco. Y pienso que es terrible que tú y tus compañeras llevéis aquella vida. ¿Piensas volver allí? —Ya te lo he dicho, tengo que expiar. Debo hacer por él lo que él no es capaz de hacer con sus propias fuerzas. Pero eso es una locura. Es enfermizo, es absurdo. Trato de entenderte aun cuando yo piense que es una gran equivocación, pero si tú crees en un Dios vengativo y cruel que exige tu sacrificio a modo de reparación por el mal que ha hecho Robert, bueno, puedo entenderte. Sin embargo, tú me has dicho que no crees en Dios. No se trata de razones sino de sentimientos y es imposible discutir sobre ellos. Por supuesto que es insensato, pero la sensatez no tiene nada que ver con eso. Yo no creo en el Dios de los cristianos que envió su hijo al mundo para salvar a la humanidad. ¡Eso es un mito! Pero, ¿por qué seguiría presente si no fuera la expresión de una intuición muy profunda sobre el ser humano? Yo no puedo expresar lo que yo creo porque es instintivo, y ¿cómo describir un instinto con palabras? Yo sé por instinto que el poder que nos domina, a los seres humanos, a los animales y a las cosas, es un poder oscuro y cruel, y que todos debemos pagar por él. Un poder que exige ojo por ojo y diente por diente, y al que debemos someternos a pesar de que nos retorzamos y angustiemos, porque ese poder somos nosotros mismos. Charlie hizo un vago gesto de desaliento. Era como estar tratando de hablar con alguien cuyo lenguaje no podía entender. ¿Hasta cuándo te quedarás en el ser ahí? No lo sé. Hasta el día en que haya terminado de pagar. Hasta que sienta en mi interior que Robert ha sido liberado, no de su prisión sino de su pecado. Yo trabajaba antes escribiendo direcciones en sobres. Me daban cientos y cientos de ellos. Imaginaba que nunca terminaría de escribirlas. Escribía y escribía interminablemente. Durante mucho tiempo me parecía que quedaban tantos por hacer como al principio. Después, de pronto, cuando menos lo esperaba, veía que había escrito el último. Era una sensación muy curiosa. —¿Y cuando su condena haya terminado, te reunirás con Robert? —Si él quiere. —Naturalmente querrá —dijo Charlie. Lidia lo miró con infinita tristeza. —No lo sé —murmuró—. ¿Por qué lo dudas? —Él te ama. Piensa en lo que tu amor puede representar para él. Tú sabes lo que aquellos hombres dijeron. Está contento. Está sacando el mayor partido de su situación. Naturalmente está obligado a proceder de aquella manera. Él es así. Me quiso mucho, ya lo sé, pero sé también que no es capaz de amar por mucho tiempo. Aunque no hubiese ocurrido nada, no hubiera podido conservarlo por mucho tiempo. Ya lo sabía. Cuando llegue el día de verlo, ¿qué esperanzas puedo tener de que me quiera todavía? Pero, ¿cómo, pensando de esa forma, te sacrificas por él? Es estúpido, ¿verdad? Él es por naturaleza cruel, egoísta, malo, y no tiene escrúpulos. Pero no me importa. No puedo respetarlo, nunca he creído en sus promesas, pero lo amo, lo amo con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis sentimientos y con todo lo que hay dentro de mí. Cambió el tono de su voz y empezó a bromear. Ahora que te he contado todo esto, puedes pensar que soy una mujer despreciable, que soy indigna de que te intereses por mí o me tengas alguna simpatía. Charlie se quedó pensativo. Confieso que no te comprendo, dijo por último. Pero, teniendo en cuenta el infierno en que vives no estoy muy seguro de preferir estar en tu lugar o en el de él. ¿Por qué? A decir verdad. Porque no puedo imaginar nada más horrible que amar con toda el alma a una persona sabiendo que es indigna de ese amor. Lidia lo miró pensativamente y sobre todo con sorpresa, pero permaneció callada. UN EXTRAÑO EN PARÍS. CAPÍTULO 10. AUDIO LIBRO EDITADO Y PUBLICADO POR AGUSTÍN RUIZ. CANAL. AGUSTÍN R. El tren que había de tomar Charlie salía al mediodía. Con gran sorpresa suya, Lidia le dijo que quería ir a despedirle. Se desayunaron tarde y prepararon las maletas. Antes de bajar a pagar la cuenta del hotel, Charlie contó el dinero que le quedaba. Aún le sobraba bastante. ¿Quieres hacerme un favor? le dijo a Lidia. ¿Qué favor? ¿Me permites que te dé algo con objeto de que lo guardes para casos de apuro? No quiero dinero tuyo, contestó ella sonriendo. Si te parece puedes darme mil francos para Eugenia. Será para ella una fortuna. De acuerdo. Primero fueron a la rue du Château d'Eau, donde ella vivía y dejaron su maleta a la portera. Inmediatamente el taxi se dirigió a la estación del norte. Recorrieron juntos el andén, y Charlie compró algunos periódicos ingleses. Luego buscó su asiento en el Pullman. Lidia, que había subido con el al vagón, lo contempló admirativamente. Esta es la primera vez en mi vida que piso un coche de primera clase, le dijo. Charlie se sorprendió. De pronto comprendió la realidad de la vida de ella. Carecía no solo de los lujos de los ricos, sino de las comodidades de la clase acomodada. Le apenaba pensar en la clase de vida que Lidia había llevado y que llevaría aún. En Inglaterra, viajó siempre en tercera, dijo Charlie disculpándose. Pero mi padre dice que de un país a otro se debe viajar como un caballero. Sí, eso produce una magnífica impresión en los nativos. Charlie se sonrojó y se echó a reír. Tienes una habilidad especial para hacerme creer que soy un perfecto tonto. Pasearon por el andén. Trataban de hallar un tema de conversación, pero no encontraron ninguno que valiera la pena. Charlie se preguntó si a ella se le ocurriría pensar que nunca volverían a verse. Era extraño recordar que durante cinco días habían permanecido juntos, sin separarse, y que al cabo de una hora sería como si no se hubiesen conocido nunca. El tren se disponía a partir, y Charlie tendió la mano a Lidia para despedirse. Ella cruzó los brazos sobre el pecho con su característica actitud. Así la había visto él, mientras dormía. Lidia levantó la cabeza y lo miró. Con gran asombro, Charlie vio que estaba llorando. La abrazó y por primera vez la besó en la boca. Lidia se separó de él y rápidamente desapareció en el andén. Charlie subió al vagón. Estaba muy inquieto. Una buena comida y media botella de Chevly le devolvieron por completo su serenidad habitual. Entonces encendió la pipa y comenzó a leer el Times. La lectura lo calmó un poco. Los caracteres en que estaba impreso el diario le proporcionaron una sensación de gran firmeza y le hicieron sentirse reconciliado con el carácter inglés. Miró las fotografías de los periódicos. El temperamento de Charlie era muy impresionable. Cuando llegó a Calais sintió un extraordinario deseo de echarse a llorar. Una vez a bordo pidió un whisky y, paseando por cubierta, contempló satisfecho las aguas que tradicionalmente Inglaterra ha dominado. El aspecto de los blancos riscos de Dover era imponente. Suspiró aliviado al pisar el suelo inglés. Experimentaba la sensación de haber estado fuera mucho tiempo. Le gustaba oír las voces de los mozos ingleses que transportaban las maletas, y sonrió recordando la amenazadora brusquedad de los aduaneros británicos, que trataban a la gente como si fuesen consumados criminales. Al cabo de dos horas se hallaría ya de regreso en su hogar. Recordó que su padre le decía siempre. Sólo hay una cosa que me gusta más que salir de Inglaterra, volver. Recordaba confusamente la vida que había llevado en París. Era como una de esas pesadillas que nos aturden al despertarnos sobresaltados, pero que se borran de nuestra imaginación a medida que avanza el día, hasta que luego sólo recordamos que hemos tenido un mal sueño. Se preguntaba si alguien lo estaría esperando. Sería muy agradable ver algún rostro conocido en el andén. Cuando salió de su vagón en la estación Victoria, la primera persona a quien vio fue a su madre. Ésta abrazó y besó a Charlie como si hubiera estado alejado meses enteros. Le dije a tu padre que ya que él había venido a despedirte, yo vendría a esperarte. También quiso venir Patsy, pero no la dejé. Yo quería estar sola contigo durante unos minutos. Qué maravilloso era sentirse querido con un sano cariño. Eres muy imprudente, mamá. Has cometido una tontería arriesgándote a pillar un tremendo resfriado en el andén en una noche tan fría. Caminaron cogidos del brazo hasta el coche. Luego se dirigieron a Porch este clóset. Leslie más o no oyó abrir la puerta de la calle y salió al vestíbulo. Patsy echó a correr escaleras abajo y se arrojó en brazos de Charlie. «Venid a mi despacho para tomar un whisky», dijo Leslie. «Estarás muerto de frío». Charlie sacó del bolsillo de su abrigo los dos frascos de perfume que había comprado en París para su madre y Patsy. Lidia los había elegido. «Los he pasado de contrabando», anunció con aire de triunfo. «Ahora oleréis acabaré», dijo Leslie Mason, resplandeciente de alegría. «A ti, papá, que he traído una corbata de charbit». «¿Es llamativa?» «Mucho». «Perfectamente». Estaban todos tan contentos de estar juntos que se echaron a reír. Leslie Mason sirvió el whisky e insistió en que también Venische tomara un poco para prevenirse contra el catarro. «¿Has tenido alguna aventura, Charlie?», preguntó Patsy. «Ninguna». «No digas mentiras». «Bueno. Luego nos lo contarás todo», dijo la señora Mason. «Ahora es mejor que te bañes y te vistas para la cena». «Está todo listo», anunció Patsy. «He puesto media botella de sales de baño». Lo trataban del mismo modo que si hubiese llegado del Polo Norte, después de un viaje sumamente peligroso. A Charlie le producía un gran placer. «Te gusta haber vuelto a casa, ¿verdad?», le preguntó su madre enternecida y amorosamente. «Mucho, mamá». Pero cuando Leslie entró a medio vestir en la habitación de su esposa, para charlar con ella unos minutos mientras se componía, Venische se volvió a él y mirándole con ansiedad le dijo. «Ha venido muy pálido, Leslie». «Sí, un poco pálido. Ya lo he advertido. Está muy demacrado». Me produjo esa impresión en cuanto le vi llegar. «Está pálido como un espectro. Dentro de un par de días estará bien. Supongo que se habrá divertido mucho. Tengo la sospecha de que ha ayudado a unas cuantas muchachas bonitas para que puedan atender sus gastos cuando lleguen a la edad madura». La señora Mason se había sentado frente a la mesita de su tocador. Estaba vestida con un kimono adornado con pieles blancas. Se pintaba cuidadosamente las cejas. De pronto, con el lápiz en la mano, se volvió. «¿Qué insinúas, Leslie? ¿No creerás que se ha complicado con algunas de esas horribles extranjeras? Déjate de tonterías, Venische. ¿Para qué crees que ha ido a París? Para ver algunas pinturas y a Simon. Bueno, en realidad, por ir a Francia. Charlie es un niño». «No seas tonta, Venische. Tiene ya veintitrés años. Supongo que no pretenderás convertirle en una anacoreta, ¿verdad?». «Lo que pienso es que los hombres son asquerosos». La señora Mason hablaba con voz entrecortada por la emoción. Leslie, al ver que se había irritado, puso cariñosamente sus manos en los hombros de ella. «Querida, ¿verdad que no te gustaría, que tu único hijo fuera un eunuco?». La señora Mason no sabía si reír o llorar. «No creo que me gustase», contestó, tratando de ocultar la risa. Media hora después, con una sensación de especial bienestar, Charlie se sentó a la mesa en traje de etiqueta y al lado de su padre, que se había puesto una americana de terciopelo. Su madre llevaba un traje de seda morado, y Patsy, muy pudorosa, vestía su traje de gasa de color de rosa. La plata de Georgia, los candelabros, los servilleteros de encaje que la señora Mason había comprado en Florencia, la cristalería… Todo era sencillamente maravilloso, pero más que nada familiar. Las paredes lucían unos cuantos cuadros de verdadero valor, y las dos doncellas, con sus limpios uniformes de color castaño, daban al ambiente una nota simpática. Se gozaba de una intensa sensación de tranquilidad. El mundo exterior estaba ya muy lejos, a una respetable distancia. La buena y sencilla cena se preparaba de modo que satisficiera el apetito, sin engordar. En la chimenea, una estufa eléctrica imitaba perfectamente los troncos encendidos. Leslie Mason estudió el menú. —Así pues, hemos matado el ternerito cebado para celebrar la vuelta del hijo pródigo, ¿no es así? —dijo mirando con picardía a su esposa. —¿Comiste bien en París, Charlie? —preguntó la señora Mason. —Muy bien. Pero no fui a ningún restaurante elegante. Comíamos, por lo general, en tabernas de barrio. —¿Quiénes? —Charlie vaciló un momento y se ruborizó. —Pues Simon y yo —dijo. Su respuesta ocultaba claramente la verdad, sin que dijera en realidad ninguna mentira. La señora Mason estaba segura de que su marido le dirigía una mirada significativa, pero se negó a prestarle atención. Continuó mirando a su hijo con gran ternura y cariño. —Charlie tuvo la suficiente intuición para darse cuenta de que su madre trataba de hallar en las profundidades de su alma algo que le permitiese descubrir los secretos que pudiera esconder. —¿Viste algunos cuadros? —le preguntó. —Fui al Louvre. Me gustaron mucho esta vez las telas de Chardin. —¿Te gustaron? —preguntó Leslie Mason. —A mí nunca me ha interesado Chardin. Siempre me pareció anodino. Sus ojos parpadearon ante la ocurrencia que añadiría a continuación. En la más absoluta confianza, te diré que prefiero Charvit a Chardin. Por lo menos, es moderno. —No se puede con tu padre —comentó la señora Mason, riendo con indulgencia—. Chardin fue un pintor muy esmerado, uno de los maestros de segunda fila del siglo XVIII. Desde luego, no fue ninguna lumbrera. En realidad, toda la familia deseaba mucho más contarle a Charlie lo que ellos habían hecho que escuchar sus relatos. La fiesta en casa del primo Wilfred había sido magnífica. Habían vuelto por la noche tan cansados, que todos se acostaron inmediatamente después de cenar. —Esto le daría una idea de cómo se habían divertido. —Patsy tuvo una propuesta de matrimonio —anunció Leslie. —Conmovedor, ¿verdad?—objetó Patsy. Desgraciadamente, el muchacho tenía solamente dieciséis años. Le contesté que aun cuando yo era una mujer muy mala, no había caído tan bajo como para robar a un bebé, sacándolo de la cuna. Lo besé castamente en la frente y le dije que sería para él una hermana. Patsy hablaba atolondradamente. Charlie la escuchaba riendo, y la señora Mason aprovechó aquella coyuntura para observarlo detenidamente. Su corazón experimentó una extraña sensación al pensar cuánto les habría gustado a aquellas mujeres de París. Imaginaba que había ido a una de esas casas terribles. Pensaba en el éxito que habría tenido, tan joven, tan lozano y simpático, al lado de los viejos gordos, talvos y libidinosos a que ellas estarían acostumbradas. Se preguntaba qué tipo de mujer le habría atraído. Estaba segura de que había sido joven y bonita. Se decía que los hombres sentían una gran atracción por las mujeres que tenían el tipo de su madre. Tenía la seguridad de que Charlie era un amante encantador. Sentía un gran orgullo por aquel hijo que, al fin y al cabo, ella había llevado en las entrañas. Querido hijo y tan pálido y cansado como estaba. La señora Mason tenía curiosos pensamientos, que no le hubiese gustado que nadie en el mundo conociera. Sentía un poco de tristeza y envidia. Sí, sentía envidia de las muchachas que habían dormido con él, pero al mismo tiempo sentía también un gran orgullo, sí, un gran orgullo porque era fuerte, hermoso y viril. Lesslie interrumpió las tonterías que estaba diciendo Patsy y los pensamientos a que se entregaba su esposa. ¿Le contamos nuestro gran secreto, Benische? Naturalmente. Pero ten cuidado, Charlie, tienes que saber guardarlo. Se trata de algo referente al primo Wilfred. Hay un exgobernador de la India a quien el partido quiere concederle un puesto seguro. Wilfred renuncia al suyo, y en agradecimiento se le concede un título nobiliario. ¿Qué te parece? Magnífico. Claro que él dice que esto no representa nada para él, pero lo cierto es que está muy contento. Tú comprenderás lo agradable que es para nosotros. Le confiere cierto prestigio. Si recuerdas cómo empezamos. Basta, Lesslie, dijo la señora Mason, observando a las doncellas. No tenemos que darle vueltas al asunto. Y cuando las dos muchachas hubieron salido del comedor, añadió, tu padre tiene la manía de contarle a todo el mundo sus orígenes. Realmente creo que ha llegado el día en que podemos olvidar el pasado. No está mal hacerlo cuando nos encontramos entre personas de nuestra misma clase. Incluso es elegante tener un antepasado jardinero y una abuela cocinera. Pero no hay necesidad de que lo sepa la servidumbre. Solo valdría para que creyeran que somos iguales a ellos. No estoy avergonzado de nada. Al fin y al cabo, las principales familias de Inglaterra empezaron tan humildemente como nosotros, y hemos recorrido el camino en menos de un siglo. La señora Mason y Patsy se levantaron de la mesa. Charlie y su padre se quedaron para tomar una copa de Oporto. Lesslie Mason contó a su hijo las discusiones que habían tenido acerca del título asignado al primo Wilfred. No era tan fácil como parecía encontrar un título que reuniera estas tres cualidades. Que no perteneciera a otra persona, que tuviera relación con el interesado y que fuera eufónico. Será mejor que nos reunamos con las damas, dijo Lesslie cuando agotó el tema. Supongo que tu madre querrá jugar una partida de bridge antes de acostarnos. Cuando se hallaban ante la puerta, a punto de salir, Lesslie apoyó sus manos en los hombros de su hijo. Estás demacrado, muchacho. Supongo que te habrás divertido un poco en París. Bien, eres joven y es natural. De pronto se sintió algo confuso y continuó. De todos modos, a mí no me importa. Opino que hay ciertas cosas que un padre no debe discutir con su hijo. Pero en las mejores familias pueden ocurrir ciertos contratiempos. Bueno, lo que quería decirte es que si tuviste algún problema no vaciles en ir a ver al médico. El viejo Sinnery te recibió cuando llegaste a este mundo. Por lo tanto, no tienes que avergonzarte ante él. Es la discreción personificada y te curará enseguida. Se pagará la cuenta y no se te preguntará una palabra. No hablemos más del asunto. Ahora, vamos a ver a tu madre. Charly enrojeció al comprender lo que había querido decir su padre. Se dio cuenta de que debía haberle dicho algo, pero no se le ocurrió nada. Supongo que no has tocado nada desde que te fuiste. Toqué una tarde en el piano del hotel. Pero era un instrumento inservible. Se sentó y tocó de nuevo la pieza de Scriabin que a Lidia le había parecido que interpretaba tan mal. Al comenzar, se acordó de pronto del sótano mal ventilado y lleno de humo a donde ella lo había llevado. Recordó a los toscos individuos con quienes había hecho amistad y a la rusa delgada, de cara de gitana y enormes ojos negros, que había cantado unas canciones desgarradas y salvajes con trágico abandono. Mientras tocaba, le pareció oír su voz ronca, dura y, a pesar de todo, intensamente conmovedora. Leslie Masson tenía muy buen oído musical. Interpretas esa música de forma distinta que antes, le dijo cuando Charly se levantó del piano. No creo. Tal vez sí. Sí, produce otra sensación. Le has infundido una vibración de mucho efecto. Me gustaba más como la tocabas antes, Charly. La has interpretado ahora de una forma un poco truculenta, dijo la señora Masson. Comenzaron a jugar al bridge. Volvemos a los viejos tiempos, comentó Leslie. Desde que te fuiste, no habíamos vuelto a jugar en familia al bridge. Leslie Masson sustentaba la teoría de que puede conocerse el carácter de la gente según la forma de jugar al bridge. Y como él se creía decidido, generoso y despreocupado, no teniendo buen juego, doblaba la subasta temerariamente. Consideraba contrario al carácter inglés que la gente se valiera de subterfugios y artificios. La señora Masson jugaba ateniéndose exclusivamente a las reglas de Kalbertsen. Prolijamente contaba los puntos antes de decidirse a pedir. No se arriesgaba nunca. La única persona de la familia que, por extraño capricho de la naturaleza, tenía aptitudes para el bridge era Patsy. Jugaba con valentía e inteligencia. Parecía conocer por intuición dónde estaban colocadas las cartas. No ocultaba su desdén ante la manera de jugar de sus padres, y en la mesa de juego dominaba siempre. Aquella noche el juego se desarrolló como de costumbre. Comenzó a jugar Leslie y Patsy dobló su apuesta, Leslie volvió a doblar y a pesar de contar con el triunfo perdió mil cuatrocientos. La señora Masson, con muchas figuras en la mano, no quiso escuchar el insistente pedido de su pareja de un slam. Charlie jugaba con indiferencia, sin prestar atención a las cartas. ¿Por qué no me serviste un diamante tonto? exclamó Patsy. ¿Por qué había de hacerlo? ¿No has visto que he jugado un nueve y después un seis? No me había fijado. Dios mío, que esté condenada toda mi vida a jugar con gente que no sabe distinguir el as de picas de la pata de un banco. No había más que una baza de diferencia. Una baza. Dices una baza. Una baza puede cambiar todo el juego. Ninguno prestaba el más pequeño interés a su indignación. Se reían. Patsy, considerando los vencidos, se reía con ellos. Leslie sumaba cuidadosamente los puntos y los apuntaba en una libreta. Jugaban a penique el ciento, imaginando que era una libra, pues así era más emocionante el juego. Algunas veces, cuando Leslie parecía que perdía unas mil quinientas libras, decía con aparente seriedad que si las cosas seguían de aquel modo tendría que suprimir el coche e ir a pie hasta la oficina. El reloj dio las doce y todos se despidieron para ir a acostarse. En cuanto se encontró en su habitación, cómoda y caliente, Charlie empezó a desnudarse, pero de pronto se sintió muy cansado y se sentó en un sillón. Se le ocurrió que deseaba fumar una pipa antes de acostarse. La noche que acababa de terminar era como muchas otras que él había disfrutado, pero nunca le había parecido ninguna tan íntima y agradable como aquella. Todo era agradablemente familiar, cada cosa era realmente como él la había deseado, nada podía ser más estable ni más duradero y seguro. Sin embargo, no acertaba a comprender por qué se hallaba bajo la impresión de una sugestiva idea, nada era real, todo era simple apariencia. A esa hora, Lidia, con las cejas y los ojos pintados, estaría bailando con sus pantalones turcos y su turbante azul en el serail, o yacería desnuda y humillada, cruelmente exultante en su humillación, en los brazos de algún hombre aborrecible. A esa hora, Simon, habiendo terminado su trabajo en la oficina, caminaría por las calles desiertas de la orilla izquierda del Sena, dándole vueltas a su mente enfermiza y torturada con sus monstruosos proyectos. A esa hora, Alexei y Eugenia, a quienes no había visto jamás, pero a quienes, a través de las palabras de Lidia, le parecía conocer tan bien como para reconocerlos en cuanto los viera, estarían reunidos. Alexei, borracho, prorumpiría en invectivas, lloraría con tristeza, protestando por la depravación de su hijo Pablo, Eugenia, cosiendo incesantemente para poder vivir, lloraría mansamente porque la vida es tan cruel. A esa hora, los dos expresidiarios, con su mirada penetrante y extraviada, sentados ante un vaso de cerveza cada uno en el oscuro sótano, escondidos entre la muchedumbre de aquel ambiente lleno de humo, se sentirían libres por un momento de aquel temor de que alguien los vigilaba sin cesar. A esa hora, Robert Berger, muy lejos, en la costa sudamericana, con su traje rayado de prisionero y con el horrible sombrero de paja sobre su cabeza rapada, yendo al hospital con algún recado, contemplaría el mar y calculando sus posibilidades de evadirse, pensaría por un momento y con tolerante cariño en Lidia. Y esta pesadilla, de la cual creía haber despertado felizmente, tenía una realidad tan viva y tan horrenda que hacía ilusorio todo lo demás. Era absurdo e irracional, pero todo aquello parecía poseer tanto poder, tan misteriosa significación, que la vida que llevaba al lado de los tres, su padre, su madre y su hermana, tan cercanos a su corazón. Y la vida decente aunque aburrida de las gentes sencillas, en medio de las cuales algún ciego azar le había señalado un lugar seguro y agradable. Esas vidas eran sólo un teatro de sombras chinescas. Patsy le había preguntado si había tenido en París alguna aventura. Él había dicho la verdad al contestarle que no. Lo cierto es que no había hecho nada. Su padre pensaba que había vivido una verdadera juerga y temía que hubiese contraído alguna enfermedad venérea, y él ni siquiera había poseído a una mujer. Lo único que le había ocurrido, le resultaba curioso pensarlo y no sabía muy bien qué hacer al respecto, era que el mundo se le había venido abajo. Fin